El siguiente programa es familiar, apto para todo público. No contiene escenas de sexo o violencia, contiene lengua de señas. El siguiente programa es familiar, apto para todo público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Medellín florecer es alegría. Bienvenidos a esta transmisión del desfile de silleteros versión número 66. 66 años llevando de las carreteras a las calles esta tradición de más de 200 años. Y precisamente para hablar un poco sobre esa historia nos acompaña hoy Carlos Orozco, experto en patrimonio. Carlos, te saludo. Bienvenido a este día tan especial para todos los paisas y por supuesto para todos los colombianos. Muchas gracias Daniela y a Telemedellín por ofrecernos este espacio. Saludo a Álvaro también Narváez, secretario de Cultura. Y nada mejor que engalanar esta fiesta, ¿cierto? Con un poquito de contexto patrimonial para saber que esto es una cosa que nos involucra a todos los paisas. Bueno, usted ya lo saludó, pero sí tenemos aquí para comenzar esta transmisión al secretario de Cultura del Distrito de Medellín de Ciencia, Tecnología e Innovación, Álvaro Narváez, con todas esas novedades de este día que está lleno de alegría y felicidad. No, estoy feliz. Todo funcionando en orden, el clima adecuado porque tampoco está haciendo tanto sol como hemos tenido en estos días. Entonces eso también mantiene las silletas bien, a los silleteros en buenas condiciones. Ya todo listo en este punto cero, ya los jurados empezaron a hacer su primer recorrido visual, ya todo ordenado para salir. Todo listo, la gente ya está llegando a la vila de la vida. Yo creo que muy contentos por este desfile de hoy, que sin duda hemos venido trabajando durante todo este año con la corporación de silleteros, que arrancamos hace ya casi un mes con el desfile de silleteritos. Entonces, no, muy contentos. Bueno, secretario, usted lo dice, hoy es un día lleno de felicidad y se ve reflejado en los rostros de los silleteros que desde temprano han llegado aquí con sus silletas, con sus familiares. Y precisamente este año tenemos diferentes novedades, actualidades. Un poco para que le contemos a la gente qué va a haber de diferente en este desfile. Bueno, vamos a tener 524 silleteros y silleteras, cuatro cupos nuevos, casi nunca se hacen cupos nuevos, entonces este año hay cuatro nuevos desfilantes, dos mujeres y dos hombres. Vamos a tener además en los previos, vamos a tener el desfile de chivas y flores que saldrá en pocas horas para que también la gente que vaya llegando al lado y lado de la vila pues lo disfrute. Y vamos a tener un acompañamiento de más de ocho comparsas, viene una banda invitada, Cazambejo de Aruba y todos esos ensambles artísticos que van a acompañar el desfile. Además que este año les voy a contar un chisme, este año hay más silletas en calidad de concursantes, es decir, ya superamos lo que normalmente tenemos como porcentaje de silletas que concursan, entonces este año vamos a estar ahí. Hemos tenido un ejercicio de bienestar con los silleteros muy importante, mejorando cada vez más la atención para ellos. Oiga, es emocionante, Carlos, ver que aquí ya la gente desde temprano han estado ahí ocupando el primer puesto porque esta es una fiesta para la gente, para que el pueblo se lo disfrute y así lo hemos visto durante todos estos días porque lleno total en cada uno de los eventos que se realizaron en el marco de la Feria de las Flores. Oiga, Carlos, precisamente había mencionado un poco entonces el secretario que hay nuevos cupos, más silletas concursando y digamos que también es rendirle un homenaje a ese patrimonio nuestro. Sí, claro, y uno de los elementos más clave de los silleteros es su capacidad creativa e interpretativa a partir de la flor, ¿cierto? Entonces también el hecho de que se le amplíen cupos, también la posibilidad de darle nueva oportunidad a esos nuevos creadores, artistas, campesinos o de raíz campesina, entonces es una gran oportunidad para todos esos silleteros. Secretario, un gran trabajo que se ha realizado también desde el distrito que es dignificar, rendirle un tributo, llevar a todo lo alto a los silleteros y precisamente durante todos estos años los hemos visto ir y viajar a todos los rincones del mundo llevando nuestro patrimonio. Ahorita, Carlos, cuando llegamos decía, oye, es que las flores despiertan una cosa tan bonito, uno no ve una flor llena de color y uno le da como emoción y hemos llevado esa belleza de nuestra ruralidad a recorrer el mundo. Yo creo que nosotros somos privilegiados de tener flores. Hablábamos ayer con uno de los jurados, Andrés Pajón, que ha hecho diseños a partir de nuestra identidad colombiana, nuestras identidades colombianas. Decía que la gente no entendía por qué nosotros usábamos tanta... A nosotros nos abunda el color, la diversidad de flores, por eso esta feria es tan bonita y por eso tiene esa cantidad de flores, porque nosotros somos ricos y privilegiados en este territorio antioqueño de tener unas diversidades e incluso esas flores exóticas que han traído. Como dicen las mamás y las abuelas, incluso aprovecho para saludar a mi mamá, que está por allá viéndonos. Aquí pegan las flores, pegan las cosas que traemos para sembrar. Entonces yo creo que somos una tierra muy próspera y muy exuberante. Bueno, vemos entonces que normalmente tenemos un desfile que siempre va muy organizado según, digamos, unas categorías. También hace parte un poco de la historia del tributo que se le rinde, digamos, a las raíces que tenemos de los silleteros y a esa ruralidad nuestra, a nuestro hermoso Santa Elena y a cada uno también de los corregimientos, Carlos. Sí, claro. Pues digamos que una de las cosas interesantes de la manifestación cultural silletera es que es un patrimonio integral. Tiene asuntos materiales que lo vemos en el cajón, en los cargadores y en las mismas flores, pero todo lo inmaterial, que son todos los conocimientos que tienen estas personas para saber armar o decorar estas flores, ¿cierto? Saber amarrar, saber cargar, eso es la inmaterialidad. Pero ellos viven en un entorno natural que es un paisaje cultural bien complejo, pues porque tiene cualidades naturales, hídricas, de bosque, de plantillos, pero también con ocupaciones tempranas. Eso tuvo ocupamiento indígena, entonces también hay vestigios de caminos prehispánicos indígenas. Entonces digamos que eso también ha sido como la posibilidad de que ese cargador haya evolucionado en el tiempo y hoy termine siendo una demostración folclórica en un harto festivo que también simula eso, una marcha, un desfile, ¿cierto? Un recorrido. Y es que precisamente desde el distrito y la gestión desde la Secretaría es convertir a los silleteros en ese patrimonio material, llevarlos, digamos, a diferentes escenarios que antes no habían estado. Secretario, conozco un poco de esa gestión, pero ¿qué tal si le contamos a los televidentes de lo que se ha realizado? Sí, miren, nosotros hemos logrado hacer un programa dentro del patrimonio material, que es poder hacer que los silleteros viajen por el mundo. Los silleteros Abrazan el Mundo ha sido una estrategia que se ha creado en esta administración desde la Secretaría de Cultura para que los silleteros vayan a diferentes festivales en el mundo. Son más de 14 países que los silleteros en este año, desde agosto del año pasado hasta hoy, han recorrido, son más de 50 silleteros viajando por el mundo. Y la gente dice, no, los silleteros siempre han viajado. Tuvimos una historia de una silletera que viajó a Colima, que fue ganadora en el 2016 y nunca había viajado porque no estaba ese programa tan establecido. Hoy nosotros queremos dejar que Silleteros por el Mundo se convierta en Medellín Flores en el Mundo, que es nuestra marca ciudad y que es llevar a ese ganador absoluto, pero a los otros ganadores también a reconocer. Y eso también, ¿qué está generando? Más compromiso de los silleteros en mejorar también su producto creativo, en ser más cuidadoso con esto, porque va a empezar a poner retos, es decir, van a querer viajar más, van a querer participar más de todos estos encuentros. Y eso estoy hablando de los internacionales, pero a nivel nacional también hemos hecho recorridos. Por primera vez llevamos a una posesión presidencial más de 34 silletas hace un año exactamente, y eso fue muy emocionante porque era ver nuestro patrimonio en la capital, en Bogotá, en una muestra y en una calle de honor para eso. Entonces yo creo que esa es la apuesta que también tenemos, es internacionalizar más a nuestros silleteros. Cuando uno lleva la cultura de uno al mundo, el mundo empieza a reconocerlo por unas diversidades que no son las que están solamente en las noticias diarias, sino esa muestra cultural. Bueno, y es que precisamente ahorita en el preámbulo, viendo a los silleteros alistarse para esta emoción que genera cada uno de esas silletas y de este momento lo que significa el destile de silleteros, hablábamos, Carlos, sobre cómo se visten, cómo se organizan, y que precisamente es declarado patrimonio, porque usted hablaba de unos elementos claves de lo que es toda la esencia de los campesinos, de su trabajo hecho a mano, de que son unos artesanos absolutamente espectaculares e impecables. Sí, digamos que desde 1957 que empieza el desfile, pues digamos que esa participación en este marco ha hecho grandilocuente esta manifestación en 66 años, ¿cierto? Pero tenerla como patrimonio implica un proceso un poco más calmado, más analítico, más estudioso. Incluso en el 2013 ellos tienen una primera declaratoria, que es el desfile de Sisseteros de Santa Elena y el desfile, pero era simplemente como declarar como un mueble, como un artículo importante, sin mayor trascendencia. Es en el 2009 en adelante que hay unos cambios en las políticas de patrimonio cultural en Colombia, donde hay una posibilidad de hacer un instrumento de gestión que se llama Plan Especial de Salvaguardia. Y esto es bueno decirlo porque en Antioquia la única manifestación que se ha interesado en, digamos, formular o adelantar un proceso de esto, aprovechando como la capacidad instalada que tienen con sus organizaciones, ha sido la de los silleteros a través de sus incorporaciones. Y esto fue un proceso que duró tres años, entre el 2011 y el 2014. Obviamente la Alcaldía de Medellín aportó y patrocinó mucho en este proceso, pero hubo un trabajo muy desde la academia con la Universidad de Antioquia, el Instituto de Estudios Regionales INER, y fue un trabajo donde es todo el pienso. O sea, hoy tenemos un plan especial de salvaguardia de la cultura sissetera y casi que todo es elaborado con las mismas preocupaciones que tenía la comunidad. Se hicieron muchos trabajos o ejercicios de conversación, de entrevistas, de armar árboles de problemas, de escribir cuáles eran como los elementos claves de la manifestación y de eso ponerlos en riesgo. Obviamente es como la idea de ese plan que es un instrumento de gestión. Si hay algunas cosas que están débiles o frágiles, hay que mejorar en ellas. ¿Qué es lo más importante en estos momentos para los silleteros? Que tienen un desfile, un escenario de exhibición año a año que va a permitir que esto se sostenga por muchas décadas como una muestra de la región. Y otra cosa importante es que el silletero como que reúne una cantidad de elementos de los paisas, de los antioqueños, del andiariego, colonizador, ¿cierto? No solamente con su atuendo, como decía, sino también con ese asunto de emigrar, de abrir selvas, de construir casas, de levantar una familia y de tener un sustento económico a partir de lo que cultiva. Es el mejor resumen de lo que identifica un paisa en este momento. Este es uno de los días más importantes para los paisas, porque debemos desfilar nuestra tradición, nuestras memorias. Hoy les rendimos homenajes, los aplaudimos y los celebramos porque ellos son la representación de lo que somos y nuestra esencia. Y precisamente, si hay algo más del pueblo, pues son los silleteros. Y precisamente es esa gran apuesta este año, señor secretario, de esta feria que creo que la gente lo aceptó como es, la fiesta y la feria de ellos, una feria para disfrutar, salir y acogerla. Y precisamente hoy, desde temprano, estamos viendo a la gente llegar hasta el desfile de los silleteros de la fiesta de la gente. Sí, así es. Hemos venido durante estos diez días llevando nuestro patrimonio porque no solamente ha sido la fiesta artística, sino que en cada uno de esos lugares estuvimos silleteros y silleteras hablando de nuestro patrimonio en todos los corregimientos, en los barrios y comunas, en un trabajo muy articulado con los líderes culturales, con las juntas de acción comunal, con las juntas administradoras locales, para que estos recursos también de presupuesto participativo empezaran a pensarse también en la importancia de conectarse con la feria de flores y así hacer un trabajo conjunto entre la administración, los líderes, las lideresas. Y por eso darles un agradecimiento a todos y cada una de ellas que hicieron parte de la feria, que se conectaron con la feria y que volvimos a llevar una feria de una manera muy fuerte y poderosa a muchos barrios y comunas. Miren, lo que pasó en San Sebastián de Palmitas, que es uno de los corregimientos quizás más conservados en la historia y en la ruralidad, que tiene todavía bosques primarios, que todavía tiene campesinos que hacen arriería, trapiches. Ha sido muy bonito porque es llevar artistas y conectarse con la ciudad, un corregimiento que está lejos de Medellín, porque para llegar a San Sebastián de Palmitas pues hay que irse por el túnel o irse por la vía antigua al mar. Entonces yo creo que eso son las cosas que ha dejado esta feria de flores y que está dejando. Poder que la gente entre y venga aquí a la avenida del río sin tener que buscar una boleta, sino simplemente llegar y decirles a todos y aprovechar esto para que se vengan los que no se han programado y se hagan aquí al lado y lado del río, para disfrutar de una manera libre y tranquila la feria de las flores y este desfile de silleteros. Bueno, Carlos, ¿cuál es su flor favorita? Uy, mi flor favorita, la gelbera. Bueno, secretario, ahorita escuché que ya se le estaba cortando la voz porque lo conozco muy bien que estos días llenos de emociones, yo sé que ahorita va a llorar de cuenta de los silleteros saludando a su mamá. ¿Qué es lo mejor que le deja esta feria? Yo creo que el cariño de la gente. Eso es lo que va a quedar en la memoria. Mire, uno se conmueve porque además el cariño de los silleteros con nosotros hoy, con esta secretaría, con ese esfuerzo que hemos hecho. Yo con Carlos me he hecho unas aventuras al ministerio, hemos estado ahí trabajando para que este patrimonio sea patrimonio inmaterial de la humanidad y yo creo que lo que le vamos a dejar a Medellín es una reflexión sobre cuidar el patrimonio, más que la fiesta, es eso. Y yo creo que los silleteros y las silleteras hoy están agradeciendo eso, lo que les entregamos. Bueno, secretario, yo lo voy a dejar para que usted vaya a disfrutar con los silleteros. Nosotros vamos a seguir disfrutando, emocionándonos, riéndonos, llorando y celebrando a nuestros silleteros. Estamos listos para disfrutar de esta versión número 66 de Desfile de Silleteros. Si usted está en casita, puede aún, está a tiempo, salir a las calles para disfrutar, deleitarse y aplaudir nuestra tradición desfilando por las calles. Por eso aquí les tenemos un pequeño recuento de dónde puede ir a ver este desfile y cuál es este recorrido preparado para esta versión. Ahí vemos entonces que sale por el puente de Guayaquil, llegará hasta el costado del puente de Guayaquil por toda la autopista y se dirige entonces a Parques del Río. Luego haría un retorno por la avenida San Juan, donde tomaría entonces esta de la carrera 53 y nuevamente regresaría entonces para llegar a ese destino final, que es entonces Plaza Mayor, donde estarán durante 10 días ahí las silletas, esas silletas que nos van a llenar de emociones, de alegría, esas silletas ganadoras, y donde vamos a poder llegar allí a disfrutar todavía de esta fiesta de color y de flores que durante 10 días se apoderó de nuestra ciudad, que nos puso a reír, porque en Medellín aquí todo florece y florecer es alegría. Carlos, mire, usted mencionaba algo muy importante ahorita y es este patrimonio, porque hoy este desfile que es el desfile de los paisas, que se ha internacionalizado porque no es una fiesta nuestra, sino del país entero, incluso del mundo. Comenzó hace 66 años este desfile, pero es una tradición de 200 años, una tradición que nació entre los quehaceres de los campesinos antioqueños, de esas tradiciones de la ruralidad. Recordemos que Medellín hoy es más rural que lo que tenemos, digamos, de esa zona urbana, y por eso nos tenemos que sentir también orgullosos. Sí, pues yo creo que lo más importante es a la audiencia y a todos los televidentes como esa definición clave que dice la UNESCO del patrimonio cultural, que es la herencia cultural de una comunidad que todavía está vigente o viva en la actualidad y que se transmite a las generaciones actuales e incluso futuras. Digamos que esa es la clave para entender el patrimonio cultural y en el caso de lo inmaterial, que es un concepto un poco más novedoso, estamos hablando de las últimas dos décadas, que se viene conceptualizando este patrimonio inmaterial, ya tiene que ver con prácticas culturales, también con objetos, artefactos y espacios culturales, pero son esos elementos que le han sentido pertenencia y identidad. Entonces, como con esas nociones, digamos que definir ya o referirnos a la cultura silletera no nos podemos referir al desfile o al silletero o a la silleta por separado. Hablamos de una manifestación cultural silletera que, como tú bien lo dices, tiene sus raíces en el siglo XIX. Esto obviamente apenas se vino a descubrir con el avance de las investigaciones que se dan luego de la declaratoria. La declaratoria de la manifestación cultural silletera precisamente es desde el 2015, o sea que son dos años, perdón, ocho años, y la definición para entender ese universo silletero es que es una manifestación de familias campesinas, eso es un elemento clave, familias campesinas que han ocupado el altiplano de Santa Elena desde por lo menos el siglo XIX, que se han dedicado a la comercialización de sus cosechas con los centros urbanos de Guarnes, Río Negro, Medellín y Envigado, sobre todo Medellín. Y esa, digamos que esa tradición se ha nutrido de otros conocimientos, aparte de los saberes agrícolas del cultivo, pues lo más reciente fue, ah bueno, y los aprovechamientos de los recursos del bosque, la floricultura, ya luego eso va avanzando es a la especialidad de hacer decoraciones con flores, artesanías con flores, e incluso las silletas, que la exhibición de las silletas es como lo más reciente o lo más nuevo de esta manifestación, que se va un poco transformando en el tiempo sin perder sus valores esenciales, con el campo, la agricultura y el transporte de unos artículos del campo para comercializar en los centros urbanos. Bueno, ahí teníamos un poco de la historia, pero si hago algo amarcado en la historia de estos 66 años del desfile de silleteros es ir la noche anterior a vivir esas emociones, porque son las emociones de ver la elaboración de las silletas, ver a cada una de las familias trabajando y cómo se vuelven una sola, pero además, como este legado, mira, hay un trabajo muy grande en nuestro país para que los jóvenes se enamoren del campo y sigan trabajando la tierra y cómo los silleteros han logrado eso y es lograr que los niños y los jóvenes se enamoren del legado silletero y que quieran estar ahí y que se sientan orgullosos de venir a este desfile. Acompañamos en la noche silletera a Jacobo y a su abuelo para vivir un poco esas emociones, de esas alegrías de la elaboración de sus silletas. Luis, me llamo Luis Alberto Rondaño, a Teor Tuva, soy, vivo en el corredimiento de Santa Elena, vereda del cerro. Pues al fin y al cabo las silletas toda la vida se hicieron porque con las silletas aquí se sacaban los enfermos, las señoras que iban a tener familia en las silletas, por largos trayetos. Tal vez hasta a pie a pie por la, llamamos, la cuesta. Llegamos a la toma, había un señor que tenía una tiendecita, vendía carbón, entonces esto es que bajaba y aquí con carbón que lo vendían a ese señor. Y nosotros mercábamos ahí y de la cuesta arriba. Ese era el llegado de nosotros. Tomar tinto, hay un de ese señor, porque él la vía muy temprano, él la abría a las 1 de la mañana. ¿Por qué bajamos todos los de Santa Elena? Corazoncito, besar, mirar. Hola mi amor, ya nos vamos a despertar. En este momento Jacobo, pues para mí ha sido la vida. Yo con él, su proportado, yo su proportado, él me dice, y él me quiere demasiado, él me quiere demasiado. Me gusta mucho él como hace la silleta, como siembra sus fresas allá arriba. me gusta también mucho esta tradición. Yo hablo con él diario, él vive aquí en Santa Elena, pero yo hablo con él diario, diario, diario. El abuelo, el de ayer, abuelo, vamos a cargar guilleta juntos, vamos a cargar guilleta juntos, porque él ya cargó aquí en el desfile de Rantelén. O sea, que lo abraza porque es muy valiente cargando esa silleta tan pesada, en ese desfile tan largo. Yo le voy a decir una cosa. En este momento, no me ha pasado pionero por lo siguiente, porque yo a Jacobo, tal vez tenía como cinco años, a él le ha gustado el legado de ese billetero. Entonces, por eso no me he retirado de los billeteros, porque yo pues ya en la edad mía, ya uno le queda pesadita a la billeta. A mi abuelo quisiera tener mi corazón, porque es muy bonito, muy amable y es muy grande. Que lo adoro, que lo adoro, que es muy valiente, que lo admiro, porque él carga una silleta muy grande. Yo creo que a mí, el día que me retiro de los billeteros, me da una nostalgia miedosa. Creo que yo no sé cuántos días voy a llorar, voy a ver cómo se dice. Pero lo lindo de la vida, es que le voy a dar un legado lindo a Jacobo. Gracias a quien me ayudó a hacer la silleta. Y siempre me acompañó. Inevitable no llorar con esas historias, con Jacobo lleno de orgullo y de emoción, de decirle al abuelo, oiga, usted es un berraco, por caminar tanto, con esa silleta tan pesada, ahí a su espalda, y un niño emocionado también, de hoy salir a recorrer, hacer ese mismo recorrido, y es ese legado, de verdad, como enseña uno con el ejemplo. Ahí vamos juntos, a recorrer las calles de la ciudad, y como lo mencionábamos, un poco de los inicios, escuchábamos al silletero que nos decía, es que la silleta, lo ha sido todo aquí. Y es como el boyso para nosotros, para ellos, ahí cargaban ellos todo en sus historias, y cuando hablábamos de la silleta, hablamos de esa base de madera, en la que ellos convierten luego, con su manejo artístico, en lo que vemos hoy, en las silletas de las flores. Claro, sí, 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 ahorita, y lo que van a ver los televidentes, las mismas silletas hablan, y transmiten esas emociones, el poder de la flor también, es muy difícil no entender la manifestación cultural silletera, sin tener el elemento de la oralidad, y ahorita que hablabas de la noche previa, muy importante ir el día anterior en la noche, para ver en el calor de la elaboración de las silletas, cómo ellos relatan toda una historia familiar, alrededor de esto, porque allí afloran, como digamos, todos los valores patrimoniales que esto tiene, esto es transmisión oral, así lo aprendieron eso, así lo aprendió don Jacobo seguramente, de sus abuelos, y así se lo está enseñando a su nieto, esa transmisión es clave, sobre todo en esos campesinos, que en alguna época, en esa época no estudiaban, sino una primaria de primero y segundo, saber leer y escribir, pero todo lo de ellos eran la huerta, entonces, cuando ellos empiezan a reconstruir esas historias, que las tenemos en raíces, culturas y seteras, ellos hablan como bajaban a la ciudad, desde la una de la mañana, acompañando al papá o a la mamá, los niños, en ese tránsito, y ahí era parte del trabajo de su vida diaria, ese oficio de cargar, ahí ya cuando empezamos a entender y hablar, y a documentar esta manifestación, que eso es un principio de salvaguardia, para poder darle una sostenibilidad, a este patrimonio cultural y material, hay que investigarlo, hay que documentarlo, hay que entenderlo, y en un proyecto que tenemos en la unidad de memoria y patrimonio, de la alcaldía de Medellín, pues nos hemos preocupado, dándole como sentido al plan especial de salvaguardia, en construir un archivo oral, o un repositorio digital, que se llama Raíces, Culturas y Yetera, entonces todo este tipo de relatos, como el que acabamos de ver, ya los tenemos en esa página, y lo que quiero poner ahí en valor, es que nos empiezan a hablar de otros oficios ancestrales, antes de la decoración y de la venta de flores, y que tenían que ver con las cargas a la espalda, en estos cajones de madera, que era como el primer momento, lo que me preguntabas, el primer momento de su historia, es ellos fungiendo incluso como ambulancias, en su territorio, cargando personas también que van de la ciudad, y que querían ir al altiplano, pero muchas veces los enfermos, y las parturientas, en las veredas, en esa parte ruralidad, pues tenían que sacarlas en esas silletas a cuestas, por trochas, escarpadas, hasta llegar como a los caminos principales, y bajar. Mire, esos grandes retos que tenían ellos como campesinos, porque incluso también llegaban descalzos, y usted decía, por todos esos caminos, ellos venían descalzos, con todo ahí en su espalda, cargándolo, cuando llegaban a la ciudad, ahí sí se calzaban y se ponían sus zapatos. Pero muchas veces, incluso uno los ve en las fotografías antiguas, de los años 60, el silletero descalzo, y la señora descalza, el niño descalzo, y ellos hablaban de eso, pues ni siquiera les daba, no sufrían ni siquiera con la calentura del pavimento, por la callosidad que tenían, en la planta de sus pies. Todavía hasta los años 60, se veían los silleteros, bajando descalzos a la ciudad. Y hay cosas que también debemos resaltar, y es que ellos han buscado verse impecables, y eso hace parte del patrimonio, que son como se visten, incluso, ellos tienen código de vestuario, para poder hacer parte del desfile, y es tener entonces, digamos, sus zapatos, lo que usan en la cabeza, para cubrirse el pelo, también, digamos, esta ruana roja, que ellos siempre tienen, que hace parte del sello de los silleteros. Pues sí, digamos que el elemento del uniforme, es una cosa que se ha generado, a partir del desfile, en los últimos años, ¿cierto? Como si ya se vuelve una muestra artística, se hace, digamos, una creación del uniforme, obviamente, a partir de un ejercicio de investigación, como ellos más o menos, utilizaban esas prendas, en las presentaciones, porque ellos nunca tuvieron un uniforme, pero esa prenda campesina, se iba teniendo como unos elementos, característicos, el sombrero, la ruana, el mismo carriel, que son elementos típicos del paisa, y que se adecuan mucho también, para estas personas, el tapapinche, que ellos llaman, las, ¿cómo es? cortapisas, ¿cierto? el pantalón, digamos, pero sí, pero hay una cosa, que no quisiera dejar pasar, y hay un elemento clave de ellos, que lo llevaban a todas partes, ¿cuál puedes creer que pudo haber sido? que lo llevó, el carriel, el carriel, era uno, pero sobre todo, el cargador, ahí lo estamos viendo, el cargador, el cargador, que es lo que sobresale, que ellos llevan en la cabeza, porque ellos soportan este peso, es con la cabeza, no con los hombros, ni con la espalda, nosotros son el soporte, eso incluso, ellos lo manejaban, antiguamente, como llevarlo amarrado, o sea, el que es un campesino de Santa Elena, que no tuviera cargador, estaba quedado, usted mencionaba algo muy importante, ese cargador, hecho a mano, por ellos mismos, y que a veces, como hace parte de ese sello, de silleteros, es pasado de generación, en generación, entonces, cuando yo entrego mi legado, a mi nieto, entrego mi cargador, a la siguiente generación, ese cargador, fue antes incluso, que el cajón de madera, lo tejían con fibras de penca, o sea, de fique, de cabulla, entonces, una herencia muy traída de guarne, porque el poblamiento de Santa Elena, es migración de los pueblos de oriente, entonces, esa parte de tejer, y tener un cargador, era como tener, el implemento de trabajo, ¿por qué? porque es saber cargar, es saber cargar, y cargaban un montón de elementos, en el siglo XIX, tierra, musgo, madera, carbón vegetal, y había un protagonismo, de las mujeres, ¿qué crees que pudo haber sido, que cargaban las mujeres, en esa época? Pues la ropa, porque eran las lavanderas, que lavaban la ropa, de las personas, más adineradas, de la ciudad, y ellas iban, y lavaban la ropa a mano, en el río. Exacto, entonces, también hay, memorias, que reconstruyen, las mismas ancianas, que dicen como bajaban, también esos talegados de ropa, y como los volvían a subir, en Medellín, antiguamente, se lavaban la quebrada Santa Elena, que es la que cubre hoy, la playa, pero hasta 1895, se prohibió, era un asunto, de sanear la ciudad, de cuidar las aguas, entonces claro, a Santa Elena, estas mujeres van llevándose la ropa, a la barra de San Alticlán. Mire, la fortaleza, de las mujeres campesinas, porque ellas venían a la ciudad, en su cargador, que hoy se convierte, en esas hermosas silletas, se llevaban la ropa, hasta Santa Elena, lavaban la ropa, que incluso hay unas piedras, y ustedes van a las fincas silleteras, que eran donde ellas lavaban la ropa, y aún están ahí en las fincas, y luego, de lavar la ropa, de secarla, nuevamente, empáquenla en el cargador, almidonarla, y arranque otra vez, ellas hablan de unos procesos, súper tortuosos, con almidón, para las sábanas, o para los cuellos, de las camisas, y otra vez para Medellín, y a plancharla, también muchas veces, porque cuando eso era, la plancha de carbón, entonces le tenían que untar cebo, para no ensuciarla, y volverla a traer en Medellín, con todo ese cuidado, para entregarla, de la mejor manera, Una historia hermosa, que vemos hoy, recorrer las calles, de nuestra ciudad, y que es ese gran compromiso, que tenemos los antioqueños, y los colombianos, y es hacer permanecer, ese legado nuestro, celebrar esas tradiciones, respetarlos, y por supuesto, no dejarlos desaparecer, Exacto, Hoy vemos que ya las personas, están llegando, veíamos el cuerpo oficial, de bomberos, hoy tenemos cerca, de mil trescientas sesenta y cinco, personas, entre comparsas, y artistas, y vemos como la tradición completa, antioqueña, hoy va a desfilar por las calles, ¿por qué? Porque a este desfile de silleteros, como lo mencionaba ya, el secretario de cultura, se le va a sumar entonces, todo lo que es el desfile de chivas, que hoy vamos a ver las chivas recorrer, vamos a ver también, un poco de las muestras, de lo que son entonces, esas, digamos, bandas representativas, de nuestra ciudad, y que también las hemos visto, en el marco de la feria de las flores, y vemos entonces, un poco el sector privado, cómo se suma a este importante desfile, ¿cierto Carlos? Sí, claro, sí, y porque precisamente, la oportunidad de que se sumen, todas esas expresiones de Antioquia, y como te decía, como la tradición campesina, convergen como todos sus elementos, entonces es fácil, como hermanar, a esas otras regiones, del departamento, y también, que los silleteros, también son artistas, tienen sus muestras, musicales, de cocina, ellos son unos artistas, talentosísimos, oiga, hemos hablado mucho, de los silleteros, pero qué tal, cómo estará pasando la gente, porque esto ya está lleno, de personas, que vienen a disfrutar, una fiesta, que es para el pueblo, de la gente, bueno, precisamente, nuestro compañero, Carlos Poveda, y Johanna, ya está por allá, disfrutando, conociendo las historias, y por supuesto, hablando con la gente, que está ahí esperando, a que comiencen a recorrer, estas silletas, compañeros, ¿con quiénes están? Bienvenidos, a esta transmisión especial, de Telemedellín, para que ustedes, nuestros televidentes, que son siempre nuestra mayor prioridad, no se pierdan, de seis, en sesenta y seis, del desfile de silleteros, el tan esperado desfile, para que continuamos festejando, y celebrando nuestras tradiciones silleteras, en este momento, se vive un ambiente, muy delicioso, Papi Todi, nos regaló un cielo, totalmente despejado, incluso nos está haciendo, muchísimo calor, así que los silleteros, van a tener suficiente fuerza, para terminar todo el desfile, y poder deleitar, a propios y visitantes, y es que precisamente, me encuentro en este momento, con uno de los visitantes extranjeros, feliz tarde, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias, ¿cómo se llama? Me llamo Philip, ¿y dónde vienen? Yo vengo de Alemania, estoy aquí de intercambio, en la Universidad, ¿primera vez que disfruta el desfile? Sí, es la primera vez, ya llevo seis meses, aquí en Medellín, pero la primera vez, en la Feria de Flores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, gracias, me llamo Emma. ¿Y también vienes de este país? Yo soy de Alemania, también, sí. Bueno, es primera vez que estás disfrutando el desfile, ¿qué les ha contado la gente, de cómo vivimos esta tradición? No sé, con mucha alegría, muchas flores, muchas flores, que me encanta, como, sí, me encanta estar aquí, vea. Cuéntanos, ¿quiénes te acompañan? Mis padres están de visita aquí también, para ver el desfile hoy, y, bueno, a mi madre le encantan las flores también, así que estamos felices de poder estar acá. ¿Qué se esperan encontrar? Pues, conocer la tradición de las silleteras, ver el desfile, ver muchas flores, sí, eso espero. Muchísimas gracias, y la ciudad de la eterna primavera, siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes, los visitantes, para que se enamoren de nuestra cultura. Vamos a continuar con nuestro compañero, Carlos Poveda, que él está en otro punto del desfile, con otros invitados y público, que viene a disfrutar de esta tradición. Poveda, continúe. Johanna, televidentes, estoy unos metros o más abajo, y sin duda, se siente el calor, se siente la emoción, y sobre todo, se eriza la piel, y eso, que no han empezado, a caminar por esta calle, los silleteros. Ya en pocos minutos, inicia ese desfile de silleteros, la versión número 66, que todos estamos esperando, y llega a su fin, la Feria del Pueblo, del Pueblo y para el Pueblo, y precisamente, vamos a hablar con ellos, con las personas, que están desde muy temprano, a esta hora, acá buscando su puesto, porque ellos quieren tener la mejor vista, para este desfile de silleteros. ¿Qué tal? Buenas tardes, su nombre, y cuénteme, ¿qué espera el desfile? Algo maravilloso, divino, excelente, como son todos los países. Bueno, ¿y desde qué hora es acá? Desde las ocho de la mañana. Desde las ocho de la mañana, menos mal no está haciendo tanto calor, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que usted quiere ver acá, cuando pasen los silleteros? O sea, la buena atención con los silleteros, cómo ellos se desplazan, y esas silletas, que deben ser, súper pesadísimas, los admiro mucho. Bien, nosotros también sentimos una admiración profunda, por los silleteros, muchísimas gracias. Ustedes vieron, ya por lado y lado, de la avenida regional, por esta avenida del Río, hay personas, tanto por ese lado, toda la gente que está allá, esperando a que inicie el desfile de silleteros, desde muy temprano, la gente está animada, esperando que pasen, cada uno de ellos, y por supuesto, para pedirle la tradicional, vuelta, vuelta, vuelta a los silleteros, porque cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa, y yo vengo por acá, con más personas, que están haciendo la fila, desde muy temprano, hombre, ¿qué tal su nombre? Y cuénteme, ¿qué espera este desfile, desde qué hora se está acá? Bueno, hace como una hora, hora y media, mi nombre es Luis Fernando, y pues, espero un desfile muy colorido, muy bonito, es mi expectativa para ahora. Bien, ¿de dónde nos acompaña? El Salvador, San Salvador. Bien, público internacional, bienvenidos, muchísimas gracias, vean, con la camiseta del Atlético Nacional puesta, ya vieron ustedes, por ese lado también hay muchas personas, estamos atentos, para que ustedes lleguen hasta acá, y puedan disfrutar del desfile de silleteros, continuamos con más información, desde nuestro set, porque en minutos viene el juzgamiento de las silletas, y empieza este desfile en su versión número 66. ¡Suscríbete! 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 Emocionante ver a la gente ya estar ahí en primera fila, esperando para aplaudir, celebrar y sentir esa alegría que nos dan nuestros silleteros, porque como lo decíamos, son 200 años de historia, lo que caminan hoy por las calles de nuestra ciudad, así que aplaudan duro, griten duro, que ellos se sientan emocionados, porque de verdad ahí está desfilando nuestra tradición y nuestra historia antioqueña. Carlos, comenzó hace 200 años, pero se fue modificando, y hablemos un poco de cómo fue cambiando la historia para nuestros campesinos, que luego se convirtieron, lo que conocemos como silleteros. A ver, en datos puntuales, lo que hoy sabemos es que es la versión número 66 del desfile, y que empezó en 1957. Lo otro es más difícil de periodizar, porque tiene que ver con un asunto de la vida cotidiana de ellos. Sí sabemos que hace más o menos 200 años, o dos siglos después, se viene dando eso. Pero yo quisiera, como que a partir del plan especial de salvaguarda, habláramos, ya te dije, hay que entender, manifestación cultural silletera, pero es el ser silletero, que no solamente es el desfilante, es un ser silletero que tiene que ver con la ocupación de ese territorio, del altiplano de Santa Elena, que hay unos procesos migratorios que se dan desde Río Negro, Guarne, Sonzón, todos esos, digamos, pueblos de oriente, que se van a sentar en ese altiplano, incluso hoy por hoy, por eso, tú puedes encontrar en algunas veredas que se asocian con clanes familiares, con ciertos apellidos, eso es importante, porque la familia era ahí, y en lo de la familia, entonces, todo lo que tenía que ver el trabajo con los oficios del silletero, que no solamente era la venta de flores, sino el cultivo de la tierra y demás, eso es importante tenerlo en cuenta, ellos digamos que comenzaron a vender flores, ellos bajaban sus productos, ya hablábamos que en esas, digamos, lo que se vuelve la estructura de la silleta, como tal, ahí era donde ellos movilizaban sus productos, que eran a la venta, luego comienzan a sembrar flores, y a bajar la flor y a venderla, lo que iba es, que las familias, digamos que el proceso de transmisión ahí en el jardín, donde se les enseñaban, se les enseñaban diferentes oficios del trabajo campesino, que es lo que ellos encarnan, encarnan muchos de los ancestros, pues de la cultura silletera, no todos fueron desfilantes, entonces, en el territorio, ese mundo campesino, esa permanencia a partir de la transmisión oral, y lo que se refleja y se conjuga hoy en una muestra, como el desfile, es toda la sabiduría del hacer, y del representar, y del exhibir, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, la primera, digamos, como el primer capítulo de los silleteros, fue ese transporte de productos agrícolas, para comercializar en las plazas, pero al mismo tiempo, estaba lo de la silleta ambulancia, de transporte de personas o enfermos, y, perdón, sí, cierto, el segundo, el segundo tiene que ver, ya más con una venta de productos agrícolas, que es finales del siglo XIX, y toda la primera parte del siglo XX, lo tenemos aquí, hay pues unas dificultades, y, ya, a partir de, digamos, de los años 20, a los 60, el auge fue la flor, digamos, que si hay un boom en el cultivo de flores, en Santa Elena, todo esto tiene, digamos, que vaya relevándose ese producto, que ya no es el agrícola, o de productos del bosque, sino por flores, y por tierra, y pues, como hay una tradición aquí florística, y de cultivo de matas, en Medellín, bien importante, pues, estuvo bien recibido, y es, digamos, en los años 50, donde hay la necesidad de hacer una fiesta, que internacionalice la ciudad, que nos represente, y el valor simbólico de la flor, en una ciudad, que es la eterna primavera, y donde ya habían, digamos, fiestas, o muestras de flores, desde principios del siglo XX, vuelve y se recoge ese relato, y se construye lo del desfile de silleteros, que los mismos silleteros lo cuentan, que el director de la plaza, de la placita de flores, los vio, que hacían como una especie de sincronía, o decorado muy bonito, en su transitar con las silletas, y se propone eso, hacer como una especie de ritual, y de exhibición, que empieza con 20, 30, muy poquitos silleteros, y esto va cogiendo un dinamismo amplio, durante 66 años, donde hoy, como le decías ahorita, se tiene la oportunidad, de representar una cantidad de expresiones, no solamente de Antioquia, sino de Colombia, y del mundo, porque aquí lo que se evoca, es la alegría, y el compartir, y el divertirse. Oiga, de 30 silleteros, hoy 524, desfilando, y recorriendo las calles, y le tengo una buena noticia, en este momento, los jurados, están haciendo, el último recorrido, para poder pasar, a ese proceso de juzgamiento, donde se van a seleccionar, ya los últimos finalistas, emocionante, esos momentos que se viven aquí, los cuales ustedes van a vivir, por esta pantalla, así que conectados, porque en minutos, los vamos a tener, cuáles son los ganadores, de cada categoría, y cómo se vive este proceso, de juzgamiento también, yo me siento emocionada, qué felicidad, ¿no? ¿Cómo? Que nos sentimos emocionados, da mucha felicidad. Pues nosotros emocionados, imagínense cómo van a sentir, los 524 silleteros, que están ahí, aparte del cansancio, la emoción, la sorpresa, la expectativa, ellos sí que deben de estar, bastante, dan mucha felicidad, porque florecer definitivamente, también es alegría, bueno, Carlos, ahí hablábamos un poquito, de ese proceso, y hablábamos también, que luego ellos, de comenzar, ese desfile de silleteros, también terminaban, digamos, los desfiles, y vendían también, las flores, digamos, que se ha conectado mucho, el tema comercial, con el tema del desfile. Precisamente, como entonces, desde el 57, empieza a aprovecharse, ese escenario de exhibición, los silleteros, siguen haciendo el ritual, para venir a desfilar, no había un contrato previo, sino que ellos ya tenían, digamos, unos puestos, o más bien, unos puntos de ventas, en las plazas de mercado, de Medellín, Cisneros, Placita de Flores, incluso en los cementerios, de la ciudad, entonces ellos venían, hacían la muestra, y al terminar, iban a seguir vendiendo, sus flores, cierto, o sea, ahí empieza, a mostrarse, como un evento, de la vida cotidiana, campesina, entra en una muestra, de exhibición de la ciudad, pero ellos continúan, con su trabajo, de comercialización, de las flores, y de las plantas aromáticas, que eso incluso, no lo han abandonado, se preserva todavía, en el momento. Y un trabajo, que se conecta, como usted lo decía, muy bien, con sus raíces campesinas, y cómo seguir trabajando, la tierra, cómo invitar a esos niños, no sólo a que sean silleteros, sino que, sigan con este trabajo, tan importante, porque, gracias, a los campesinos, como nuestros silleteros, es que todos los días, tenemos un platico, de comida en la mesa. Ay, sí, claro, sí, es muy importante, y la labor que hacen, también, por el medio ambiente, si bien antes, los silleteros, venían con tierra, musgo, incluso pájaros, ellos, ellos han aprendido, digamos, en las últimas décadas, de que hay un efecto, también, de conservar, los elementos naturales, cierto, entonces, ellos ya hoy, saben hacer compostaje, saben hacer, digamos, nutrientes para la tierra, sin necesidad, de ir a robarle al bosque, como ellos le llamaban, ellos le llamaban, le robamos al bosque, pero el bosque, es lo que les ha dado, también, esa posibilidad de sustento, cierto, entonces, hoy los silleteros, son muy respetuosos, en su jardín, en conservar, o volver a proteger, los bosques nativos, saben mucho, de árboles nativos, y sobre todo, esa sabiduría, alrededor, de las aromáticas, y las plantas medicinales, ellos tienen un botiquín, en su huerto, cierto, de ahí se curan, hacen sus bebidas, tienen hasta, sus propios rituales, o sea, hay una alimentación, bien especial, también, en la cultura silletera, que poco se exhibe, en estos escenarios, y que tiene que ver, con todo ese mundo, que se vive allá, todos los días del año, no solamente en agosto, ellos con su trabajo, alimentan el cuerpo, y el espíritu también, una buena noticia, felicidad, es lo que se siente aquí, florecer, es alegría, es emoción, es felicidad, y precisamente, en este momento, se encuentra, nuestra compañera, Diana Jaramillo, ahí en esa zona, de juzgamiento, donde ya se está viviendo, esa alegría, de poder conocer, a cada uno, de los ganadores, así que Diana, adelante. Daniela, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, para usted, para todos nuestros televidentes, sí señora, pues mire, el ambiente, es obviamente, a la expectativa, a la expectativa, de lo que va a pasar acá, hemos visto, como constantemente, han llegado, cada uno de los jurados, recordemos, que se trata, de 15 jurados, quienes están haciendo, las valoraciones, las evaluaciones, los recorridos, por cada una de estas, silletas, para posteriormente, entregar su veredicto final, como ustedes, ya lo han mencionado, se trata, de 15 jurados, que vienen, desde diferentes partes, del mundo, tenemos jurado, que viene desde Corea, desde Brasil, desde Países Bajos, obviamente, está nuestra cuota, colombiana, está el diseñador, Andrés Pajón, que por acá, lo veíamos, hace contados minutos, haciendo el recorrido, por cada una, de estas creaciones, artísticas, también, viene, haciendo su recorrido, a esta hora de la mañana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien está, saludando a cada uno, de los silleteros, yo me encuentro por aquí, definitivamente, yo veo la gente, muy bien, gracias a Dios Diana, bienvenida nuevamente, gracias que no te veía, no, yo creo que hace unos, muy buenos años, cuando estuvimos en el, que me estuviste cubriendo, lo de Semana Santa, Flores y Cisietas, que realizamos en la parroquia, de Barro Blanco, yo me erizo, yo te veo, yo me erizo, me da de todo, ¿cómo va? cuéntame toda esa familia, ¿cómo está? muy bien, muy bien, yo creo que feliz, feliz porque la participación, hoy de la familia Londoño, sobre todo Casa de las Flores, y la familia Rico Londoño, es la presencia, de mis tres hijos, hoy vengo con mis tres hijos, mi hijo mayor, Juan David, que viene en la categoría, de los artísticos, y en la categoría, de los niños, vengo con mis dos hijas, que son Ana María y Mariana, entonces, bueno, uno como mamá, siempre va a sentir, esa emoción, de ver a sus hijos, llevando también, a sus espaldas, el orgullo de una traición, y el orgullo de un país, ¿cuántos años tiene Ana María? yo, tengo 12 años, ese año cumplo los 13, ¿y cómo ha sido, el proceso de la elaboración, ya habías participado antes, obviamente, claro, claro, en 2018, en 2021, que la categoría, bueno, en tercer puesto, la categoría infantil, y ya este año, esperando, pues, a ver en qué puesto quedamos, o si quedamos finalistas, entonces. Dime tu silleta, ¿qué estás dando a conocer, con esa silleta? vámonos por acá, Andrés, mira, hay la silleta, que está acá, y Ana María, nos va a contar, de qué se trata la silleta, contanos por acá, a ver qué tenemos. Bueno, mi silleta, su frase es, aunque la vida cambia de ritmo, sigue bailando, es una silleta, inspirada, los bailes folclóricos, de Colombia, también en la música, y el ritmo, está también inspirada, o sea, la muñequita que aquí vemos, está inspirada, en la cantante, Taylor Swift, que es mi cantante favorita, del momento, entonces, como quise, plasmarla en esta silleta. Pero por favor, una creación bastante bonita, que más adelante, se las vamos a mostrar, a todos ustedes, vamos entonces, a hablar también, con la otra hija de Carmen, porque es que venga para acá, y me cuenta también su historia, cuéntame también su historia. Ah, bueno señor, entonces, bueno Carmen, muchísimas gracias, por estar con nosotros, felicitaciones, como siempre, es un gusto saludarla. Muchísimas gracias Diana, y no, al canal Telemedellín, haciendo siempre presencia, en este territorio tan mágico, y en este evento, que es tan importante, para nosotros los antioqueños. Gracias, pues mira, ahí estamos viendo entonces, ya como, eso se comenzó a prender, porque es que mire, ya comienzan a salir, las primeras carrozas, recordemos entonces, que estas primeras carrozas, son las comerciales, y ya comenzaron, a hacer su recorrido, estamos viendo la cantidad, de personas, quienes están a bordo, de cada una, de estas carrozas, y de recordar, que nosotros, en Telemedellín, también tienen, su propia carroza, que va a desfilar, con todos nuestros talentos, nuestros periodistas, nuestros presentadores, hay que decir, que fue un equipo, bastante amplio, que trabajó, durante toda la noche, para hacer realidad, en nuestra carroza, que ustedes van a ver, por las calles, de la ciudad, también obviamente, encabezando, esta versión, número 66, del desfile, de silletero, recordemos, que se trata, de una tradición, bastante bonita, una tradición, propia, de nosotros, los antioqueños, y una tradición, que se ha conservado, año tras año, ha sido legado, de familias enteras, ahí escuchábamos, a Carmen, como obviamente, sus hijos, todos hacen parte, de esta tradición, siguiera, de este legado, y como cada vez, ellos están listos, dispuestos, preparados, para salir a desfilar, hoy estamos viendo, todas las primeras carrozas, nosotros vamos a seguir acá, muy pendientes, para llevarles, muchos más detalles. Ahí estaba nuestra compañera Diana, acompañando a los silleteros, en ese momento, que es tan importante, qué orgullo, qué orgullo verlos, con los niños, que los niños, incluyan esas cosas actuales, en esto que hace parte, del legado, y la tradición, de los silleteros, y de este momento, tan especial, para todos los colombianos, y tan esperado, una fiesta, que esperamos, y anhelamos, todos los días, porque, nos llena, de alegría, de amor, y de mucha felicidad, verlos a ellos, a pesar de los años, recorriendo, las calles, con esas silletas, que pueden llegar a pesar, hasta 40 kilos, 40 kilos, y es un recorrido, muy extenso, pero ellos están ahí, preparados, todos los años, día a día, contando, y descontando, los días, para poder estar aquí, llenándonos a nosotros, de ese orgullo, antioqueño, Carlos, bueno, se logró entonces, que los silleteros, fueran declarados, como patrimonio, cuáles son esas grandes, y por qué fue importante, ese acuerdo, digamos, las fortalezas, que incluso el ministerio, aprobó, para poder llegar, a inscribirlo, en la lista, representativa, del patrimonio cultural, inmaterial, por un lado, fue el sustrato, tradicional, identitario, o sea, casi que todas las familias, se sabe la historia, y la memoria, de su tradición, ahorita veíamos, a las silleteritas, hablando, de lo que están representando, que son culturas actuales, pero esa niña, fácilmente, te puede contar, la historia, de su familia, de sus abuelos, de cómo empezaron, en esta tradición, entonces eso era importante, y sobre todo, las transformaciones, que se tienen, que la manifestación, hace parte, de un territorio cultural, y que eso trasciende, las fronteras, del corregimiento, de Santa Elena, Medellín, son 21 veredas, incluimos los otros municipios, y es un territorio cultural, digamos, que por la tradición histórica, ocupado por ciertas familias, y la familia, ha sido siempre, como la unidad, de producción básica, y de creación, y de transmisión, de este arte, eso es clave, lazos de solidaridad, y convivencia, que es muy importante, en la cultura silletera, cuando tú vas allá, y te atienden también, te dan la chocolatica, eso antes, ellos lo hacían, con un intercambio, de semillas, de flores, de cultivos, de ayudas, para los auxilios, de transporte, y demás, el respaldo institucional, que tienen con la alcaldía, y con las agencias, privadas, y todo el reconocimiento, del lugar simbólico, que le damos, también con elementos, que ya lo hemos dicho, a nivel local, regional, y nacional, además, de que esto sigue siendo, su sustento económico, y que hoy, ya cuentan con un plan especial, de salvaguardia, que también es como una ruta, para ellos poder tener, sostenibilidad, de este patrimonio, en el tiempo, Carlos, muy importante, hablar de esa historia, de los billeteros, vamos a regresar, un poco a hablar, sobre este desfile, porque hablábamos, un poco de las grandes diferencias, esto digamos, es un conjunto, pero el desfile, tiene tus momentos especiales, y es decirle a la gente, que estamos aquí, en el punto inicial, y que es oficial, comenzó, el desfile, con esas carrozas, con esas muestras comerciales, que hacen parte, de este evento, aquí oficialmente, estamos viendo, desfilar a cada una, de esas marcas, donde Telemedellín, también hace presencia, somos el canal, de la aquí te ves, así que cuando pase, nuestra comparsa, cuando pase, nuestra carroza, que nos saluden, y que nos digan, aquí te ves, porque ese es, el mejor pago, para nosotros, que ustedes nos reconozcan, nos saluden, y que se vean, aquí en nuestro canal, su canal, ahí vemos entonces, también a cada una, de las instituciones, haciendo presencia, vemos al tránsito, de Medellín, por supuesto, veíamos también, a Bomberos Medellín, con todo el cuerpo, oficial de bomberos, y el equipo, del Dagred, vemos a diferentes, marcas, desfilar, y hacer parte, de este encuentro, único, 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 en este, importante desfile, es un reconocimiento, también, que le hacemos, a esta institución, privada, a cada una, de esas empresas, que hacen parte, de este desfile, y por supuesto, a estas entidades, oficiales, como son entonces, las diferentes autoridades, como lo son, el Dagred, la policía, el cuerpo, oficial de bomberos, a cada uno, de ellos, por hacer, parte de esto, a esas entidades, civiles, que se suman, a este desfile, y que se vienen hoy, como lo decimos nosotros, para nosotros, está el mundial, el mundial de fútbol, de los antioqueños, y por supuesto, todos se vienen, perfectos, con esos uniformes, emblemáticos, e importantes, para rendirle, homenaje a nuestra tradición, ese homenaje, también, que le rendimos, a una empresa, que también hace presencia, aquí, que estuvo brillando, y que hizo brillar, nuestra tacita de plata, hablar de en varias, a nuestras escobitas, que lo vamos a ver, acompañando el desfile, para por supuesto, dejar muy limpia, nuestra ciudad, así que en varias, y a esa fuerza naranja, que hoy se suma, a este desfile, gracias, gracias, por celebrar, la vida, de los silleteros, y más que la vida, de los silleteros, a este proceso, histórico, y patrimonial, de nuestra ciudad, y dejar por supuesto, a nuestra ciudad, durante esta feria de flores, como una tacita de plata, hermosa, e impecable, también la invitación, hoy a todos los ciudadanos, que se suman al desfile, a cuidar nuestros espacios, a llevarse la basurita, en los bolsillos, en la maleta, en el bolso, para que tengamos esa ciudad, como nos gusta, hermosa, florecida, eso sí, porque hoy se iban a sobrar, las flores, por estas calles, pero bien limpias, a cada una de esas marcas, de la empresa privada, que se sumaron a este desfile, gracias, gracias, porque esta es la fiesta del pueblo, su compañía, su apoyo, hace posible, también, junto a la alcaldía de Medellín, que esto sea posible, junto a Ruta N, EPM, Plaza Mayor, gracias, por sumarse, a este importante evento, para celebrar, no solo la historia, de nuestra ciudad, de las flores, sino, la tradición antioqueña, y la tradición, de los silleteros, bueno, comenzó oficialmente, el desfile, a quienes están en casita, aún están a tiempo, a llegar a cada uno, a este recorrido, y recordemos, que salimos, del puente de Guayaquil, para recorrer, toda la regional, hasta llegar a San Juan, para llegar, a Plaza Mayor, a quien le va, 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 Gracias por ver el video. 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 Y vamos a hablar de una vez con ellos. Mi señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y cuénteme, primero, su nombre, está muy contenta. ¿Y qué espera el desfile de selleteros? Feliz, dichosa, me llamo María Victoria Vega. Represento aquí a todo Medellín. ¿Y qué esperamos? Lo mejor, lo máximo. Cada año lo máximo, lo más bonito. Lo mejor de nosotros. Yo le pregunto una cosa. ¿Qué pasa cuando pasa un selletero? Que es Antioquia la que pasa. Muy bien, ya escucharon ustedes. Cuando pasa un selletero, es Antioquia la que pasa. Y es la emoción de todas las personas que hasta ahora se encuentran en este lugar. Y también ya se va llenando los diferentes costados de la avenida del río para que ustedes se puedan dar cuenta. Mire, ellos los que están allá prácticamente están en VIP. Allá las personas que vienen desde México, vienen desde todos los lugares del mundo para disfrutar esta fiesta. La fiesta antioqueña que se vive hoy aquí en este cierre de la Feria de las Flores. Es una feria que sin duda se vivió del pueblo y para el pueblo. Y nosotros se la llevamos a ustedes por Telemedellín, TM+, y por otros canales aliados. Yo me voy a ir despidiendo desde este punto porque más adelante está mi compañera Joana García con más personas que están felices. Y no hay cómo porque vibra a esta hora el corazón y además se riza la piel porque en pocos minutos veremos por acá los selleteros. Yo me voy a encontrar aquí mis herencias, mis amores, me voy pa 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 para Medellín. Hola, ¿cómo está? Bien, aquí Eva. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo se siente? Muy chévere, muy chévere, genial el ambiente el día de hoy. Qué chévere. ¿Qué se espera encontrar? Voy a encontrarme un selletero muy bueno para llevarme para el Tolima. Eso, eh, por acá nos encontramos con gente de Barranquilla, eh, Eva. Y ahora animados, ¿cómo se encuentran? ¿Desde qué hora están aquí? Eh, hace como una hora llegamos, pero yo vengo desde Nueva York para la feria. ¿Sí? Ay, madre, qué rico, pero es la primera vez que están en la feria. En primera vez aquí en Colombia, en Medellín y en la feria. Gracias, vamos a ver acá, por acá tenemos más invitadas. Eh, 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 eh. ¿Cómo está mi señora? ¿Cómo te llamas? María. María, a ver, usted está súper personificada, sombrero, ponche, colores. Qué linda, ¿quién le dijo que se pusiera eso? Yo. Usted tiene mucho estilo, ¿cierto? Yo. Cuéntanos de dónde vienes, es primera vez que disfruta la feria. Bueno, no parece que fuera primera vez. Somos de Bello, pero vivimos en Belén. Ay, qué rico, ¿y qué se espera encontrar en este desfile de billeteros en su edición 66, ¿había? Ay, sí, vea, no, feliz, 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 disfrutando. 66 años de disfrutar esa tradición deliciosa. Ajá, sí. Bueno, ¿y cómo usted le diría a la gente del exterior que venga y conozca nuestras tradiciones? Claro, que vengan todos, que disfruten, aquí son bienvenidos todos. Medellín, a la terna primavera. Gracias. Como ustedes pueden ver, la gente está totalmente activada, pronto inicia el desfile, están terminando apenas el juzgamiento de las silletas y muy pronto también estaremos con el ganador absoluto de este desfile de billeteros en su edición 66. Vamos a continuar en nuestro set del Puente Guayaquil, que allá tiene muchos más detalles de cómo inicia este desfile. ¡Gracias! 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 Siguiente Milton. ¡Gracias! Y es que ellos mismos nos lo han contado año a año tras año nos dicen para nosotros esto es lo que nos mueve, nos vemos entre lágrimas contar sus historias, sus anécdotas y como con anhelo esperan poder hacer entrega a esos niños de sus generaciones Ese legado, ese legado que significa ser silletero, de cargar tantos kilos en sus espaldas recorriendo las calles. Vemos también al Ejército Nacional y a los soldados recorrer hoy este desfile de silleteros. Esa institucionalidad acompañando a nuestros campesinos, a nuestro talento, a nuestros artesanos, a esos hombres y mujeres, niños y adolescentes que hacen parte de esa herencia antioqueña y que hoy recorren las calles de nuestra ciudad. Carlos, hoy vamos a ver diferentes silletas recorriendo las calles. ¿Qué tal si comenzamos hablando un poco de ellas, de lo que vamos a encontrarnos? Yo sé que los televidentes ya durante 66 versiones lo han visto, pero en esta ocasión 524 silleteros, para quienes son nuevos y se suman a esta transmisión, un poco de lo que nos vamos a encontrar en este desfile. Sí, digamos que lo más bonito es que esa creatividad de los silleteros pasó de su escenario privado y comercial a un escenario público como este, ¿cierto? Y hoy en Galana, uno de los actos festivos más importantes de Colombia. Ese es un componente clave también, porque es considerado patrimonio nacional, es por el acto festivo lo que genera esto. Y además, concibiéndose esa silleta ya como si fuera una escultura, ¿cierto? Como una escultura, entonces se vuelve parte demostrativa del espectáculo. Ahí vemos al alcalde saludando y están en ese proceso de juzgamiento. Entonces, claro, ellos precisamente los mismos silleteros fueron aprovechando. Ellos fueron ya un personaje típico que circulaba en la ciudad en los años 50 con un cajón vendiendo flores. Y digamos que las primeras muestras del desfile fue así, con la silleta tradicional, que era el cajón con las flores cultivadas tradicionalmente. Pero ya después de esa creatividad le dan a ellos los ingenios para crear esas otras categorías de silletas, que son las que se conocen normalmente. Aparte de la tradicional que funda el desfile, sala monumental, que es sagrandota, pues, ¿cierto? No sé si empezamos a hablar de las silletas o... Bueno, en este momento lo va a proponer algo, Carlos. Vamos a la zona de juzgamiento porque en este momento ya tenemos ahí al alcalde, Daniel Quintero, quien llegó entonces para comenzar ese proceso de juzgamiento. Diana Jaramillo se encuentra en este lugar viviendo la alegría, la alegría de Circe Yeterio y de comenzar este recorrido y, por supuesto, de estar a pocos minutos de conocer quiénes son los ganadores de este año, Diana. Nosotros continuamos a esta hora de la tarde haciendo el seguimiento de lo que es esta versión número 66 del desfile de silleteros. Estamos viendo en imágenes en pantalla a esta hora de la mañana el recorrido que hace el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien ha saludado uno a uno a todos los silleteros. Recordemos que son 524 silleteros los que hoy van a hacer su recorrido por las calles de la ciudad de Medellín en esta versión número 66 del tradicional desfile de silleteros en la ciudad de Medellín. Pues es que, miren, son rostros de cansancio, pero de mucha felicidad lo que se vive a esta hora de la mañana en la avenida regional donde obviamente se adelanta este proceso de juzgamiento de cada una de las silletas. Hemos visto que los jurados durante toda la mañana, desde muy temprano en la mañana, 6 de la mañana, han hecho sus respectivos recorridos para analizar cada una de las silletas y obviamente hacer ese juzgamiento para ya llegar al primer lugar a los mejores. Todos definitivamente son unos ganadores. Vamos a ver qué está diciendo la alcaldía de esta hora. Y esa fuerza que ustedes tienen ahí en su corazón, este presente y, mejor dicho, les ayude a levantar las silletas y toda esa energía. Y no les paguen. Yo vengo, yo vengo a, agradecenle, me vine más temprano, esto es nuevo, la cámara, ahorita avionillas en cámara, pero, ¿qué estoy haciendo? Pasando y dándole las gracias a cada uno. Este ya es mi último año de gobierno también, mi última feria de las flores y mi último desfile de silleteros. Entonces, a darle las gracias por estos cuatro años de trabajo, de apoyo. Nunca me voy a olvidar, hace cuatro años en una, en un parqueadero haciendo solos el desfile de silleteros para que no muriera la tradición, para que no nos fueran tampoco a quitar el programa de la UNESCO de patrimonio mundial, universal de la humanidad, cultural de la humanidad. Entonces, gracias por todo. Que mi Dios me los bendiga. Que tengan muchos éxitos de aquí para allá. Que muchas cosas bonitas les pasen. Gracias. A ustedes, mi Dios les paga. Alcalde, estamos en la transmisión en directo para Telemedellín, todos son ganadores. Usted ya hizo el recorrido, los vio uno a uno, ya está terminando este recorrido. Muy feliz, muy contento de estar acá, dándole las gracias. Este ya es mi último año de gobierno y eso es lo que uno tiene que ser, es agradecido. Y más con la gente que luchó tan duro, porque a ellos les tocó también la pandemia, les tocó todos los retos tan berracos y ellos fueron los primeros en darnos ejemplo escogieron y se cargaron esas silletas en medio de la pandemia y no la dejaron morir. Y luego han sido muchos aprendizajes y hoy tenemos una feria hermosa. Hay gente que dice que hasta lo de los palcos fue bueno, porque donde cabían 15 mil personas, hoy caben 150 mil. O sea que vamos a tener un millón 200 mil personas viéndolos a ellos que son la tradición, que son la historia y que son la verraquera. Yo cuando entro a mi oficina, está el escritorio y atrás hay un cuadro que es de un silletero. Pero ese silletero tiene algo especial. Cuando yo entro a mi oficina, está el escritorio y atrás está la foto grande. Pues la foto no, es una pintura de un silletero, pero gigante. Y está cargando, se le nota la fuerza que está haciendo. Es un campesino y está cargando esa silleta con un amor, con una fuerza y tiene el tapabocas. Esa la compré en medio de la pandemia. Y quise que estuviera ahí para que nunca se me olvidara lo que es gobernar Antioquia, lo que es gobernar Medellín. Es gobernar una tierra donde hay gente humilde, berraca, con el trabajo, se la mete toda y que carga sobre sus espaldas lo bonito que es Medellín, lo bonito que es Antioquia, la tradición, la cultura. Es el trabajo de la gente la que permite que esto sea lo que es hoy. Son ustedes y por eso de verdad muchas gracias. Y por eso como uno de mis últimos actos de alcalde también quería hacer esto, mirarlos a los ojos, no les pague. Muchas gracias. Y es lo que usted dice, en pandemia tocó en el estadio, en un lugar cerrado, pero igual allá se llevaron las que fueron más de 500 silletas las que estuvieron allá desfilando, ahí en todo el estadio, más de 14 mil personales que estuvieron presentes. No, fue la primera vez, el primer año, no fue ni siquiera en el estadio, fue en parqueadero. ¿Se acuerdan? ¿Qué parqueadero fue eso? En el parqueadero de Grajeles, sin gente, de los Grajales, ahí solos, solos, pero claro, transmitido. Y todo Medellín estaba ahí pendiente. Nadie podía salir a la calle, ellos dijeron nos arriesgamos, salimos, porque tenemos una tradición y un mensaje que mandar. Ese es el tipo de historias que quedan y es lo que uno se lleva en el corazón. Muchas gracias, Miguel les pague. Gracias a usted, usted debe seguir su recorrido, ya lo están llamando porque obviamente va a llegar hasta la carpa donde están en ese momento los jurados, donde están ellos todos reunidos haciendo todo su proceso de juzgamiento después de recorrer y visitar cada uno y verificar que cada una de estas silletas cumpliera rigurosamente con cada una de las características para estar entre esas diez. Recordemos que son diez silletas finalistas por cada categoría, son siete categorías y en contados minutos ya se espera que en los próximos minutos conozcamos cuáles son esos primeros lugares, los ganadores, y es que año tras año ellos se esmeran, trabajan fuertemente por ser los primeros, por ser los número uno y por tener, obviamente, mantener viva esa tradición silletera. Vamos a ver qué sigue diciendo el alcalde, él sigue en este momento acompañando a toda la ciudadanía, a todos los silleteros, a los niños, a los silleteros. Bueno, ustedes tienen más, nosotros continuamos ese recorrido para entregarles más detalles. Diana, un viaje en el tiempo, cómo olvidar en pandemia esos silleteros resilientes que nos dijeron no, esto es un legado patrimonial y no nos vamos a quedar sin nuestro desfile y así la administración distrital hizo todos sus esfuerzos para lograrlo con tapabocas. Los niños y adultos estuvieron ahí, en ese parqueadero de los Grajales, haciendo ese recorrido donde más de 500 silletas estuvieron presentes, a pesar de que el mundo estuviera paralizado, los silleteros estaban ahí. Luego, al siguiente año, seguíamos con esa pandemia mundial que paralizó el mundo entero y a pesar de eso, los silleteros y cada una de las autoridades de nuestra ciudad se retaron para nuevamente decir a los silleteros gracias. Y digamos que tomaron otras medidas, pero creo que es ese poder de resiliencia, todos esos valores inmensos que representan nuestros silleteros y que nos lo demostraron en pandemia. Ellos sí nos dijeron, aquí estamos, Dios mío, digamos, demostrando que sí se puede, sí se puede. Y gracias a la alcaldía por no haber dejado marchitar esa muestra, porque eso es lo que a ellos más nos mueve, venir y hacer la demostración y alimentarse de esos aplausos y relacionarse con la gente. Entonces, por lo menos, ellos no tuvieron, digamos, el eco del público, pero todos o muchas personas pudimos verlos a través de la transmisión. Carlos, florecer es alegría y ¿sabe qué es felicidad? ¿Qué es felicidad? Que en Telemedellín estemos de estrenos. Prepárense ustedes en sus casas, porque el canal de Laquitevez le trae nuevo contenido para que usted se conecte en la noche, en la mañana, en la tarde y mejor aún, si usted no se lo puede ver aquí en nuestras pantallas, lo va a poder ver a través de la aplicación de TM+, cada uno de esos capítulos, de lo que les voy a contar a continuación. Mire, este próximo 10 de agosto, a las 7 y 50 de la noche, se va a estrenar un nuevo programa en nuestro canal, donde nos vamos a sumergir en una esencia de una Medellín auténtica, en una serie de relatos cortos que capturan las voces genuinas de la comunidad. Luego vamos a tener entonces un lanzamiento este próximo 12 de agosto, a las 7 y 20 de la noche, con Sobrevivientes, que es un documental sobre la verdad, la justicia y la reparación. Este es un lanzamiento que está en dirección de Adrián Franco. Luego vamos a ir a un viaje por los sabores del café, con Sensorial Viaje al Origen del Café, este próximo sábado 12 de agosto, a las 7 y 30 de la noche. Precisamente para los apasionados del café, para esos los que nos gusta degustar una deliciosa taza de café de los orígenes antioqueños, llega este programa especial, que su director es Francisco Olaya. Viene un programa para los que nos gusta reírnos. ¿Quiénes no disfrutamos esas noches de humor en nuestro canal? Y de aquí han salido grandes artistas de la comedia nacional. Llega Oír a Estas, este próximo sábado 12 de agosto, a las 8 y 30 de la noche. Oír a Estas es un proyecto de comedia que quiere acercarse al público de forma amable y graciosa, graciosa para mostrar de manera constructiva nuestros defectos y vicios como sociedad. El director es nuestro creativo, Camilo Vélez. Y ahora entonces tenemos que decirles a ustedes, invitarlos para que se conecten con el canal de Laquite Vez, con cada uno de esos lanzamientos, para que puedan disfrutar de ese nuevo contenido, que con mucho esfuerzo hacemos para ustedes, pero eso sí, con mucho amor, para que ustedes puedan disfrutar y puedan tener ese tiempo de entretenimiento con el canal de Laquite Vez. Bueno, ahí ya vemos que comenzó cada una de las bandas, como ya lo habíamos mencionado antes, que van a desfilar junto a los silleteros, a las comparsas y junto a las carrozas, para darle un poco también de vida y emoción y de felicidad a cada uno de los minutos de este desfile. Claro, yo me imagino a los silleteros atrás esperando su momento protagónico, pero siempre esta primera parte es como para un poco sacar un poco también la diversión, animar con la música, ¿cierto? Con todo lo que son las muestras artísticas o dancísticas que ahorita también entrarán en escena. Y bueno, aquí no nos deja mucho conversar entre nosotros, pero eso hace parte de la alegría y de la fiesta que se vive en medio de este escenario. Es una fiesta hermosa y que como ya lo contábamos es revivir un poco esas tradiciones y raíces antioqueñas y que lo vemos en cada una de esas manifestaciones artísticas, vemos un desfile que no solo es de los silleteros, alrededor de ellos vienen un montón de manifestaciones, pero que vienen a rendirle homenaje, que vienen a celebrar todo esto que es un legado patrimonial. Y hablemos un poco de esas noches silleteras, de esas fincas silleteras que hacen parte de la tradición y del legado. Que ojo, no están abiertas solo por esa semana, las fincas silleteras prestan su servicio todos los días del año y a toda hora ustedes pueden llegar a disfrutar allá y también hacen parte de ese legado, Carlos. Incluso Daniela, pues me voy a tomar el atrevimiento para que también me dejes dar otra información que le pueda ser útil a los televidentes y es que tenemos una página web www.patrimoniumedellin.gov.co y www.raicespatrimonio.medellin.gov.co En la primera encuentran información sobre la descripción de la manifestación silletera, hay un documento digital que pueden descargar para conocer toda esta historia del desfile, de la manifestación, los orígenes y la de raíces, porque allí estamos guardando, digamos, una serie de microdocumentales que incluso estuvieron exhibiéndose algunos por Telemedellín esta semana al mediodía. Entonces allí ya tenemos más de 20 microdocumentales, tenemos más de 80 entrevistas, fotografías, árboles genealógicos, fotografías del territorio, entonces es una forma para que sigan. Y bueno, y claro, las fincas silleteras tienen esta muestra todo el año, no solamente ahorita en agosto, pues obviamente por efectos climáticos hay unas épocas donde vamos a ver los jardines florecidos y otras no, pero digamos que esa oferta al turista de parte de las fincas silleteras es permanente durante todo el año y ustedes se pueden encontrar ahí todo el relato del silletero, la exposición, los objetos, o sea, la primera silleta que conservan de los ancestros, todo lo que están galonados en estas fincas que cuando tú entras ahí es como entrar a una máquina del tiempo o a un museo, porque tienen todos los galardones, páginas de prensas, objetos, el primer obsequio que les dieron o la primera compra que hicieron con el primer, con lo que ganaron en el primer desfile, una serie de elementos pues como para seguir hablando de eso. Elementos importantes que podemos ir a visitar para conocer esas tradiciones y esa historia de nuestros silleteros. Mira, yo le tengo una historia personal. Cuando estábamos en pandemia, la alcaldía de Medellín comenzó a través de sus redes sociales a pautar de forma gratuita a diferentes campesinos y silleteros que tenían sus productos estancados, como lo era por ejemplo la flor que no pudo ser exportada porque cerraron los aeropuertos por el tema de pandemia. En ese momento yo dije, yo también me fui para mi casa, no tenía nada para hacer desde mi casa y dije voy a ayudar a estos silleteros y comencé a hacer una red para vender esas flores. Así conocí a Freddy Ríos y a la familia Ríos de la vereda Barro Blanco de Santa Elena. Y junto a ellos conocí la historia de los campesinos que trabajan en nuestra tierra y que viven de vender flores y que esperan esas fechas importantes para recolectar y por ejemplo también recibir esas ganancias de tantos días de trabajo. Así conocí a su papá, Don Aristides. Y anoche nuestro equipo de Telemedellín estuvo junto a ellos viviendo la noche silletera. Don Aristides es el jefe de esa casa al cual le envío un saludo y es una familia enamorada de la tradición silletera. Voy a cumplir, si Dios lo permite, mañana 56 años de estar participando en Medellín. La familia está en Santa Elena, la casa paterna, ya nos criamos una jaburía, viven en una casa de tapia. ¿Por qué digo jaburía? Porque nos levantamos nada más que 17 hermanos. Me dedico más que todo a cultivar flores nativas, flores que están en vía de extinción. Voy a utilizar, por ejemplo, pascuitas, pensamientos, el snack dragon o boquita y dragón, pero el nativo, porque hay dos, uno más civilizado, pero yo voy a participar es con el antiguo. Para esas silletas yo creo mal contadas, así jabuelo de pájaro, más o menos unas 40 variedades de flor, por no ponerle mucha, para no chicanear mucho. Es el día más gratificante, el día más estenuante a la vez, y entonces eso lo llena a uno de emoción, de alegría, de tristeza, o sea que se confugan una cantidad de emociones, unas tristes y otras muy gratificantes. Pero yo digo que mi Dios paga muy bien, porque yo estar aquí dando cátedra a un campesino de bar en tierra, recibir turistas de Jamaica, Canadá, México, Austria, no, etcétera, etcétera, entonces soy un profesional en este tema de la cultura silletera. Ahí donde lo veía con esa sonrisa, así mismo lo conocí yo en pandemia, cuando ellos, a pesar de las dificultades, de que no tenían esas fuentes de ingresos, y que tuvieron que sortear tantas dificultades, ellos siempre están con una sonrisa para recibirnos, y nos enseñan tantos valores como la entrega, la pasión, el trabajo duro, el no desertar, el insistir, el enamorarse de esa tradición que nos representa, y así como Don Aristides lo son todos y cada uno de los silleteros, y así han criado ellos sus generaciones, a sus hijos, porque así mismo es Don Freddy, y así mismo son sus nietos, y cada uno de ellos nos enseñan el valor de la vida, el valor de la vida es el amor en familia, cuando hablo del amor en familia es verlos a ellos como pareja, y los invito a que visiten esas fincas silleteras, porque van a encontrar la esencia de esas familias antioqueñas, donde el amor y la felicidad lo es todo a pesar de las dificultades, eso Carlos nos enseña cada uno de los silleteros, y es lo que nos enseña el legado, lo que nos enseñan los campesinos que se levantan desde muy temprano, desde que antes de que salga el sol a trabajar la tierra, y lo vemos en sus manos, porque en sus manos está la historia misma de lo que nos representa a nosotros como colombianos. Y todo ese romanticismo que expresan las flores, es que yo creo, ellos hablan con las flores, las cuidan, hemos tenido otros ejemplos donde las parejas o el esposo trata a su esposa como si fuera también una flor, como el legado de Luis Enrique, a Teortúa Ríos, también de la finca LN Primavera que se refiere a su esposa, y la trataba como una flor y la cuidaba, digamos que es una sensibilidad flor de piel, y estos silleteros, sabías que se consideran también como artistas, se autorreconocen como artistas, y antes de que existieran esas categorías de flores que ahorita vamos a ver en la premiación, ellos ya ponían eso a prueba, porque ellos eran decoradores de tumbas, hacían colonas fúbrebres, también hacían arreglos florales, y eso era antes del desfile de silleteros, entonces también son personas bastante sensibles, muy admirables también por ese tratamiento que le expresan a la comunidad cuando se acerca, uno no quiere salir de esas fincas, ¿cierto? A ustedes mil disculpas que de verdad son lágrimas de alegría, sí son lágrimas de alegría, de saber que es una historia y un legado nuestro, el cual valoro personalmente, el que he podido acompañar durante estos años, y que a ustedes que están en casa se sientan orgullosos, orgullosos de lo que ellos hacen, porque sí son unos artistas, para lograr hacer lo que ellos hacen con las flores, en la finca por ejemplo de los ríos cultivan el estatis, que es esa flor pequeñita que puede durar hasta seis meses, y es con la que le dan vida a las figuras, y ellos ponen eso de una forma perfecta, que podamos entonces nosotros poder ver y poder celebrar. Incluso hoy hay otros que son ya más artesanos, y hacen flores con capachos de maíz, o con asuntos artesanales, o elementos de la naturaleza que las vuelven también elementos decorativos, o incluso las flores hoy que también hacen parte de ciertos platos alimenticios, entonces también hay una forma de reinterpretar el trabajo con las flores, y eso es lo bonito que tiene esta expresión cultural. Bueno, hablábamos un poco de ese legado, y es como se convierten ellos en artistas, y en algún momento se transforma la vida de los silleteros, por ese trabajo que ellos hacen artesanal, porque ellos hilan, porque ellos no solo son las silletas, hablábamos ahora de cómo cogían la penca, y vuelven a transformar, y hacen los cargadores, y hacen diferentes decoraciones para sus mismas silletas y su vestuario. Sí, sí, incluso esas técnicas tradicionales artesanales, son tal vez las que están en más riesgo de pérdida, por la tecnificación, y digamos, como que la forma donde la tecnología interfiere también en ciertas técnicas, entonces se van perdiendo todo eso que ellos hacen con las manos, lo del tejido, los que fabrican los cajones de madera, los que hacen las flores, entonces ellos todo el tiempo están diciendo, uy, quedan pocos los que hacen coronas púres, quedan pocos los que están tejiendo el tejido, además de que eso tiene que ir a la par de las evoluciones y transformaciones que va teniendo la ciudad, hubo por ejemplo con el cargador, hubo un momento crítico con el trabajo de cabulla, y empezaron a hacer ya cargadores de fibra sintética, y eso va afectando un poco la tradición, porque entonces dejaron de cultivar la penca, y hacer todo ese trabajo artesanal que hacían con la cabulla, que era muy bonito también, y hoy por hoy en Santa Elena quedan muy pocos con esa técnica, con ese saber, y eso es de lo que estamos también apostando en el Plan Especial de Salvaguardia, a recuperar esos otros oficios subsidiarios, para que no se pierda todo esto otro que vemos en la feria, verlos a todos engalanados con todos esos artículos que hacen parte del territorio. Qué lindo, y yo creo que también hace parte, digamos de la estrategia de cuidar el patrimonio, el poder cuidar ese legado de lo hecho a mano, y cómo poder entonces transmitirle eso a las nuevas generaciones, para que no desaparezca, porque está en nuestras manos, y ese gran trabajo de que pueda proteger, digamos ese trabajo hecho a mano. Para ustedes que están en casa, les recordamos un poco el recorrido que tiene esta versión número 66 del desfile de silleteros, comienza aquí, en el puente de Guayaquil en la salida, sale por toda la avenida regional, y tomaría entonces sentido sur-norte, luego llegaría entonces hasta lo que conocemos como la avenida San Juan, ahí tomaría entonces el desvío para tomar la carrera 53, para llegar finalmente hasta Plaza Mayor, recordemos que en Plaza Mayor llegan esas silletas, y que estarán durante unos días, por si usted quiere ir a disfrutar de verlas, porque ver cada arte que se pone en cada una de ellas, también es un disfrute, es un entretenimiento, es como saborearse la vida misma, en cada una de esas silletas, y poder ir a verlas, y tomar las fotos para el recuerdo, recordemos que cada una de ellas, cada año son diferentes, y estos hombres dejan todo su amor, en cada uno de esos diseños, cada uno de esos, yo los llamo silleteros, también los llamo campesinos, hombres y mujeres, que representan esa pujanza, esa pujanza de un pueblo mismo, que es el colombiano, y como buenos colombianos, hemos sido buenos emprendedores, lo hemos visto en pandemia, pero ese sello de emprendedores, lo tienen los mismos silleteros, lo mencionabas ahorita Carlos, cuando decían, comenzó esta tradición, cuando ellos bajaban a la ciudad, desde la vereda, desde el corregimiento de Santa Elena, con todos sus productos, entonces eran las frutas, las verduras, bajaban el musgo, bajaban las plantas aromáticas, lo bajaban todo ahí en la silleta, y desde ese entonces, nos han enseñado, el poder del emprender, luego vieron como cambiaba, un poco el mercado, dijeron, me funciona más vender flores, y así comenzaron a cargar flores, fue una esencia misma del campesino, y del silletero, ser emprendedor, sí, claro, y recursivo, y laborioso, cierto, y precisamente lo que decía, lo que trasladan en la silleta, pues por un lado, representa su entorno, con lo que trabajaban, y sobrevivían, pero también era como llevarse, su familia a cuestas, cuando pensamos en que también, las parturientas, porque en una época, en Santa Elena, hoy todavía no hay hospitales, todavía aquí, es donde están teniendo los hijos, en la ciudad, pero en ese momento, allá habían, unas parteras y parteros, cuando se complicaban, había que traer, las parturientas a la ciudad, entonces cargarse la familia, las espaldas, llevarse nuevamente, a la esposa, y a los hijos, al territorio, pero también desde aquí, llevar o suplir, con todos esos, artículos del mercado, necesarios, en el corregimiento, como la carne, los granos, las otras cosas, que no producían, entonces, también hay como una metáfora, muy bonita, en ese cargar, porque claro, ellos traen, y a vender, y a comercializar, lo que tienen en sus huertas, pero también, regresan a sus casas campesinas, con los elementos, que les hacen falta, para su subsistencia, sabías por ejemplo, que muchos campesinos, o silleteros, construyeron casas, llevando los materiales, desde la ciudad, llevando teja por teja, iban arrumando sus tejas, o también, como habían tapeadores, que hacían casas, de tapia, de tierra pisada, entonces, también cargar esa tierra, y llevarla allá, y esos son otros maestros, también que nos enseñan, y eso lo hacían en el año, y venían y desfilaban acá, pero seguían con sus labores, habituales, entonces, es muy bonito, todas esas, todas esas cargas simbólicas, que hay en la selleta, por todos los elementos, que han trasladado, en todos esos 200 años de historia, bueno, nos hemos preguntado, muchas veces, ahí vemos que en varias, ya está llegando aquí, al desfile, para poder engalanar, celebrar, la vida de nuestros silleteros, Carlos, nos hemos preguntado por años, si el desfile es una vez, ¿de qué viven los silleteros? Porque pensamos, que solo viven de las flores, pero no, ellos tienen otras fuentes de ingresos, ¿cuáles son? pues digamos, que lo más reciente ahora, es la oferta turística, que están ofreciendo, algunas fincas silleteras, digamos, patrocinadas, o apoyadas, por las mismas corporaciones, de silleteros, que en el territorio, hay aproximadamente, cinco corporaciones, entonces, esa parte del turismo, atender al turista, es permanente, pero bueno, muchos de ellos, siguen teniendo los puestos, en las plazas de mercado, en los cementerios, algunos cultivan, esas flores y hortalizas, en sus huertas, otros ya han vendido, fanjas en su territorio, y se han dedicado más, a hacer las silletas, hay un gran porcentaje, de silleteros, que hace es comercialización, de flores, es decir, si bien ya no las cultivan, las traen de la ceja, o de Río Negro, o de otros lugares, y como ya tienen clientes, en las plazas, lo que hacen, es una labor de comercializar, con esas mismas flores, pero lo que está más en boga ahora, son las plantas medicinales, digamos, porque algunas flores, ya se han perdido, ya no se cultivan, cierto, y las tienen que exportar, de otras partes, pero las plantas medicinales, y aromáticas, eso es un boom, incluso está muy en boga ahora, digamos, en hábitos, de cultura alimentaria, más sanos, y demás, entonces, ellos están surtiendo, esa parte, de lo que nos regalan, las plantas medicinales, y aromáticas. Más, que ellos tienen, esas recetas únicas, para cuidar el alma, lo digo yo, el alma, porque digamos, con las aromáticas, ellos ahora hacen kits, que te dicen, va a dormir mejor, esta plantica, si tienes tres, esta plantica, ellos que son unos maestros, yo los digo, unos médicos, ancestros, y que nos enseñan también, alimentarnos muy bien, porque entre otras, venden papa, tenemos verdura, por ejemplo, en la finca de los ríos, yo pude ver, como cultivan la papa, y tienen dos o tres, diferentes. Y ni hablar, de los mercados campesinos, que es también, una estrategia de la alcaldía, que también de esa manera, ellos pueden estar, en muchos puntos de la ciudad, ofreciendo sus hortalizas, los productos agrícolas, que producen, y también algunas flores, porque si, si es cierto, que lo de las flores, ha descendido en número, pero ello, lo de las flores, ya no es tanto, la comercialización, sino aprovecharlas, para la ornamentación, para las muestras, para decorados, coronas. No, y no es un secreto también, que los campesinos, por ejemplo, de San Cristóbal, y también los de Santa Elena, manejan mucho el tema, de la exportación de flores, entonces, en lo que es, la época de madres, día de la mujer, día de amor y amistad, es una fecha, muy importante para ellos, porque se fortalecen, y pueden recibir también, esos ingresos, de la exportación de flor, y claramente, también han trabajado un poco, también el tema de exportar, también sus frutas y verduras. No, y otra cosa que también, se lee y se observa, es que, muchos ya también, se profesionalizaron, y trabajan en otras cosas, en la ciudad, o son conductores, o vigilantes, o incluso hay maestros, hay profesionales acá, pero no dejan, todavía tienen la familia ya, tienen un pedacito de tierra, entonces, no dejan esa tradición agrícola, floricultora, en algunos aspectos, pero entonces, ya digamos, que la cultura silletera, hoy, se ha multidimensionado, tiene muchas entradas, y vertientes, entonces, eso se permite, también la sostenibilidad, de las mismas personas. Carlos, claro, ellos, como quienes son los que trabajan, en la tierra, pues, por supuesto, son los encargados de hacerlo, pero como se lo dice, hay que resaltar, esos jóvenes, que hoy se dedican, a otras profesiones, allá encontramos de todo, ingenieros, encontramos profesores, encontramos, esos jóvenes, que han logrado, tener otros títulos, sin abandonar, y acompañar, esos procesos, de sus raíces, que vienen desde el campo, entonces, ellos, los mismos silleteros, tienen otras profesiones, pero no, se van de su territorio, no dejan de lado, sus familias, y siguen trabajando, muy fuerte, por continuar con este legado, tan importante. Claro, sí, 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 entonces, yo creo que no, ahí, como que recapitulamos, muchos oficios, como que son mediadores turísticos, artesanos, cultivadores, comercializadores, o sea, de una amplia gama, de campos, en los que se desenvuelven hoy, todos los integrantes, de la cultura silletera. Y mire, hay una labor, muy importante, que ellos realizan, que es el tema, de proteger los bosques, porque desde hace aproximadamente, tres años, se viene articulando, y desarrollando una estrategia, para cuidar esos bosques nativos, y ojo, porque son ellos, no es gente de afuera, sino que han sido ellos, los encargados, de recibir esos dineros, y son los administradores, de los bosques nativos. A propósito, una anécdota, y pues, como evocando esas memorias de ellos, antes los guardabosques, de EPM, que custodiaban toda esa parte, de la reserva de Arby, eran los que perseguían, a los silleteros, ¿por qué? Porque como ellos, eran antes tierreros, comercializaban con musgo, tierra, bejucos, hasta con zarros, y pájaros, entonces claro, los guardabosques, empezaron a vigilarlos, y a seguirlos, entonces hay unos relatos, muy interesantes, en esas memorias, que tenemos en raíces, de como esta gente, en la madrugada, iba por tierra, a ciertos lugares, o por musgo, y los guardabosques, detrás de ellos, y lo que quería poner, ahí en valor, es que ya ellos, son los guardabosques, de su entorno, ya ellos son los que están, hoy, luego de aprender, y de tener mejores hábitos, porque ellos también, se han fortalecido, con programas, de la Secretaría, de Desarrollo Económico, por ejemplo, o de Medio Ambiente, entonces ellos ya son los que, tienen esa labor, de cuidar su entorno, de tener hábitos, más responsables, en el cultivo, en la propagación, de especies, en el cuidado, de la fauna, no sé si has visto, los avistamientos, de pájaros, en Santa Elena, son espectaculares, por fortuna, no nos alcanzan, a vender, todos, bueno, como lo dice, hemos oficializado, y se han convertido, en unos expertos, con todo el tema, del turismo, y es precisamente, que les queremos hablar, de la Casa de las Flores, José Ignacio Rico, es el anfitrión, de esta casa, una finca silletera, en la vereda, Barro Blanco, del corregimiento, de Santa Elena, en el cual vive, con su esposa, Carmen Londoño, silletera, de una de las familias, más tradicionales, de esta región, cuántas veces, no hemos escuchado, gritar, Londoño, Londoño, y cada desfile, lo hacemos, José Ignacio, decidió abrirle, las puertas, de esta casa, a propios, y turistas, que llegan, durante la Feria de las Flores, para vivir de cerca, esta tradición silletera, apreciar la magia, de las flores, y apreciar, de cerca, la riqueza cultural, que tiene el trabajo, de estos campesinos, silleteros, vamos a conocer, la Casa de las Flores, José Ignacio, José Ignacio Rico, de una de las familias, de una de las familias, más tradicionales, en esta región, Bienvenidos, y bienvenidas a Santa Elena, a ver, un aplauso, eso, ¿cómo han pasado? Bueno, cuénteme, ¿de dónde nos visitan? ¿de dónde son? Puerto Rico, anoche, lente, no, 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 decidió abrir las puertas, de su casa, a propios y turistas, que llegan durante la feria, de las flores, para vivir de cerca, la tradición silletera, apreciar la magia, de las flores, y aprender acerca, de la riqueza cultural, que tiene el trabajo, de los campesinos, silleteros, una silleta, es una silla, modificada, y, aplauso, Colombia, muy bien, ahí vamos haciendo, el desfile, de los silleteros, muy bien, Nacho, es el encargado, de realizar los tours, en los cuales cuenta, en español, en inglés, italiano, y francés, una historia de siglos, que recorre, la herencia prehispánica, la llegada, de los españoles, las conquistas, napoleónicas, la rica genealogía, antioqueña, con sus raíces, vascas y judías, los secretos, de las 450 especies, de plantas, que tienen en la casa, y como todo esto, desembocan los silleteros, y para el desfile, de silleteros, para el concurso, es obligatorio, que esta silleta, esta categoría, se elabore, única y exclusivamente, con flores, tradicionales, es decir, que se han centrado acá, por más de 100 años, hay una lista, limitada, en esta categoría, y las flores, van en ramillete, en buqués, listo, buqués de flores, tradicionales, que se, organizan, como una floristería, ambulante, la casa de las flores, está ubicada, en la vereda, Barro Blanco, en el último pedacito, de Medellín, antes de cruzar la frontera, con el municipio, de Guarne, esta casa, siempre fue el sueño, de esta familia, la levantaron, desde cero, y hoy es un lugar turístico, por excelencia, donde se puede entrar, apreciar, sus hermosos jardines, y escuchar, una historia, de 600 años, que desembocó, en la cultura silletera, y que hoy, es patrimonio, de los colombianos. ¡Digan Medellín! ¡Eso! Gracias a todos ustedes, por continuar con nosotros, en esta transmisión especial, de Tele Medellín, del canal de la Ki TV, estoy mostrando, estas bellezas, definitivamente, unas obras de arte, o no gestora social. ¿Cómo le ha ido? Bueno, estamos felices, hoy es un día, que es, la fiesta de Antioquia, la fiesta de Medellín, y la fiesta de Colombia, llena de flores, esto es único en el mundo, y es algo que, a los paisas, nos llena el corazón, nos llena de alegría, nos llena nuestros hogares, y a donde vamos, hablamos de los silleteros, y hoy, es el día de nuestras silleteras, de nuestros silleteros, de Santa Elena, y de Medellín. Estamos a pocos minutos, ya de conocer, quiénes son los ganadores, de cada, de cada una, de las silletas, y obviamente, todos son ganadores, es que se pone uno a ver, usted que ya hizo el recorrido, son 524 silletas, y dice uno, por Dios, todos son ganadores. Todos son ganadores, y obviamente, Medellín es ganadora, este año, el jurado, tiene un corte, muy internacional, porque, queremos seguir, con la estrategia, de llevar, toda nuestra cultura, al mundo, el año pasado, el ganador absoluto, por primera vez, viajó 12 veces, estuvo en Corea del Sur, estuvo en España, estuvo en Estados Unidos, en México, recibimos invitaciones, de todo el mundo, y es lo que queremos, que Medellín, sea reconocida, por su cultura, por su música, por todo, este talento, que tenemos acá, los paisas, y por eso, una estrategia internacional, para seguir llevando, nuestro desfile de silleteros, a todo el mundo. Esa tradición, permanezca vivo, y usted viene muy bien, acompañada, como siempre, con sus dos pequeñitas, y obviamente, haciendo honor, a los silleteros, con el mundo. Claro que sí, y obviamente, Maya, mira, muéstrales el vestido, que tienes. ¿Cómo es tu vestido? Lindo. ¿Cómo te parecen las silletas? Maya, Maya ya tiene calor. ¿Tú quieres hablar? Bueno, obviamente, hecho en Medellín, talento paisa, Natalia Londoño, diseñó estos vestidos, para lucir, en ese desfile, y feliz de llevar, toda la tradición, la moda paisa, la tradición paisa, y me voy, ya nuestro, mi último año, como gestora social, y me voy con el corazón, lleno de alegría, de haber representado, y haber llevado, y hecho todo el esfuerzo, por llevar, en alto, el nombre de Medellín, no solamente, aquí, sino en Colombia, y en el mundo. Usted lo ha mencionado, obviamente, el trabajo que han realizado, es bastante arduo, y para traer esos jurados, internacionales, pues ella lo mencionó, ahorita, porque es que tenemos jurados, que vienen desde Corea, desde Brasil, obviamente, tenemos la cuota colombiana, obviamente, acá. Y de Medellín, está Andrés Pajón, está la UNESCO, está Embajada de Francia, Corea del Sur, México, bueno, Países Bajos, bueno, toda una delegación, internacional, y obviamente, local, Andrés Pajón, representando la industria textil, de nuestra mamá Medellín, y bueno, vamos con toda, que este sea, un desfile inolvidable, esperamos más de un millón, de personas, viendo como estos silleteros, encalan a nuestras calles, y bueno, felices de dejar toda la energía, y todo el esfuerzo aquí. El clima, que también nos está ayudando bastante. El clima está ayudando bastante, está fresquito, está empezando a calentar, pero bueno, aquí los esperamos, los que no han salido de la casa, corran, que mejor dicho, esto ya se llenó. Victoria, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Dios los bendiga, Dios bendiga a Medellín, y vamos con toda, en esta edición número 66, de nuestro desfile de silleteras, y silleteros. ¿Vas a hacer recorrido? Vamos a volver. Empezamos con la de los niños. Vaya, pues ahí estamos entonces viendo, van a empezar el recorrido, muchas gracias a ellas por acompañarnos, por estar acá, en este especial de Tele Medellín, mostrándoles a ustedes todo el colorido, toda la tradición, cada una de las categorías que están acá, recordemos entonces, son siete categorías, que están acá representadas, por cada uno de estos silleteros, de estas familias, del municipio del corregimiento Santa Lelena, quienes año tras año, se encargan de entregar todo el color, y toda esa tradición que perdura, y es que mire, ya lo decía la gestora social, es que tenemos un jurado, que viene desde diferentes partes del mundo, tenemos al ministro Park, el señor Park, es doctor honoris causa, de la Universidad Nacional de Piura, es un diplomado, y muy experimentado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la República de Corea, ha demostrado una amplia capacidad, para dirigir equipos, variados de profesionales, y autoridades, al de alto nivel, mire, también tenemos a Alexandre Majaes, él es licenciado, en Relaciones Internacionales, por la Pontificia Universidad Católica, del Río de Janeiro, también está Philippe Murcia, él es agregado cultural, del Instituto Francés de Colombia, de la Embajada de Francia, desde el mes de septiembre del año 2022, es un profesional de la cultura, con una larga experiencia, en las artes escénicas, en Francia, tenemos a Misha Bosch, Misha Bosch nació en Amsterdam, Países Bajos, estudió Derecho Comercial, en la Universidad Erasmo, de la MBA, tenemos también por acá, Andrés Osa, él es otro de los jurados, que hace parte de este selecto equipo, que está acompañando, esta versión número 66, del desfile de silleteros, Andrés Osa, es autor, editor y especialista, en marketing y negocios digitales, fue designado, por la presidencia, del Consejo de CERLAC, y la dirección general, de la UNESCO, como director, del Centro de Bienio 2020, son algunos, de los jurados internacionales, que tenemos acá, nosotros continuamos, acompañando el recorrido, a esta hora de la tarde, 12 a 30 minutos, de la gestora social, con sus dos hijas, saludando a cada uno, de los silleteros, ahí teníamos a Diana, nuestra compañera, quien nos contaba, un poco de los jurados, de este año, recordarles, que aún los silleteros, no han salido a desfilar, el desfile de silleteros, aún no ha comenzado, comenzaron, las carrozas comerciales, cada una de las marcas, que hace presencia, durante este recorrido, resaltamos una de ellas, por ejemplo, Telemedellín, los bomberos, teníamos al área metropolitana, tenemos en estos momentos, en pantalla, la carroza de Telemedellín, el equipo de la QTB, acompañando este importante momento, para la ciudad, ahí tenemos entonces, nuestro equipo, nuestros talentos, desde presentadores, periodistas, el equipo de comunicaciones, nuestros directivos, acompañando, celebrando, y rindiéndole homenaje, a nuestros silleteros, a nuestra tradición, a cada uno, de estos hombres, mujeres, niños, y jóvenes, quienes representan, este orgullo, antioqueño, de salir, a desfilar, de salir, a recorrer, a pesar, de que tengan mucho calor, de que llueva, lo que pueda pasar, con el clima, ellos van a estar ahí, con mucho orgullo, cargando cada una, de esas silletas, que elaboraron, durante estas últimas horas, con mucho amor, como lo decía, Carlos y televidentes, aún no ha comenzado, el juzgamiento, aún no sabemos, cuáles son los ganadores, aún los silleteros, no han salido a recorrer, tenemos esos periodistas, que están cubriendo, los diferentes puntos, importantes, de este desfile, como lo es, el juzgamiento, con Diana, y quien estaba, ahí acompañando, qué sucede, qué pasa, y nos lo trae, a nuestra transmisión, tenemos a estos niños, que llevan entonces, el legado, hablábamos ahorita, un poco Carlos, sobre sus trabajos manuales, sobre sus artistas, sobre ese trabajo, que ellos hacen ahí, que es punto a punto, con sus manos, y que es un trabajo, también, llevárselo a las otras generaciones, contagiarlos, de ese amor, por estos trabajos, para que esto, no desaparezca en el tiempo, sí, claro, en primer lugar, pero ojalá, que en el núcleo familiar, no desaparezca, esa transmisión, de los ancestros, a los más jóvenes, y yo quisiera, y aprovechar también, es que no lo hemos mencionado, es, todo lo que es, el sector educativo, o sea, lo que posibilitan, las instituciones educativas, del territorio cultural, Santa Elena, con el trabajo, muy interesado, de algunos docentes, y recuerdo, con muy especial, a la grado, a Beatriz Álvarez, que ni siquiera, es del territorio, llegó tiempo después, por el magisterio, a dar clase allí, y ellos, se han empecinado, a crear, como unos programas, desde los, desde los más chicos, es más, hay programas, donde se les enseña, a leer, con el nombre de las flores, cierto, el plan lector silletero, cierto, o todo lo que se puede hacer, también, con proyectos contextualizados, con la huerta, entonces, son niños, del territorio, incluso nuevos habitantes, que van teniendo empatías, con la naturaleza, con el cultivo, con el medio ambiente, eso es súper importante, como el respeto, que van sensibilizando, en estos chicos, en esta generación jóvenes, por el respeto, del medio ambiente, y sin lugar a dudas, ahí también hay, un trabajo, que tiene que ver, con volver a, retomar estas técnicas, del trabajo con las flores, o el armado con las silletas, donde la corporación, de silleteros de Santa Elena, y otras corporaciones, también tienen, pero la COSE, tiene un trabajo, con silleteando, ando, cierto, que es muy importante, donde ustedes, ahorita van a ver aquí, el desfile de los silleteritos, los más jóvenes, para ellos, no alcanzan, todos los cupos, toca sortearlos, ellos son hijos, o descendientes, de familias silleteras, pero no pueden participar, entonces, toca hacer, un proceso formativo, que hace la COSE, y, desde épocas anteriores, al desfile, ellos aprenden, de su historia, acogen elementos claves, para ponerla en valor, como patrimonio cultural, y finalmente, en el sorteo, tienen la fortuna, de participar por primera vez, o repetir, en una nueva muestra, entonces, se trajo con los niños, es esencial, en esta manifestación silletera, y está muy garantizado, desde las instituciones educativas, desde las corporaciones, de silleteros, y desde las más minas, familias ancestrales, de las veredas. Un trabajo, absolutamente impecable, que busca, entonces, preservar en el tiempo, este legado campesino, este legado de los silleteros, a quienes están en casa, y se están preparando, para ver desfilar a los silleteros, ¿qué está pasando en este momento? En este momento, cada uno de esos jurados, que ya Diana nos describió, el perfil de cada uno, está seleccionando, está calificando, entonces, son 524 silletas, de las cuales, vamos a tener 70 finalistas, 70 finalistas, este momento, aún no ha pasado, y se los llevaremos, a sus pantallas, en el momento, en que esté listo, serán 10 silletas, tradicionales finalistas, 10 silletas artísticas, 10 silletas monumentales, 10 silletas emblemáticas, 10 comerciales, 10 junior, 10 infantiles, cada una, como llegan finalistas, tienen su gallardete, por supuesto, y de esas 10 finalistas, de cada una, de esas categorías, tendremos los primeros, 5 puestos, en su categoría, y también tienen, un gallardete específico, y luego, entonces, tendríamos, que se selecciona, el ganador absoluto, 2023, como se hace, se elige, solo de los primeros, puestos, de cada una, de las categorías, tradicional, monumental, artística, y emblemática, en estos momentos, estamos esperando, a que eso suceda, y luego, de que esto pase, comienza, entonces, este proceso, bueno, en esta noche, silletera, que se vivió, el día de ayer, y que nuestro equipo, estuvo ya en Santa Elena, que es una noche magnífica, en la que los ciudadanos, turistas, llegan, para compartir, esos minutos, de tensión, de felicidad, a veces hasta de agobio, porque falta una flor, y bueno, allá conocimos, la historia de Santiago Ríos, y vamos a conocer, un poco de la historia, de este silletero, con mi papá, mi mamá, y varios que me ayudaron, utilicé el gladiolo, los cartuchos, las rosas, las albarinas, la caléndula, mostaza, dahlia, y pascuas, categoría infantil, tradicional, las camionetas, vienen a las cuatro, pero, normalmente, mi mamá, me levanta, por ahí, a las tres y media, ahí veíamos, a los más pequeños, a los más pequeños, que nos inspiran, y que nos demuestran, que este legado, está más que vivo, hablar a estos, ver hablar a estos niños, con tanto, tanta pasión, con tanto amor, de su legado silletero, nos llena de felicidad, nos llena, de esa ciudad, que nos demuestra, que en Medellín, aquí todo florece, y que florecer, es alegría, Carlos, comencemos hablando, entonces, de ese momento, tan esperado, y es que la gente, ya quiere ver, desfilar a los silleteros, estamos esperando, a que se cumpla, ese momento, tan importante, que es para poder, conocer, a ese ganador, absoluto, y por supuesto, a los ganadores, de cada una de esas categorías, hablemos de cada una de las categorías, ¿le parece? Claro, sí, bueno, comencemos hablando, entonces, de las silletas tradicionales, hablamos de silleta tradicional, ¿por qué? Pues es la silleta, que funda el desfile, ¿cierto? Como su nombre lo indica, en las primeras versiones, de desfile, era la única, que se exhibía, entonces, es el cajón de madera, pequeño, que tiene mínimo, mínimo, debe contener 20 flores, o 20 ramilletes de flores, que serían las flores, tradicionalmente, cultivadas, en Santa Elena, no pueden ser flores artificiales, obviamente, ni pintadas o teñidas, eso tampoco tiene, digamos, una imagen, o lectura, sino que son dispuestas, a manera de ramilletes, y por eso, la forma del cajón, que en algunas partes, también tiene huecos, para colocar los tallos, de las flores, y que no se vayan, a deteriorar o a dañar, las empiezan a armar, y eso es lo que ve uno, en la víspera, en la noche silletera, cuando empiezan a armar, esta silletica, desde arriba hacia abajo, va teniendo todo un sentido, cuáles van arriba, y cuáles van abajo, no importa tanto el color, sino la diversidad de flores, que se representen ahí, ¿cierto? Mire, ahí ya le estamos mostrando, una de esas silletas, debe tener entonces, como mínimo, 20 variedades de flores, en ramilletes, esta obra de arte plasma, con flores nativas, y tradicionales, cultivadas, en el corregimiento, de Santa Elena, en una estructura de madera, como usted ya lo decía, que es la que hemos hablado, y que hace parte, de esa tradición, y por supuesto, también hay que mencionar, que permite, plantas aromásticas, y mostaza. No permite, por ejemplo, esa silleta tradicional, todos esos otros follajes, o elementos de la naturaleza, y pues, ya lo hemos dicho, varias veces, como en una contribución, para no poner en riesgo, estos recursos del bosque, pero esa silleta, ese cajón, antiguamente venía, con ese montón de cosas, hasta con gallinas colgadas, y con quesitos, y con las jaulas de los pájaros, ahí chilingueando, como dicen ellos, pero ya es una silleta tradicional, que se preocupa, es por mantener la forma, la estructura, y representar, las flores tradicionales, y un elemento, que no quisiera dejar pasar, es que muchos, de los que muestran eso, lo hacen en el cajón, que heredaron de su padre, o de su abuelo, o de su abuela, entonces, tiene todavía, un valor más especial, por el tipo de madera, y por la antigüedad, que tiene, y más toda esa carga simbólica, porque fue la primera, de la familia. Como usted lo mencionaba, esta es la que tiene, mayor valor cultural, e histórico, porque con esta, se dio origen, al desfile de silleteros, bueno, pasemos ahora entonces, a la silleta monumental, es una obra de arte, que se caracteriza, por la disposición creativa, de las flores, las cuales pueden ir, en ramilletes, o de manera individual, esa monumental, ya entonces, no es tan pequeña, digamos. Precisamente, esa ya no, ahorita se nos olvidó decirlo, pero la tradicional, tiene unas medidas específicas, cierto, en cuanto a altura y ancho, que son pequeñas, esta monumental, ya no, ya no tiene como esa restricción, tiene que ver, con la capacidad de carga, del silletero, la silletera, incluso, ahorita, lo verán, que en la, en el juzgamiento, de esa silleta, ponen al silletero, a hacer una prueba, de resistencia, porque, no se puede exagerar, el que la haga más grande, y claro, esta es una silleta, monumental, grande, es como para mostrar, de forma más vistosa, toda la variedad, de flores que hay, ahí si entran, las flores exóticas, es decir, que no, subieron, tradicionalmente, cultivadas, en Santa Elena, y, y, va también, también, va armada, como por ramilletes, cierto, así como lo mencionas, dice, elaboración, las flores deben ir, colocadas, sobre una base de pino, y de otros follajes, debe tener como mínimo, 20 variedades de flores, tanto nativas, como exóticas, y, o nuevas en el mercado, permite formas, y figuras moldeadas, en el hechos, no debe tener, ni letras, ni números, ni mensajes, ni debe llevar decoración, en su parte posterior, como usted ya lo mencionaba, Carlos, el peso, según la capacidad, del silletero, para cargarla, durante el recorrido, del desfile de silleteros, entonces hasta ahí, en esas dos, tradicional y monumental, nos marcan, es las flores, el color de las flores, ahí no hay mensajes, no hay figuras, no hay formas, no hay movimientos, es como la representación, digamos, más auténtica, de las flores, en ese tipo de silletas. Bueno, vamos ahora entonces, con la silleta emblemática, dice, la emblemática, obra de arte, miren esto tan lindo, que es el arte, porque ellos son unos artistas, obra de arte, que tiene como objetivo, sensibilizar al público, y llevarlo a las reflexiones, mediante mensajes, de temas religiosos, políticos, sociales, ambientales, educativos, o de la vida cotidiana, los mensajes, deben ser claros, y que no necesita, explicación. Ese es como la cartelera, como el graffiti, como el mural, o sea, es el medio de expresión, del silletero, en medio del desfile, antiguamente, cuando uno ve, esas fotos antiguas, por lo regular, eran cuadradas, porque ponían hasta, no, pedazos de canciones, o de poemas, o de letras, eran gigantísimas, ahora ya han tenido, como una figura, una forma más circular, esta emblemática, es importante, porque representa, la visión, de los silleteros, no solamente, de su entorno, sino que también, se atrena a representar, asuntos que tienen que ver, con todo el mundo, y yo no sé, si ustedes han notado, pero ya, van viniendo, con apuestas más decididas, por la inclusión, cierto, por la defensa del medio ambiente, la ecociudad, ahí vemos al mono tití, en esta silleta, hermoso, y la protección, de este animal, que está en vía de extinción, o si atreven a representar, hitos históricos, o momentos actuales, o artistas, cierto, esa es una forma, donde ya el silletero, pone en juego, una capacidad, de comunicación, a partir de frases, e imágenes, bueno, aquí vemos, elaboración, las flores, se colocan, sobre un dibujo, totalmente plano, realizado en las láminas, de cartón, sin generar volumen, debe tener, como mínimo, ocho variedades, de flores, no debe llevar, mensajes, ni decoración, en su parte posterior, dice, criterios para evaluar, mensaje, tema que presenta, la silleta en letras, emblema, es la forma, en la que la silleta, expresa el mensaje, que el silletero, quiere dejar, en el público, tanto las figuras, como las letras, deben ir, totalmente planas, estética, es el conjunto, armonioso, entre el mensaje, y el emblema, creatividad, va con el estilo, y forma de la silleta, y con la puesta, en escena, de las figuras, con el diseño, y composición general, de la silleta, peso, según la capacidad, del silletero, para llevarla, durante todo el recorrido, del desfile, de silleteros, entonces también, si bien aquí, hay un reto artístico, para poder lograr, crear el mensaje, tienen que hacerlo, a partir de la naturalidad, de la flor, ellos aquí, no pueden pintar, o ponerle, otros artículos externos, o follajes, o decorativos, para eso vendrá, otra categoría, que anunciaremos ahorita, pero esta es, como a partir, de la forma, más natural, de la flor, pueden alcanzar, a representar, esa escultura, que es la silleta, emblema. Bueno, ahora vamos, con la silleta, artística, y dice, obra de arte, en relieve, que tiene como objetivo, sensibilizar al público, y llevarlo a una reflexión, por supuesto, a través de los mensajes, temas religiosos, políticos, sociales, ambientales, educativos, o de la vida cotidiana, los mensajes, deben ser muy claros, la idea, es que se dé a entender, el mensaje, en la silleta misma, miremos a este par, de mamás silleteras, que nos dejan, ese legado, ellas, perfectas, ahí, dándole gracias, al cielo, y a Dios, por este clima, tan perfecto, que nos hace, en la ciudad, de la eterna primavera, continuamos entonces, con la descripción, de silleta artística, dice, elaboración, su diseño, va sobre láminas de cartón, puede llevar figuras, moldeadas en cartón, madera, papel, deben llevar relieve, esta silleta, lleva relieve, y creería entonces, que la que estábamos viendo, en pantalla ahorita, aplica más para una silleta artística, porque tenía relieve, y según lo anterior, no tenía relieve la anterior, debe tener como mínimo, ocho variedades de flores, no debe llevar mensajes, ni decoración, en su parte posterior, pese a según la capacidad, del silletero, para llevar durante el recorrido, del desfile de silleteros, criterios que se evalúan, como lo mencionábamos, el anterior también, el mensaje, que debe ser un tema, que se presenta en la silleta, en letras, el emblema, es la forma de la silleta, que expresa el mensaje, y tanto las figuras, como las letras, deben ir en relieve, generando volumen, en la composición, estética, es el conjunto armonioso, entre los mensajes, y el emblema, creatividad, va con el estilo, y la forma de la silleta, con la que es puesta en escena, las figuras, el diseño, y la composición general, de la silleta. Esa es la silleta más joven, o la que se creó, más recientemente, de hecho en el 2015, cuando se creó, se llevó la manifestación, a la lista representativa, del patrimonio cultural, y material de Colombia, y se creó el pez, no existía esta categoría, esta categoría, es posterior, pero también, lo importante ahí, es que también permite, el movimiento, o sea, permite al silletero, también meterle, otros artilugios, para hacer más llamativa, su labor, se respeta, en todo caso, la naturalidad, que hay detrás, ahí ninguna, es una flor artificial, cierto, ni esos otros productos, pues que atentan, con la naturaleza, pero esta es la última, donde se han matriculado, tal vez los silleteros, más jóvenes, cierto, porque la posibilidad, de ellos cautivar, un poco más al espectador, son todos unos artistas, creativos, con figuras, muy ingeniosas, mire, y usted menciona, algo muy importante, las personas, deben tener claro, estas no son flores artificiales, por eso ellos, desde un mes, antes comienzan, con el tema del trueque, hacen trueque de flores, hacemos esa combinación, y comparten entre ellos mismos, venga, Londoño, usted que flor tiene, a mí me hace falta esta, Ríos, y entre ellos mismos, se van a compartir, la solidaridad, que te decía, que eso era un rasgo, esencial, desde todos los ancestros, de esa colaboración, que se dio incluso, en la producción del territorio, y en la construcción de su territorio, aunque con lo que dices, que anotas, hay veces ellos también, como están en un asunto de competencia, también se esconden un poquito, ¿cierto? para no revelar su secreto, sobre todo en esta artística, ¿cierto? porque como están en una competencia, donde se les va a otorgar un premio, entonces también, mantienen en vil, un poco esa expectativa, hasta este momento, donde la pueden apreciar. Hemos tratado también, de hacerlo nosotros, de cubrir un poco, para que sea esa sorpresa, para los televidentes, y lo vean, entonces en el desfile. Claro. en este especial, de la Feria de las Flores, donde Telemedellín, el canal de Laquitevel, les lleva a ustedes, todos los momentos importantes, de amor, de felicidad y alegría, por supuesto, vamos a ir en este momento, a una pausa, pero regresamos con ustedes, para llevarles el minuto a minuto, de este desfile, donde todavía no ha comenzado, a recorrer las calles, los silleteros, pero donde en contados minutos, vamos a conocer los ganadores, de cada una de esas categorías. Estás viendo especiales, Telemedellín. Telemedellín, el canal oficial de la Feria de las Flores, te trae el tradicional desfile de silleteros, en su sexagésima sexta edición. No te lo pierdas, este lunes festivo, 7 de agosto, desde las 11 de la mañana, por Telemedellín, y TM Más. Es que el flecho va bien o no, mi hijo. Bien, bien, parce. Muy contento, que por fin nos aceptaron, el proyecto Agente de Medellín, hermano. Pero a ver, pues si Estefanía llega algún día, el primer día, y va a llegar tarde. No, no, no dijo en qué salió, qué dijo, pues. No, es que aquí hay un taco en el metro. En el metro. Hoy na esta. Hoy na esta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Bedoya Vélez y los estaré acompañando en el programa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Área Sostenible es el programa que tiene un fiel propósito, generar educación y conciencia ambiental, además de contar qué hace nuestra entidad. Acompáñennos todos los martes a las 8 de la noche por el canal Telemedellín para conocer las iniciativas e historias de la temporada 2023. Porque el Área Metropolitana sigue construyendo un futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible Hola, bienvenidas a Telemedellín Radio. Aquí te escuchas y a nuestro espacio Salidas del Molde. Y queremos que te conectes con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Instagram, Facebook y TikTok. Y por supuesto también a través de Kawai para que conozcamos a esta hora de la mañana la historia de las mujeres emprendedoras de nuestra ciudad y cómo ellas han logrado impactar sus entornos y también sus vidas. De lunes a viernes a las 9.30 de la mañana. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Estás viendo Especiales Telemedellín. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oscar cuenta que desde niño siempre soñó con el día en que pudiera participar por primera vez en el desfile de silleteros. Incluso le insistió mucho a su padre para que le cediera el contrato en vida a lo cual su padre nunca accedió. Yo más que todo le insistía era para que me cediera el contrato, pues para que me lo heredara, él estando en vida, ¿cierto? Entonces yo le insistía a él que, ah, papá, ¿cuándo me vas a dar el contrato? Yo quiero cargar, yo quiero sentir esa emoción y eso. Y él me decía, no, mi hijo, hasta que yo no pueda o hasta que yo falte, yo cargo, yo voy al desfile. Luego del fallecimiento de su padre, Óscar Atebortúa, hijo, debió concursar con sus otros hermanos para que de manera justa cualquiera de ellos tuviera las mismas posibilidades. Pero el destino estaba escrito y Óscar fue el ganador y el encargado de preservar el legado silletero de un campesino que marcó historia en la cultura de Santa Elena. El proceso de elección fue como a la suerte, ¿cierto? Entonces, digamos, como que sí, pues como estábamos varios interesados, entonces, no, entonces, échémoslo a la suerte y el que le caiga, ese es y ya, listo. Entonces, gracias a Dios y yo creo que a la mano de papá también puede quedar yo con el contrato. Óscar Atebortúa Jr. se siente orgulloso y agradecido de llevar en su sangre la herencia de la tradición silletera y afirma que es el lazo más grande que puede continuar teniendo con su padre. Uno como hijo siempre crece con muchas diferencias con los padres, pero hay cositas que hay gustos que uno comparte con ellos, entonces, ese es el que mi papá y yo compartíamos, pues como con más fuerza. Entonces, eso es lo que más me arraiga como al orgullo silletero. Óscar es la representación de muchas historias que han sido heredadas a través de los años por la cultura silletera, una tradición que enorgullece a su gente de Santa Elena y a todo un país. Con Peña Antioquia, en la pelea de las flores. En la pelea de las flores. Es de Antioquia, una herencia que florece. Ahí están los jurados, los jurados que ya terminaron de recorrer que por fin ya tienen un veredicto y han comenzado a pasar los silleteros a quienes ustedes ven ahí en pantalla ya en esa zona de juzgamiento ya nos preparamos entonces para ver esas silletas tradicionales ya tenemos las 10 finalistas, de ahí saldrán 5 y luego una ganadora absoluta de esta categoría vamos a ver entonces esta premiación que en minutos comenzará ya ahí entonces vemos que todas tienen una estructura muy parecida como lo mencionábamos es una obra de arte que tiene entonces cerca de 20 variedades de flores ojo, tradicionales, todas cultivadas en el corregimiento de Santa Elena, Carlos Sí, claro, entonces ahí como les decía ahí la apuesta no es tanto la diversidad de colores sino la diversidad de especies, de flores que existan y para eso pues también decir que hay un trabajo detrás de escena de Azocol Flores apoyando digamos en esa determinación a los jurados de cuáles son las que aplican o no aplican para cada categoría tenemos las 10 ahí enlistadas y esas 10 habría que escoger las 5, ¿cierto? Sí, ya estamos listos para que comience entonces cada una de estas 10 lleva su callardete por ser finalistas luego tendríamos 5 con un callardete adicional y bueno, emocionados, aquí estamos felices que vemos mujeres también ahí momentos, sí, vemos mujeres, silleteras y silleteros ya preparados para conocer ellos ahí se les ve en sus manitos cuando las empuñan en sus expresiones de la cara esos momentos de tensión porque todos quieren ser ganadores conocemos en esos espacios como las familias también viven esos minutos de felicidad y angustia y que todos lo comparten y mira que uno desde esta distancia ve las 10 ahí y parecieran todas iguales uno quisiera premiarlas a todas igual por el trabajo que hay de fondo pero es al acercarse al ver la variedad de la florecita que es tradicional, ¿cierto? que no se les metió ninguna otra exótica y cómo la van disponiendo todas son en gajitos y bueno, desafortunadamente esa parte no la ven los jurados pero en la armazón ellos van contando al momento que van armando con cada ramillete una historia particular son muy parecidas, con estructura diferente algunas con unas flores diferentes pero bueno, ahí nos podemos deleitar esa riqueza de flores que encontramos en Santa Elena porque si todas son de Santa Elena vemos una variedad infinita en cada una de estas silletas y donde el color, el color definitivamente es protagonista ahí está Carlos vemos entonces al alcalde que ya se prepara y saluda a cada uno de estos finalistas que son 10 en total de esta categoría se toma entonces la respectiva foto oficial con cada uno de ellos y ya se dará a conocer para que luego pasemos a la siguiente categoría también decir, no lo dijimos ahorita pero el jurado tiene en cuenta también como el traje que están portando los silleteros desde que se les entregó el uniforme entonces como lo tengan dispuesto cierto bien organizado que cumplan como con todos los elementos que tienen que ver desde el sombrero hasta las arpargatas y todos en este caso lo cumplen muy bien tanto silleteros como silleteras bueno aquí vemos a los silleteros como usted lo menciona luciendo como siempre impecables para ellos es un honor un honor estar aquí un honor el cual nosotros celebramos y el cual nosotros nos sentimos orgullosos y ahora a ustedes que están en casita están a tiempo de venir porque aún no ha comenzado este desfile de silleteros para que vengan a aplaudirlos a celebrarlos y a gritarlos porque ese es el gran aliento de ellos aunque estén cansados aunque estén sudando la gran felicidad es que los podamos aplaudir ahí están esas mujeres silleteras esas mujeres fuertes esas mujeres que son la fortaleza del hogar y bueno hoy salen también a recorrer y están entre las finalistas hay unos cachuchos amarillos ahí que llaman bastante la atención demasiado esos cartuchos que son tan de los hogares antioqueños vamos en este momento ya a juzgamiento porque ya tenemos veredicto que lindo suena eso aplauso para ustedes que son nuestros protagonistas y ustedes que como público también están aquí disfrutando de esta fiesta del evento más importante de la Feria de las Flores que se viste de color y de alegría en cada rincón de la ciudad Pau esperamos un año para estar aquí con ustedes obviamente mi voz ha disfrutado mucho esta Feria de Flores y no me voy hasta que no se vaya el último silletero hoy así que estamos muy felices de recordar las tradiciones un abrazo para ustedes silleteros nos encanta que estén aquí y por supuesto confirmar una vez más cada año que nos invade una alegría absoluta por ser antioqueños y por supuesto saludar también a las personas que a esta hora a través de Telemedellín aquí te ves el canal oficial de la Feria de las Flores siguen este momento tan importante Pau como el juzgamiento antes de comenzar les pedimos el favor a quienes están aquí de pie despejar este espacio ubicarse en las sillas que están disponibles porque ahí tendremos a nuestros jurados y obviamente a quienes entregan el gallardete a los afortunados ganadores que con mucho esfuerzo compromiso y dedicación hicieron estas hermosas silletas 524 silletas en total y silleteros que son los protagonistas en esta oportunidad número 66 de este desfile porque la feria está más viva que nunca y sobre todo que fueron cuatro años que nos dieron muchos riesgos un 2020 donde tuvimos que afrontar una pandemia un desfile diferente que ustedes asumieron a la altura tuvimos la posibilidad por los barrios de nuestra ciudad verlos desfilar no poderlos abrazar cuánta falta nos hicieron pero por fortuna llegaron estos cuatro años para reivindicar nuevamente ese recorrido a lo largo del río y hoy estamos aquí nuevamente para aplaudir y abrazar a nuestros silleteros mencionaste pandemia y es que resulta que en el 2021 no dejamos de florecer tampoco porque vivimos esta fiesta del desfile en el estadio Atanasio Girardot allá con 510 silleteros y más de 14.980 ciudadanos que aplaudían desde sus asientos que gritaban ovacionaban a estos héroes de la feria de las flores y que cargan a sus espaldas nuestra tradición ahora bien hay que decir por supuesto que mencionas ahorita de esos 524 silleteros que hoy estarán cuatro cupos que se abrieron un abrazo de felicitación para esos nuevos cuatro cupos que van a estar desfilando por nuestra ciudad y contarles que antes de estar en este momento del juzgamiento pues nuestros 15 jurados estuvieron evaluando nuestras silletas que llegaron desde muy temprano desde anoche conocer esas historias que desde Santa Elena conocíamos con el amanecer silletero y cada una de esas que nos emocionaba más y más de ver a los niños que desfilan por primera vez y todo lo que tendremos preparado para este 2.4 kilómetros de recorrido que nos llenará de muchísima alegría y de muchísimo orgullo magia, tradición orgullo, experiencia y mucho amor en este desfile de silleteros y precisamente les tenemos información sobre esto que se llama el juzgamiento que es previo a que ellos salgan a las calles a dar su vuelta a recibir los aplausos por parte de la gente y en este juzgamiento algunas personas que estuvieron ahí analizando diferentes características de todas las silletas van a poner el gallardete a las silletas que resulten favorecidas y se elegirán 70 finalistas de la siguiente manera 10 silletas tradicionales 10 silletas artísticas 10 silletas monumentales 10 silletas emblemáticas 10 silletas comerciales 10 silletas junior 10 silletas infantiles ahí tenemos entonces ese grupo que tendremos el privilegio de ver en el día de hoy otra cosa importante es que obviamente les estaremos contando las características de cada silleta pero contarles también que las categorías de participación de los silletas en el desfile que usaremos dentro de pocos minutos pues será de la siguiente manera Pau tenemos silleta comercial con 55 participantes en la silleta monumental tendremos 82 participantes silleta tradicional es la que más tiene son 168 participantes en la emblemática tendremos 49 participantes en la artística 33 muy bien en la infantil tendremos entonces 50 participantes la silleta junior también tendrá 50 participantes y esta que queremos con todo el corazón 37 pioneros ahora no hay parte desde el file Pau así que de una vez entonces nos vamos con la primera categoría a premiar perfecto comencemos entonces con esos 70 semifinalistas que van a estar aquí desfilando en este desfile y mientras recibimos el veredicto de la silleta tradicional que sin duda es la que mayor valor histórico tiene en este desfile de silleteros histórico y cultural también por lo que representa porque fue con la que se inició todo este show este emblemático momento que vivimos en las calles de nuestra ciudad y es el puesto que dio el origen del desfile de silleteros con la cual se consolidó este evento de ciudad por allá en el 57 Pau importante decir que en esta categoría o mejor en estas silletas lo más representativo son las flores nativas y las flores tradicionales perfecto obras de arte que vemos en las calles que ellos con esmero y compromiso realizan en sus fincas de Santa Elena donde tienen sus cultivos y donde obviamente viven la vida campestre bueno entonces estamos preparados ¿no? vamos a empezar entonces para entregar esta categoría regálenme un aplauso Medellín este momento que viene es muy importante un abrazo silleteros de verdad estamos orgullosos de cada uno y llamamos entonces para que entregue el quinto lugar a Juan David Úsuga Muñoz gerente de Tele Medellín para que tenga la oportunidad silleta tradicional la primera categoría que tenemos aquí nos parece fascinante porque se ve todo el color toda la variedad de las flores espectacular aquí tenemos también una aplicación en la que podemos ver a medida que vamos dando cada uno de los reconocimientos y cada uno de los gallardetes donde aparecerá gigante el nombre de ese puesto que nombremos que serán cinco en total de todos los diez que tenemos en este momento aquí en el juzgamiento esperaremos entonces señor Úsuga preparado preparadísimo acá con esta tradición tan hermosa este desfile número sesenta y seis y vamos a darla toda porque esta feria es de todos y para todos además del canal telemedellín que es el canal oficial de la feria de las flores se ha estado cubriendo cada detalle en diferentes escenarios e indudablemente tenía que estar aquí en este desfile vamos entonces a estar pendientes Pau también como el distrito de innovación nuestra ciudad prepara esta plataforma también para que ahí podamos conocer lo que será la premiación en estas categorías y qué nervios pero ha vuelto Juan David Úsuga bueno ya lo tenemos ¿están preparados o no para ese quinto puesto? sí súper preparados les escucho un fuerte aplauso para todos los hieteros y esa tradición Felipe Amariles ¿dónde está Felipe Amariles? Felipe por allá lo tenemos felicitaciones ay qué bonito reconocimiento quinto puesto Pau la emoción la emoción que vibra cuando uno dice ay lo logré logré que mi silleta fuera reconocida todas son hermosas y todas tienen mucho trabajo además más de 20 variedades de flores deben tener para que se apliquen en esta categoría y van a estar ahí engalanando nuestro desfile felicitaciones entonces pero esperen tenemos novedades filas voy a soltar un dato importante para que ustedes puedan conocer mientras que nos emocionamos con estos 10 silleteros tradicionales y vamos entonces a dar una noticia que tenemos para combatir con ustedes mientras que les contamos que después de esta premiación por supuesto arrancará nuestro desfile porque sabemos que ustedes lo están preparando lo están esperando mejor y por supuesto a quienes lo ven a través de telemedellín también podrán disfrutar de este recorrido que hemos preparado hasta sus casas para que puedan disfrutar de toda la magia de los silleteros no se alcanzan a imaginar estas flores como se ven en vivo y en directo los colores también que harán parte de uno de estos ítem pavo que los jurados han tenido en cuenta a la hora de calificar de igual manera también el traje que cada uno de nuestros silleteros hoy luce en el desfile número 66 y de todos los silleteros que veremos en este desfile este es nuestro top 10 de silleta tradicional que están en estos momentos aquí en este espacio allá arriba vemos los nombres de cada uno de los protagonistas John Edwin Incapié Juan Gabriel Velásquez Beatriz Eugenia Soto Sandra Milena Ramírez José Leonardo Vargas Luis Alfonso Ravel Liliana María Alzate Martín Emilio Ateortúa Sandra Milena Ateortúa y Juan Felipe Amariles que fue el que fue en esta oportunidad reconocido pavo y decirlo además que fue una noche maravillosa la que vieron nuestros silleteros ayer aparte de esa admiración porque todo Medellín se volca por supuesto hasta Santa Elena para cobijarlos apreciar cada una de esas obras de arte así que ellos casi que están derechos en esta noche porque terminaron sus silletas y ya los estaban recogiendo para ese camino que llegan hasta Medellín y un dato curioso que me llama mucho la atención de esos datos históricos pavo y era como primero nuestros silleteros cuando bajaban a Medellín muchos de ellos no tenían zapatos eso es muy importante venían descalzos también por el tipo de terreno en el que estaban que era muy arduo y no llegaban ni siquiera mulas entonces por eso las silletas con tradición también de transporte y de productos o flores si señora tenemos anuncios Juan David bueno y yo acabo de entregar el quinto puesto pero hay sorpresas o sea vamos a dirigirnos al 122 y le voy a quitar ese gallartete listo entonces no hay problema vamos a seguir emocionados y yo sé que se va a emocionar se lo voy a quitar acá y vamos a volver a empezar ese no era el quinto puesto pero hay sorpresas también entonces acá tenemos ese quinto puesto ya nos van a decir y sigamos hablando con la gente organizamos allá la listica y volvemos con ustedes porque se merecen lo mejor así que vamos a empezar de nuevo este no es el quinto puesto hay sorpresas no se ponga triste listo vamos a seguir sonriendo porque estamos en la Feria de las Flores y una bulla para todos ustedes arriba familia arriba lo que pasa es que está muy difícil o sea yo poniéndome en el lugar de los jurados digo tanta belleza tanto color tanta explosión de sabiduría que es lo que carga en esta tradición es muy complejo elegir de verdad estos puestos porque uno quisiera darles el reconocimiento a todos pues de hecho se lo damos en el desfile pero el reconocimiento con el gallardete entonces nos parece que de verdad es una tarea muy compleja además que deben tener unas características específicas mirar meticulosamente cada una de las silletas sobre todo Pau que al final del día cuando uno habla con nuestros silleteros la conclusión es que si bien en este momento es importante el aplauso de la gente y el reconocimiento de Medellín a lo largo de nuestro río hace la diferencia porque ustedes no saben cuántas ganas tenemos de verlos desfilar y por supuesto pues contarles que este software que tenemos aquí garantiza la transparencia para que esas premiaciones se hagan de manera correcta acorde a la calificación de nuestro jurado y nos parece fascinante porque en esta oportunidad en el 2023 quitamos las graderías donde cabían 30 mil personas y ya en ese espacio donde estaban las graderías van a caber 150 mil personas pero en todo el trayecto de la avenida del río de todo el recorrido con los silleteros van a estar más de 800 mil personas disfrutando de este desfile no solamente de la ciudad sino que vienen de otros departamentos de otros países es un encuentro y un intercambio cultural que vivimos muy bien Pajo otra cosa importante es contarles que este software es primera vez que lo usamos para que ustedes también puedan comprender que esto queremos sumárselo a nuestro distrito innovador Pajo también para que nos sirvan esas herramientas hoy en esta premiación a nuestros silleteros software que usamos por primera vez y que la idea es que podamos seguir usando Pajo en esas ganas de tener mucha innovación y mucha tecnología en nuestro distrito Medellín perfecto yo voy a ir entonces a ver cómo va esto para el reconocimiento y de esta manera tengamos la oportunidad de ver y continuar con esta premiación y yo puedo ir hablando entonces con los silleteros a mí no me van a dejar aquí sola me dejó sola pero me le fui porque voy a saludar por allá a Don Martín una cara conocida también en esta clase de silletas así que me gusta saludarlo Don Martín bienvenido ¿cómo está? Muy buenas tardes un saludo muy especial a todo este yo soy público estuve muy contento muy emocionado esperando las decisiones del jurado de todas maneras es una competencia muy dura pero aquí estamos Bueno Don Martín lo que mencionábamos esa última noche previa al desfile pues un poquito de ansiedad también de preparar la silleta para que esté acorde cuénteme ¿cómo fueron esos últimos o mejor esas últimas horas antes de su bajada a Medellín? Pues realmente sí trabajamos mucho muy duro realmente tuvimos la oportunidad de terminar temprano primera vez en tantos años que tengo yo de tarde esperando que terminamos temprano no sé porque no fue tan bien esperando pues de que también en estas decisiones nos valga supremamente bien también me acosté a las nueve de la noche realmente descansé mucho y aquí estamos para darle al público esta demostración esta tradición que nos dejaron nuestros padres nuestros abuelos aquellos fundadores de 1957 que nos dieron la oportunidad de estas cosas tan bonitas les agradecemos a ellos que por ellos estamos acá hemos disfrutado con Máximo y si quería un minuto de silencio para aquellos fundadores en 1957 pues entonces vamos a hacer un minuto de silencio como nos lo propone don Martín Ateortúa para hacer un homenaje a esos silleteros que hoy disfrutan de ese desfile desde el cielo y que nos sentimos muy orgullosos también del camino que ellos abrieron para los silleteros que tenemos en esta versión 2023 perfecto un homenaje que le hacemos porque ellos dieron pie a que esto fuera una fiesta que vivimos año tras año que nos enorgullece y que hoy en su número 66 hará vibrar a toda la ciudad y al mundo porque también se conectan desde diferentes lugares con transmisiones en televisión y en redes sociales pero qué tal si rompemos este minuto de silencio con un aplauso para nuestros silleteros que desde el cielo lo ven y a quienes estarán hoy en este desfile número 66 para que disfrutemos de todo el color y la magia bajada desde Santa Elena hoy para inundar las calles de nuestra ciudad muy bien ahora sí volvemos entonces para que ustedes sigan muy pendientes nuevamente un saludo a quienes llegan a esta área de juzgamiento y quienes ven también esta transmisión a través del canal oficial de la Feria de las Flores para que vivamos juntos este desfile de silleteros que por supuesto está lleno de cargado mejor de memoria y legado porque lo que queremos es a través de cada uno de estos silleteros resaltar la memoria no solamente de nuestro desfile sino de todo el manifiesto cultural que hay en la región de Santa Elena en un territorio queridísimo que por supuesto desde la elaboración de su armatoste pues tienen que ver con elementos que encuentran en el territorio y que nosotros hoy estamos felices de resaltar y de verlos desfilar por nuestras calles un año silleteros esperamos para estar con ustedes y estamos felices de vivir este momento así que vamos a seguir esperando por esta premiación que recuerden que tendremos para conocer en minutos al ganador absoluto que encabezará el desfile y por supuesto también en este plan estratégico de salvaguardia para que esta pueda ser una tradición que no solamente sea contemplada como patrimonio inmaterial de nuestro país sino también de la UNESCO señor Juan David el quinto lugar de la ciudad tradicional ahora sí vamos a entregar el quinto lugar ya tenemos la lista ahorita estaban ahí en desorden unas cositas ahora sí un fuerte aplauso para el quinto lugar Juan Gabriel Velásquez ¿dónde está Juan Gabriel Velásquez? Juan Gabriel ahora sí un fuerte aplauso para él quinto puesto perfecto ay mire la familia viene aquí a hacer el reconocimiento qué bonito esa es la emoción que queremos mostrar porque de verdad es mucho trabajo mucha tradición qué bonito aplauso nuevamente para nuestro quinto lugar es válido que vengan y abracen a sus vecinos a sus familiares así que aquí los esperamos a todos Pau porque es momento entonces de seguir con esta premiación siento que voy a llorar más de una vez hoy acá o sea me voy sin voz de acá Pau perfecto espectacular bueno vamos entonces ahora con el cuarto lugar en este encuentro y el contrato es el 301 Luis Alfonso Rabe ¿dónde está? Luis Alfonso Felicitaciones y este cuarto lugar lo entrega Paula Andrea Zapata secretaria de evaluación y contrato qué bonito esto aquí está muy bien también viene a hacer el reconocimiento para que le imponga el gallardete a nuestro cuarto lugar muy bien seguimos entonces en esta premiación ahí tendríamos entonces al cuarto lugar nos preparamos para hacer la entrega de este tercer puesto y lo hará Juan Carlos Torres el secretario de movilidad y la silleta ganadora es contrato 163 Martín Emilio Ate Hortúa muy bien don Martín felicitaciones don Martín ya está en toda la esquina con el que usted conversó ahorita Juliana estaba muy emocionado no solamente desfila don Martín sino también su hijo Martín Ate Hortúa quien estará presente también en este desfile de silleteros Pau toda la familia congregada alrededor de nuestras silletas espectáculo que vemos ahí le está imponiendo el gallardete con este reconocimiento puesto número 3 que tenía ya muy bien sigamos entonces para conocer al segundo puesto Pau lo hará entonces Oscar Hurtado secretario de Hacienda y el bueno él es el encargado además un abrazo para Oscar que nos acompaña también a esta hora y es momento entonces de conocer al ganador perfecto vamos entonces es el contrato 366 José Leonardo Vargas me encantan esos abrazos entre ustedes silleteros felicitaciones el trabajo de todas estas noches la planeación y todo lo correspondiente a este momento especial que viviremos en nuestra ciudad pero sabemos que ustedes por supuesto muchos días de preparación y bien Pau sigue entonces el primer puesto en esta categoría claro que sí después que ahí le imponga el gallardete entonces vamos con este primer puesto en la silleta tradicional y es el contrato 122 Juan Felipe Amariles felicitaciones 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 ay que dicha lágrimas de emoción y el abrazo que impone también cada uno de sus compañeros por el arduo trabajo ahí tenemos entonces a nuestro alcalde Daniel Quintero Calle y su esposa Diana Osorio la gestora social para dar este reconocimiento emocionante Pau entonces verlos a todos ustedes un abrazo silleteros para esta categoría nos emociona muchísimo verlos y tenemos entonces ya a los cinco silleteros de esta categoría tradicional justísimos entonces para realizar su desfile por supuesto un abrazo de felicitación a todos ustedes por este trabajo que hicieron mientras que hay lágrimas y abrazos que nos conmueven desde Santa Elena nos preparamos entonces para premiar la categoría comercial ahí se ven las lágrimas la emoción que tomemos la fotografía para que quede la historia en el recuerdo en este desfile número 66 muy bien la fotografía oficial acompañado de nuestros jurados 15 de ellos y el espacio también para que quede registrado en televisión internacional nuestro primer silletero el puesto número 1 en silleta tradicional que linda que se ve su silleta que la levante fuerte alto el aplauso muy bien levántela con orgullo porque muy merecido todo ese esfuerzo que bello felicitaciones y ahí van saliendo nuestros silleteros engalanando este espacio con todo su trabajo bueno yo si quiero acercarme por acá como se está sintiendo me tiene emocionada usted no le agradeció con todo el mundo de aquí con mi mamá que este año me tocó desfilar por ella por cuestiones de salud y ella me dijo fijo ahí le dejo su legado ay que bonito y se lo besó a mi mamá que querida y a mi familia que me colabora y como se llama la mamá vamos a hacerle reconocimiento ya de una vez ella era pionera y se llamaba Luz María Grisales Sota bueno pero entonces el abrazo para esa mamá que hoy entrega el legado a su hijo y que él hoy le da el reconocimiento como primer lugar estamos muy emocionados por usted también y a desfilar con toda la energía y con todas las ganas por esa mamá y por Santa Elena tiene el corazón a mil ay por Dios bueno venga mientras que se calma también de la emoción pues si me gustaría saber que me cuente rápidamente porque me mata la curiosidad cuáles fueron esas flores entonces que usted incorporó en su silleta bueno lo primero que le incorporé fueron las azulinas agapantos este gallo chispas gradiolos rosa amarilla tú el de novia y teniendo en cuenta que deben ser más de 20 pesos y manto de la virgen muy bien está hermosa su silleta y tener en cuenta que creemos que esta silleta tradicional no pasa y por el contrario si es muy pesada porque incluso todas las flores que en ella se ponen como vienen con las raíces pajo los tallos si son muy pesadas entonces de verdad el esfuerzo de esa silleta que abrió el camino para lo que hoy es nuestro desfile de silleteros felicitaciones de verdad estamos muy felices de una vez póngasela en su espalda ganador orgulloso además que ahí le dedicó este reconocimiento a su madre que bonito felicitaciones muy bien otro aplauso para nuestro primer lugar en silleta tradicional desde ya me emociono Pau porque quiero pedir vuelta a vuelta a este desfile tan especial que tendremos hoy en nuestra feria de las flores y si entonces lo despedimos con un aplauso ay que bonito porque se va con doble motivación para desfilar hoy por las calles de nuestra ciudad y mientras tanto también le pido al público un abrazo porque recibimos a nuestras silletas comerciales en este grupo de 10 silleteros para conocer por supuesto a esos que también nos acompañan recuerden que esta silleta no tienen premiación pero si tienen todo el reconocimiento de nosotros por supuesto ahí vienen dando su primer desfile del día de hoy esta es una silleta muy muy importante que tenemos en este encuentro y su primer desfile porque están aquí pasando este es el top 10 muy bien nos vamos a ubicar entonces porque me adelanté a las comerciales pero nos vamos a ir con las emblemáticas que a esta hora se hacen presentes también para el juzgamiento que desde temprano se hizo en esa evaluación pago de los jurados y que por supuesto ya están aquí recibiendo el gallardete que los identifica como silleteros que estarán desfilando hoy por las calles de nuestra ciudad y que en un momento reconoceremos entonces a los cinco ganadores de esta categoría y que por supuesto se alistan ahí para darnos lo mejor de sus silletas perfecto categoría emblemática y queremos contarles cuáles son las condiciones que tienen cada uno de los participantes con estas silletas para ser reconocidos con estas obras de arte que además tienen un objetivo de sensibilizar al público de llevarlo a la reflexión mediante diferentes mensajes sean religiosos políticos sociales ambientales de todo tipo y por eso también vemos que traen algunas de esas frases para llevar ese reconocimiento y todo lo que quieren contar desde el corazón y obviamente plasmarlo en esta elaboración de silletas donde las flores se colocan sobre un dibujo que es totalmente plano realizado con láminas de cartón sin generar volumen porque la de volumen es otra categoría que les contaremos más adelante por ahora estamos en esta que es la emblemática vamos entonces muy bien nos vamos entonces a conocer el quinto puesto de las silletas emblemáticas y viene el silletero con el número de contrato 109 Isabel Cristina Ateortúa muy bien Isabel felicitaciones y lo entrega por supuesto el gerente de Telemedellín Juan David Usuga nuestro reconocimiento Isabel aquí está felicitaciones a ver leamos esta silleta tan bella que tiene aquí cuénteme a ver Pau qué dice en la silleta somos memoria historia y tradición hecha con amor ay felicitaciones señorita memoria historia y tradición hecha con amor eso sí que tienen los silleteros y en el tiempo de las mujeres también hoy las silleteras protagonistas en esta categoría así que entonces nos vamos a conocer de una vez el cuarto lugar en emblemática perfecto vamos con el cuarto lugar el contrato 112 alirio de Jesús Zapata felicitaciones allá está celebrando también la entrega Alexis Mejía gerente encargado de corregimientos va ya directamente a hacer ese reconocimiento se acelera el corazón para conocer a esos 10 ganadores en esta categoría y por supuesto el aplauso de Medellín el reconocimiento de todos a este trabajo que ustedes hacen con estas silletas emblemáticas cargadas de mensaje y de color y que por supuesto nos traerá entonces ya el tercer puesto en silleta emblemática contrato 199 Diego Armando Patiño y ella viene corriendo para el abrazo muy bien Diego ay que bueno ay Dios ay yo me emociono mucho viendo esos rostros porque de verdad se les ve la emoción el trabajo lágrimas de felicidad podemos decir solamente que tenemos ahí si quiere que si quiere que ir vaya abráselo vaya para que se tomen la foto ahorita también del recuerdo que marcará la historia ¿quién entrega entonces? muy bien tercer puesto sí señora Cristiana Aguirre secretario de la no violencia ya está imponiendo el gallardete bonito fuerte el reconocimiento continuamos entonces segundo lugar contrato 252 para Román Alberto Soto y más abrazos fuerte el año muy bien muy bien llegó llego con las silletas llego con las silletas llegaron en copo y a celebrar ese segundo puesto y lo entrega Vanessa Álvarez Restrepo secretaria de medio ambiente que bello esta es la emoción porque es una tradición familiar y además todos hacen parte de ese proceso están ahí pendientes del diseño de cada una de las flores de cada detalle entonces es un reconocimiento colectivo felicitaciones vamos ahora entonces con el primer lugar de esta que es la categoría emblemática ay Dios nos vamos entonces con el contrato 403 y es para María Camila Ateortúa felicitaciones entrega nuestro alcalde Pau Daniel Quintero Calle la felicitación para María Carolina por supuesto por ese primer puesto y a María la invitamos para que ponga la silleta aquí adelante para tomarle foto y ver ese primer acercamiento con la silleta ganadora de la categoría emblemática ella todavía está ahí que no se la cree Estancio pero queremos que este primer lugar pase aquí a la mitad del escenario ahí le está imponiendo nuestro alcalde el gallardete respectivo con este reconocimiento con todo el trabajo muy bien invitamos entonces a los jurados de esta categoría para tomarnos la foto Pau que también queda para la posteridad de un recuerdo de nuestro desfile de silleteros 2023 y en esta categoría una mujer como la ganadora María Carolina todavía brazos y aunque ella es la representante de su familia seguramente sus papás sus hermanos y demás intervinieron también para ayudar a terminar esta obra de arte que hoy vemos en nuestra ciudad y ella carga su silleta con todo el ánimo pero fue como si no pesara nada por Dios ahí está el compromiso y la emoción que tiene vuelta 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 ahí va entonces la ganadora tú decides el color de tus días qué bello tú decides el color de tus días vuelta qué lindo felicitaciones primer lugar en la categoría emblemática qué bello reconocimiento a esta mujer y me encantó la celebración que hizo también con toda su familia vamos a ponerla nuevamente aquí están celebrando tras bambalinas felicitaciones esto está bello vamos entonces a dejarla ahí para que tengan el registro por favor posen para la fotografía que tengan ese recuerdo de este desfile tengo que acercarme necesito saber maria me puedo meter ahí un momentico felicitaciones con quien celebra hoy celebro con toda mi familia son mi apoyo mi bendición y esto es un trabajo muy duro pero entre todos lo logramos y esta es la mayor recompensa maria sobre todo que decimos una cosa mientras que hay lágrimas y es que siempre viene una sola persona pero detrás está toda la familia y yo sí quiero que usted me diga el nombre porque me tiene emocionada tú serán a Londoño la mamá con razón esa mamá llora felicitaciones la mamá que saltó la abrazarla de una ¿por qué se emociona tanto esa tradición ese orgullo? ella siempre soñaba con ser silletera y una vez me dijo que me cargó la silleta que yo no podía que déme el contrato y le dije no hija yo no te lo doy y bueno ya usó por toda la oportunidad y le compramos un contrato pero mira Dios cometa lindo esos son lágrimas pero de emoción cierto que sí otro aplauso para ellas por favor sobre todo Pau que desfilar toda la familia y hay veces el renunciar a esos contratos al desfilar por Medellín pues que los llena de melancolía pero también de mucha alegría de ver al resto de la familia desfilar ahí entonces les pedimos a esta categoría gracias silleteros gracias de verdad porque nos emociona conocer a esta ganadora y las historias que hay detrás de ellas pero por supuesto Pau con toda esta emoción continuamos premiando y ahora es el turno para la silleta monumental perfecto vamos entonces a esperar que tomen la fotografía ahí y que también ingresen las siguientes silletas a este escenario donde tenemos el top 10 y donde ellas dan su primer desfile de este 2023 aquí en este espacio porque de verdad que es un trabajo muy arduo como decía la mamá ahí con la voz entrecortada dando todo ese amor y ese reconocimiento a su hija que como decíamos es un trabajo y un reconocimiento familiar por toda la tradición que lleva aquí viene otro abrazo y mientras que hay más manifestaciones de amor y entran nuestros silleteros a esta categoría les contamos que esta es una obra de arte que se caracteriza por la disposición creativa de las flores las cuales pueden ir en ramilletes o de manera individual la elaboración las flores deben de ir colocadas sobre una base de pino y otros follajes que por supuesto también se encuentran en el territorio de Santa Elena debe tener mínimo 20 variedades de flores tanto nativas como exóticas y nuevas en el mercado permite formas y figuras moldeadas en el hecho y no debe tener ni letras ni números ni mensajes mientras que hacen entonces el desfile las monumentales les contamos que según capacidad del silletero para cargarla durante todo el recorrido desde el fila de silleteros es lo que se tiene en cuenta como el peso pago a tener en cuenta bueno miremos entonces esta es esta categoría y según la capacidad del silletero para cargarla obviamente debe estar de equilibrio entre su peso y el peso de cada una de las silletas que belleza que cantidad de flores frondosas preciosas la verdad es que son mucha variedad y mucho color sobre todo que reconoce también el trabajo realizado en las 17 veredas que conforman a Santa Elena y que hoy también se hace presente para llenar de color a esta categoría y que por supuesto también ingresan los silleteros a esta hora para esa premiación y que por supuesto después nos hará el honor y el privilegio de verlos desfilar en nuestro desfile de silleteros y que por supuesto toda Medellín espera el aplauso aplauso y ovaciones por parte de sus compañeros que también me parece precioso porque entre los mismos silleteros admiran su trabajo admiran su esfuerzo llegan entonces acompañado no solamente Pau de su silleta sino también de ese traje que conforma y hace parte de ese manifiesto cultural de Santa Elena a través de cada una de esas herramientas y elementos que han usado nuestros campesinos a lo largo de la historia para poder hacer más fácil y llevadero su trabajo por supuesto haciendo el sembrado de las flores y también el sembrado agrícola agricultura mejor que después llegó a Santa Elena para hacerlo un territorio próspero y con más de 20 variedades de flores en cada una de las silletas que es uno de los requisitos para poder desfilar para poder tener aquí ese lugar número 10 en el top que tenemos en este juzgamiento emocionante vibrante colorido apasionante pero sobre todo con mucho amor como decía nuestra anterior silletera es que eso da lágrimas pero de felicidad al saber que tienes la oportunidad de destacarte entre muchos que también tienen conocimiento porque además de eso deben saber qué tipo de flores se utilizan algunos de ellos las siembran en sus cultivos allá en Santa Elena es decir es un esfuerzo desde el primer momento con la semilla hasta que surge esta bella flor y después el proceso creativo que llevan para elaborar cada una de las silletas muy bien estamos entonces preparados cada uno con sus silletas las monumentales listas y nos vamos a conocer entonces el quinto lugar en esta categoría y es el contrato número 14 Gloria del Socorro Londoño felicitaciones entrega este reconocimiento Lina María Castaño Londoño subsecretaria de las mujeres Lida muy bien ahí está entonces doña Lida felicitaciones para ustedes por ese quinto lugar en silleta monumental y que le da ese privilegio también muy bien de estar con nosotros acompañándolo Lida entonces la subsecretaria a esta hora impone el gallardete que por supuesto premia a nuestra silletera y que por supuesto Pau nos vamos también para conocer el cuarto lugar a esta hora perfecto contrato 286 Luis Gonzalo Zapata nuestro cuarto lugar por allá me sonrió de una e inmediatamente identificamos cuál es la silleta felicitaciones que se sienta fuerte el aplauso de verdad que estamos de fiesta estamos disfrutando de este encuentro que ya cierra con toda la actitud y con todo el amor y tradición esta feria de las flores 2023 muy bien Pau y este lo entrega Lledis López Zapata la subsecretaria de turismo de nuestra ciudad y que reconoce por supuesto al cuarto puesto en categoría monumental tercer puesto en esta categoría contrato 374 Diego Alonso Alzate muy bien Diego Alonso allá quedo como emocionado como que ay no me la creo Diego Alonso felicitaciones allá va nuestro subsecretario de arte y cultura David Gómez a imponer el gallardete en esta preciosa silleta que de verdad todas resaltan con su color y con su trabajo hay que elegir algunas es un trabajo complejo pero aquí se hace el reconocimiento a trodas segundo puesto ay 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 contrato 146 David Santiago Grisales felicitaciones para él aplauso muy bien David felicitaciones aquí lo tenemos entrega nuestro secretario de cultura ciudadana Álvaro Narváez va a imponer aquí el gallardete haciendo el reconocimiento para que cuando los vean ustedes ahí en el desfile y vean ese reconocimiento el gallardete impuesto se dan cuenta de que han sido reconocidos en esta feria de las flores un abrazo y ahí los tenemos entonces primer lugar ay 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 dice así contrato 84 Edilberto Londoño felicitaciones Edilberto Edilberto Londoño y allá va también la familia a dar ese merecido abrazo reconocimiento conjunto felicitaciones ay Pau que emoción y saben que estos últimos días son muy bonitos porque si antes ha existido el trueque cuando nuestros los billeteros bajaban desde Santa Elena a cambiar flores por alimento ahorita en estos últimos días el trueque entre ellos mismos para complementar sus billetas que además demuestra la gran unidad que hay en el territorio para apoyarse y permitir ese compartir de flores entre vecinos y que por supuesto entre todas las veredas se hace presente así que nos emocionamos mucho Santa Elena y aquí tenemos entonces a los cinco ganadores de esta categoría monumental con el aplauso del público y pedirle al puesto número uno hombre la silleta reconocimiento pero tráigame la silleta tráigame la silleta que por eso fue que se ganó este primer lugar esta es la emoción y los nervios del momento algunos no se lo creen otros dicen gracias Dios que fortuna y otros también hacen reconocimiento al todo el trabajo las otras noches y el pensamiento que tienen al elaborar esta silleta que en esta oportunidad tiene si ves una flor conformada por diferentes flores también a su alrededor ahí viene entonces nuestro primer lugar a toda la mitad de este escenario para dar una vuelta bien bella y que todos podamos disfrutar de este primer desfile que están haciendo en este 2023 wow se prepara entonces nuestro silletero para venir al centro y me van a disculpar pero vuelta 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 muy bien edilberto felicitaciones a este primer puesto y pao obviamente mientras que da la vuelta y nuestra gente se emociona ahí para el registro muy bien edilberto contrato número 84 ganador de silleta monumental pues yo si quiero saludar al hombre porque se iba a venir sin la silleta usted venga venga para acá para que lo cojan las cámaras también y todo el mundo pueda observarlo cuéntenos como estaba de nervioso venga para acá como estaba de nervioso que se iba a venir con la silleta que significa este reconocimiento para usted y su familia pues esa es la emoción que me van a ir hasta sin la silleta no pero primero que todo quiero dar muchas gracias a una persona muy especial para mí que lo es todo es mi compañero es mi padre es mi es todo para mí él fue el artífice que yo terminara a las 4 de la mañana porque aún en la discapacidad que tiene me ayudaba a trabajar hasta las 4 y gracias a él y a su experiencia porque él fue ganador en 3 años consecutivos su granito de arena no falta entonces él colabora mucho y un saludo para él que está en casa yo que estoy muy feliz igual a mí muy bien aplauso saludado a través de Telemedellín el canal oficial de la feria saludando también a Santa Elena quienes están en el territorio y Edilberto ¿de qué vereda es usted? de Barro Blanco pues Barro Blanco también muchos silleteros que nos acompañan hoy un abrazo Edilberto felicitaciones y queremos invitar a los jurados también para que tomen la fotografía ahí están la fotografía de recuerdo que hicieron parte de este reconocimiento en este 2023 con esta silleta ganadora del primer puesto vamos a tomar la fotografía en estos momentos para que poseemos por favor acá poseemos la foto exacto y para continuar con la categoría artística ahí van desfilando nuestras silletas de salida también para prepararse en este desfile que en minutos comenzará por la avenida del río nuevamente como era tradicional y que volvemos en esta feria que es de la gente para la gente para disfrutar si usted está en su casa tiene tiempo de venir a coger un espacio aquí en todas las calles de Medellín en esta avenida del río para que también tenga su recuerdo su fotografía y pueda gritar y ovacionar a nuestros silleteros además que es un día increíble porque hace un sol especial en nuestra ciudad nadie quiere perderse este desfile y por supuesto nosotros estamos esperando para que ustedes por supuesto lleguen y si prefiere quedarse en casa pues ahí tendremos todos los detalles para que usted no pierda nada de lo que tiene que ver con este desfile y mientras por supuesto entran nuestros silleteros en la categoría artística les contamos que esta es una obra de arte en relieve que tiene por objeto sensibilizar al público y llevarlo a la reflexión mediante mensajes de temas religiosos políticos sociales ambientales educativos y de la vida cotidiana entre otros hay algo muy importante en esta categoría que es la más nueva y es la elaboración porque su diseño va sobre láminas de cartón pueden llegar figuras modeladas en relieve siempre deben tener esa característica por eso tienen el nombre de artística y obviamente el peso debe ser con la capacidad que tenga el silletero para llevarla durante todo este largo recorrido hay mucha emoción en esta categoría y deben de tener mínimo ocho variedades de flores y no pueden llevar mensajes ni decoración en su parte posterior ingresan entonces los silleteros de la categoría artística y nos preparamos entonces para la premiación que nos emociona y nos acerca a nuestro desfile número 66 muy bien que hermosas creaciones a esta hora Pau con razón tanta alegría y tanta belleza en estas silletas que por supuesto a esta hora nos conmueven y que nos preparan entonces para dar la premiación y cada vez más cerca Pau de este desfile el top 10 de las silletas artísticas aquí llega la última de este grupo la penúltima de este grupo y vemos mucha creatividad de verdad que en este tipo de silletas se ha innovado mucho por el hecho de tener una figura muy literal y que se hace un proceso creativo diferente a las otras que hemos tenido la oportunidad de ver en muchos años Pau importante el tema estético porque es el conjunto armonioso entre el mensaje y el emblema que los silleteros postulan en cada una de sus creaciones aquí entran tomas fotos y abrazan pero es la espontaneidad y el amor por nuestros silleteros y válido que hagan lo que quieran porque este es su desfile Santa Elena así que ahora sí después de ubicados el abrazo entre ellos el reconocimiento pura sonrisa si mira como saltan por allá están felices también los familiares de cada uno de los silleteros estamos de fiesta y cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa que gritemos bastante esto que gritemos con fuerza con orgullo y con tradición sigan saltando que dicha celebrando esta fiesta vamos entonces con los reconocimientos y la premiación empecemos con el quinto lugar contrato ciento noventa Juan David Sánchez felicitaciones Juan lo entrega Laura Duarte directora del Dagred quinto puesto entonces en silleta artística a esta hora en nuestro desfile de silleteros felicitaciones el quinto puesto ahí tenemos un brazo una mano también con el mundo en sus manos cuidando el medio ambiente y además en un mensaje que nos invita por supuesto a pensar en el medio ambiente y en esa relación que tenemos con el planeta para cuidarlo y valorarlo por aquí la voy a leer dice despierta nuestro planeta lo pide a gritos perfecto vamos entonces con el cuarto lugar sí señora me parece cuarto lugar contrato tres seis ocho Clara Elena Londoño Clara Elena felicidades ay 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 no me hagan esto Santa Elena esto es emoción pura de verdad me emociona Santa Elena con cada cosa que haces de verdad ver el adurazo al final de un resultado nos llena de muchísima alegría y celebramos con ustedes entonces Pau y quien entrega esto porque yo estoy entrega este reconocimiento Patricia ya no ya no bando gerente de diversidad sexual ahí la tenemos entonces imponiendo el gallardete después de esa celebración tan tremenda que tuvo fuerte el aplauso para ella en esta categoría artística te voy a leer acá la vida está llena de colores disfrútalos bello y una mujer bailando ahí perfecto felicitaciones nos vamos entonces para el tercer lugar contrato 29 y es para Edwin Camilo Ramírez Edwin Camilo allá se abrazan también para celebrar muestras de afecto es que esto es una familia de verdad y más que una silleta son emociones sentimientos y mensajes aquí entrega el reconocimiento Rivier Gómez el secretario de innovación digital de nuestra ciudad felicitaciones de verdad emocionante y nos vamos entonces para conocer el segundo puesto de esta categoría artística a esta hora perfecto segundo lugar contrato 320 Santiago Ateortúa celebran muy bien y lo entrega Fabio Andrés García de secretario general de nuestra ciudad también el reconocimiento al segundo lugar en silleta artística y se escuche el aplauso Santa Elena muy bien estamos de Feria de Flores el día más importante en nuestra ciudad un año Pavo esperando por este momento por supuesto y cada año se engalana nuestra ciudad esta silleta artística con todo ese relieve con todo ese potencial y por eso es un creativo bastante fuerte que deben tener en cuenta por eso vamos entonces con nuestro primer lugar en esta silleta artística contrato 268 Francisco Orlando Quintero allá en el extremo que tiene una silleta en forma de dragón también con su relieve y con sus pequeños detalles que hacen la diferencia en esta oportunidad entrega este reconocimiento con el gallardete nuestro alcalde Daniel Quintero y la gestora social muy bien abrazos entonces se confunden a esta hora en este escenario que está lleno de emoción para que ustedes por supuesto puedan disfrutar de los cinco ganadores en esta categoría artística y que por supuesto en un momento veremos desfilando por las calles de nuestra ciudad así que el aplauso por parte de quienes estamos aquí para esta categoría y la invitación para el primer lugar a que venga y ponga su silleta adelante en la primera vuelta que vamos a pedirle además para que quede el registro de su silleta y el jurado que calificó esta categoría también lo acompaña para la respectiva fotografía y queremos ver esa silleta adelante eso con fuerza levántela en uno dos tres y que venga al centro porque queremos la vuelta de este primer lugar de la silleta artística además que vemos que es una boca que tiene también por dentro por dentro diferentes flores es decir mucha mucha creatividad y el momento de elaborarla muchos detalles vemos unas líneas también aquí en el centro vamos a gritarle todos vuelta 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 que es lo que queremos escuchar también en ese desfile en ese recorrido que tengamos vuelta vuelta para tener la oportunidad de que ellos se sientan bien halagados y con esa tradición que tienen Pau y como siempre tengo que irme a hablar con él para que nos cuente de inspiraciones y demás a la hora de realizar esta silleta obviamente esperaré a que la ponga en el piso muy bien el aplauso para él y mientras tanto mientras tanto el texto que tiene la frase nuestra misión más importante cambiar guerra por arte bello bella silleta bello mensaje y hay un militar tocando un violín en toda la lengua de este dragón que bello ya está usted es muy curiosa viendo todo el detalle de la silleta por supuesto y mientras que hablamos con el ganador preparamos entonces a las silletas comerciales y me voy a ir por el lado de acá por supuesto para hablar con él ya me van a ver ya me van a ver acá estoy felicitaciones muchísimas gracias a ustedes a todos mis compañeros silleteros que siempre me han acompañado yo sé que también se alegran mucho de que hoy otra vez esté por acá en el primer lugar cuántos días preparando la silleta finalmente porque sabemos que esto es un trabajo que se piensa cada año pero en el trabajo final cuánto se demoró elaborándola inicié el primero de mayo exactamente tres meses más o menos tardé pues en la estructura en la forma y ya estos últimos diez días pegando flores y dando los detalles queremos entonces la fotografía con el jurado para que tengan el recuerdo para la posteridad y es que se demoró tanto porque precisamente la estructura en cartón requiere de unos detalles específicos para luego hacer la terminación con toda la cantidad de flores de colores aquí también hay unos aviones muchos detalles y merecido este primer puesto en la categoría de silleta artística ¿cómo estamos? ¿felices? celebrando esta fiesta rematando Feria de las Flores viviendo la tradición estamos felices y emocionados y ahí Pau entonces mientras que tomamos esta fotografía vamos con las silletas comerciales y les quiero contar que representan una identidad corporativa empresas públicas o privadas productos comerciales con el fin de posicionar una marca la elaboración tiene que ver mucho con el logotipo que tiene la empresa que representa que debe ser fielmente elaborado y eso es una de las características que evalúan al momento de ver cada una de las silletas y en este top 10 que vamos a ver entrar aquí a este espacio donde estamos haciendo el juzgamiento se permiten diseños diferentes de colores que identifiquen obviamente el logotipo y puedes llevar flores teñidas que eso es muy importante en esta categoría porque en otras no es permitido fuerte aplauso seguimos hoy es un día para gritar para celebrar para quedar emocionados y para llegar cansados a la casa de decir gracias silletero gracias Santa Elena por esta historia que nos regala por toda esta tradición que llevan a sus hombros y que además se convierte en una fiesta de ciudad muchas personas vienen desde otros países simplemente a conocer que es esto del desfile de silleteros y que han tenido la posibilidad también de ir a Santa Elena mientras que recibimos entonces a los silleteros de la silleta comercial les contamos también que estas no entran a concursar para el premio a ganador absoluto y el aplauso para ellos que a esta hora entran a este espacio para poderlas conocer y apreciarlas de cerca pero ustedes Medellín ya las verán desfilar por nuestro río porque terminamos el juzgamiento y nos vamos por supuesto al momento más esperado del día y queremos invitarlos también que si están ahí en las calles en las pantallas viendo sus silletas favoritas tomen un registro fotográfico un video lo compartan en redes sociales porque en Medellín nos mueve la cultura y queremos mostrar todo este trabajo que estamos realizando obviamente para que el mundo entero vea esta tradición que es muy muy particular aquí en Colombia y que también la Secretaría de Cultura Ciudadana ha buscado llevarla por el mundo en ese proceso de internacionalización de nuestra cultura de nuestro talento y de todo este trabajo tan meticuloso que es en nuestros silleteros es por eso Pau que a lo largo del año en todos los eventos de ciudad que tenemos ustedes ven la participación de nuestros silleteros y de igual manera también cuando viajan a otras partes del mundo a llevar lo mejor de nuestra cultura silletera y aquí están entonces ya ven ustedes el trabajo que se hicieron con las silletas comerciales y nos vamos entonces de una vez a conocer el quinto lugar contrato 104 Javier Alberto Londoño eso Javier tira ese sombrero bien arriba salta y baile porque se ganó este reconocimiento y entrega Juan David Duque secretario privado a esta hora el reconocimiento al quinto puesto pero entonces lo entrega nuestro subsecretario bienvenido David Gómez aquí viene muy bien recibe entonces el reconocimiento apretón de manos por ese trabajo realizado por estos días en Santa Elena y nos vamos entonces a conocer el cuarto puesto en esta categoría comercial perfecto contrato 124 Julián Darío Alzate felicitaciones Julián Darío me parece fascinante como coge ese sombrero para celebrar y entrega este reconocimiento Juan David Duque el secretario privado a esta hora hace el reconocimiento a este cuarto lugar en categoría comercial perfecto que venga y tenga la oportunidad de dar ese reconocimiento e imponer el gallardete que tenemos aquí porque esta fiesta se vive se goza se disfruta con colores con sabor porque también la gastronomía es protagonista aquí tenemos quienes vienen a disfrutar tenemos que mostrarles nuestra bandeja paisa y todas las tradiciones vamos entonces quiero conocer ya el tercer puesto en esta categoría vamos entonces con el tercer puesto en esta categoría muy bien contrato 132 Diego Alejandro Alzate entonces es el ganador al tercer puesto en esta categoría y lo entrega Luisa Fernanda Gómez secretaria secretaria de infraestructura física aquí tenemos a nuestra secretaria haciendo la imposición de este gallardete y él muy orgulloso también celebrando con toda la actitud saltó hizo fiesta maravilloso aquí tenemos entonces Triguisar la gran cocina 70 años la tradición desde el origen muy bien nos vamos entonces al segundo lugar a esta hora premiado en esta categoría contrato 314 314 y es para en frente Jesús allá lo tenemos y entrega el reconocimiento aquí poniendo el gallardete para la marca gana con gana Antioquia florece entrega Mauricio Valencia secretario de desarrollo económico de nuestra ciudad a con gana Antioquia florece y un balcón muy tradicional antioqueño también representando nuestra fiesta nuestra antioqueñidad vamos ahora entonces con el primer lugar en esta categoría de silletas comerciales contrato número 4 y es para Mateo Londoño felicitaciones por allá celebró Mateo Londoño ella es la silleta del área metropolitana ahí la tenemos entonces este reconocimiento lo entrega nuestro alcalde Daniel Quintero y por supuesto Pau que se ve que hace un homenaje a toda la diversidad en fauna y flora de nuestro país por supuesto de nuestra región y celebramos entonces a esta categoría que a través de la creatividad trae de manera precisa marcas de empresas públicas o privadas que hoy representan a través de sus silletas fuerte el aplauso para este top 10 de silletas comerciales y también invitamos a nuestro primer lugar por favor a que se haga aquí en el centro con su silleta y tenga la oportunidad de dar la vuelta ahí está entonces se acercan también los jurados que hicieron parte de esta categoría para la foto y el registro que quedará a sus pantallas también para cuando lo vean desfilar recuerde que esta fue la silleta ganadora en la categoría comercial y que veremos en unos minutos desfilar por nuestras calles volviendo a la avenida del río la feria de todos más viva que nunca 2.4 Pau kilómetros de recorrido para aplaudir y celebrar a nuestros silleteros perfecto y como estamos estamos de fiesta que vivan los silleteros invitamos al resto de silleteros por favor a que se desplacen a la parte de afuera y que tengamos aquí a nuestro primer lugar con la fotografía vuelta 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 esto tan tradicional en nuestra ciudad pidiendo vuelta pidiendo reconocimiento y ellos obviamente felices venga para acá para la mitad para donde me va mi silletero para donde de sus silleteros por supuesto celebrar con sus compañeros y familia ay que bonito ahí está el abrazo y el reconocimiento de cada uno de los silleteros este dio la vuelta con toda la actitud ya dijo que tiene aquí todo este espacio invitamos al resto de silleteros por favor a que salgan de este espacio para continuar con la siguiente categoría que por supuesto será la categoría infantil los que reciben el legado a esta hora llegan a donde nosotros para hacer ese reconocimiento a los pequeños de Santa Elena que hoy muchos de ellos desfilarán por primera vez en este desfile número 66 Pau y usted ya está con el ganador yo quiero hablar aquí porque me parece preciosa esta silleta que nos diga el mensaje y también el diseño que tiene bueno esta es una silleta comercial del área metropolitana está pues inspirada pues en en no tener los animales en cautiverio especialmente en mi cotití que ha sido un animal que han cazado mucho para tener como mascotas una conciencia social también un mensaje que tienen ahí aquí están nuestros jurados también con representación internacional y con trabajo de arte que tienen que ver para que tomen la fotografía y quede el recuerdo en esta categoría de silleta comercial muy bien y mientras que entran entonces nuestros niños y vemos a la silleta ganadora en la categoría comercial les contamos que estos 15 jurados que hoy nos acompañan como lo decías ahorita muchos de ellos internacionales par suntay el ministro de relaciones exteriores de la república de corea nos acompaña hoy también como parte de los jurados está también alexandre ferreira agregado cultural de la embajada de brasil en colombia philip murcia agregado cultural de la embajada de francia que también se hace presente hoy en nuestra feria muchos visitantes por estos días en nuestra ciudad así que nos encanta tenerlos y recibir a la categoría infantil que ya se acerca por supuesto para mostrarnos lo mejor que han traído los pequeños de santa lena para celebrar hoy nuestra feria de las flores y los recibimos con un aplauso bienvenido nuestros pequeños hablabas también de diferentes jurados hoy que veíamos a andrés pajón que es diseñador de modas y fundador de la marca pajón y cartagena que acaba de pasar también a realizar el reconocimiento a nuestra silleta ganadora en el puesto número uno tenemos a adriana maría mejía gerente general de artesanías de colombia otra de nuestros jurados guillermo de jesús marín ingeniero agrónomo e inspector de campo en el marco del convenio Ica Azucol flores personas muy capacitadas que hacen parte de este selecto grupo de jurados saludamos también a andrés osa director del centro regional para el fomento del libro en américa latina y el caribe pero ya vamos a mostrarles más de nuestros jurados porque es momento entonces de presentar la categoría infantil donde están nuestros pequeños mostrando lo mejor de su talento y les contamos que el niño debe de llevar solo la silleta que representa durante todo el recorrido en el desfile de silleteros es una de las condiciones que deberán cumplir ellos para estar hoy desfilando por las calles de Medellín el peso es muy importante ya lo hemos mencionado en las diferentes categorías y es que el silletero puede hacer todo el recorrido con su silleta en la espalda por eso estas tienen unas dimensiones más pequeñas porque son jóvenes son pequeños niños que además empiezan con esta tradición y la van a llevar por muchísimos años Pau importante saber también que el niño debe ser nativo y residente del corregimiento de Santa Elena para estar hoy desfilando y presentándose a este desfile pero por supuesto nos vamos de una vez a conocer el quinto puesto en la categoría infantil vamos a ver entonces quien es el contrato número I14 Sofía Londoño Zapata donde está Sofía allá se puso las manos en su rostro de la felicidad Luis Fernando Marín coordinador de eventos de nuestra ciudad entrega este quinto lugar por supuesto y le damos un aplauso a Luis Fernando porque lleva más de 36 años preparando nuestro desfile de silleteros 36 años perfecto que orgullo felicitaciones porque usted hace que nosotros vivamos esta fiesta con la alegría y la tradición entonces es uno de esos personajes que hace posible que las calles de Medellín se llenen de flores y de colores vamos ahora con el puesto número 4 contrato número I15 y es para Nicolás Salazar ahí está Nico ¿dónde está Nicolás? por allá en la esquina entrega a Andrea Salazar Secretaría de Gestión y Control aquí la tenemos entonces imponiendo este gallardete muy bien vamos entonces a entregar el tercer puesto me parece fascinante como celebran los niños esa ilusión esas manos en el rostro la sorpresa esos ojos abiertos y felices porque empiezan un proceso bastante largo lleno de tradición siguiente puesto entonces contrato I42 y es para Daniela Alzate Muñoz ¿dónde está Daniela? ¿dónde está Daniela? aquí levantó la mano Danielita ay no mira la sensibilidad la sensibilidad también de esta princesa ahí le dice gracias papi gracias mami porque me siento feliz de ser una silleterita y que me hayan hecho este reconocimiento los papás seguramente pago ahí pendientes para ayudar a nuestros pequeños y entrega Manuel Esteban Riaño director unidad administrativa buen comienzo a esta hora también y el reconocimiento a esas lágrimas de nuestros pequeños también de mucha emoción pago ante el premio hola princesa a ver cuéntanos que son esas lágrimas de felicidad ¿cierto? sí cuéntanos ¿cómo hiciste esa silleta? con mis papás y con Carlos sí dale un aplauso y un agradecimiento a la tradición silletera ay hermosa perfecto felicitaciones mejor dicho la sensibilidad está en todos y nos hace humanos pero en los niños también hace mucho reconocimiento vamos entonces con el siguiente puesto sí señora el puesto número 2 contrato y 31 entonces para Carolina Vázquez a esta hora también Carolina Carolina ay 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 Carolina felicitaciones esto parece de película son postales que quedan en el alma y en el corazón cuando sale corriendo para donde sus padres y es que precisamente son gracias a ellos que han conservado la tradición el contrato el legado que ellos inician el proceso sabemos que esto tiene que ver con un legado familiar en donde si es silletero es porque viene de tradición silletera no es que uno decida de un día para otro ah bueno me voy a ver silletero no o sea se requiere de verdad de mucha tradición y experiencia entrega Juan David abuelo secretario de educación de nuestra ciudad y por supuesto también la emoción con nuestros chiquitines no podríamos vivir en otra parte del mundo lo que nos perderíamos por Dios si no viviéramos en Medellín de este desfile tan significativo y de nuestros pequeños y nos vamos entonces a conocer el primer lugar si señor el primer lugar pero chicos ustedes saben que igual son ganadores porque están aquí en el top 10 es decir resaltaron entre todos ellos un aplauso para ustedes que tuvieron todo ese esfuerzo ese compromiso son ganadores eres ganador eres ganador ganador y siéntete orgulloso de esa tradición algunos los reconocemos porque pues tenemos que hacerlo cierto pero igual son ganadores el hecho de que llegamos a este primer lugar es porque hacemos un reconocimiento pero ustedes van a estar brillando allá en ese desfile y eso será lo más importante el aplauso y el cariño que recibirán por parte de Medellín hoy y nos vamos entonces a conocer ese primer lugar a estar en la categoría infantil y es para el contrato número y 49 Samuel Atehortúa ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Samuel? Pues aquí están los papás ¡Ay! ¡Qué bello! ¡Levanten al niño con todas las ganas! ¡Súbanlo! porque están celebrando ahí con su traje típico también de silleteros de orgullosos campesinos y se ganaron el primer lugar en este reconocimiento todos son ganadores en esta categoría infantil y además el reconocimiento también a la tradición que inicia ¡Felicitaciones! Vamos entonces para la silleta para imponer ese gallardete que los hace merecedores del primer lugar y entrega para un reconocimiento al alcalde de nuestra ciudad Daniel Quintero y allá está su hija obviamente si es categoría infantil tenía que tener obviamente la representación de los más jovencitos ¡Bello! Ahí están nuestros Muy bien se preparan entonces nuestro primer puesto para mostrarnos su silleta adelante la foto con los jurados y se prepara después de esta la categoría junior también para hacer su desfile y el aplauso que se escucha aquí Santa Elena ¡Aplauso! ¡Estamos de fiesta! Y los niños también brillan porque desde ahí surge también en este compromiso nuestro primer lugar lo invitamos por favor aquí al centro del escenario que coja esa silleta con toda la actitud y aquí tenemos la oportunidad de hacer el reconocimiento ¡Vuelta! 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 ¡Lindo! ¡Lindo todo ese trabajo! Pon ahí la silleta por favor para también tener la posibilidad de darle una mirada desde nuestras cámaras y leer ese mensaje cuéntanos sobre tu silleta mi silleta yo la hice con el mensaje de cuidemos nuestros pasos cuidemos nuestros pasos ¿cuánto tiempo te demoraste? ¿cómo fue el trabajo que realizaste? pues mi silleta tomó tiempo porque uno debe pensar sobre qué hace la así que quede linda y sobre todo y sobre todo Pau también que iba a preguntarle que repartirse entre las tareas de la escuela y llegar por las tardes a poner las pelucitas en la silleta ¿cierto? ¿cita? abracémonos me encantó este abrazo venga no se vaya porque se va venga ese abrazo porque me lo gané me encanta ver que estás contenta tienes lágrimas en tu carita y eso me emociona mucho sí solo que es como mi primera vez de ganar un premio un aplauso para nuestras invitaciones me encanta y es tu primer desfilo ¿cuántas veces has desfilado ya? dos veces dos veces dos veces y te has sentido bien con la levantada te fue bien hoy los papás te levantaron dormiste bien o estabas ansiosa estoy ansiosa feliz eso nos encanta y te vamos a estar viendo por las calles y aplaudiendo mucho listo el aplauso para ellos a esta hora eso vamos a celebrar entonces el desfile de silleteros porque cuando pasa un silletero es Antioca la que pasa oiga vea pues ya la dijo entonado muchas gracias y felicitaciones ahora sí para que tengamos la oportunidad de ingresar a la siguiente categoría que es la Junior ahí está entonces el aplauso para él para que tenga muy bien vas cómodo estás bien listo muy bien gracias tengamos la foto con el jurado ven un momentito para que tengamos la foto de reconocimiento con nuestro jurado que hizo posible también que se le entregara este puesto ay Pau qué día tan emocionante este a mí me parece fascinante porque los niños son muy auténticos cuando expresan los sentimientos y eso es lo que siente cada uno de los silleteros y nos hace sentir yo por ejemplo cuando veo desfilando a cada uno de esos silleteros con sus flores con sus diseños me emociono mucho y siento el orgullo de saber que tenemos un encuentro donde además de la silleta también resalta el patrimonio resalta la historia resalta la cultura no es solamente una silleta es más que eso y es la unión que representa cuando nosotros como ciudadanos celebrando una fiesta celebrando un encuentro nos reunimos a compartir y a vibrar con estas flores ay Pau eres mucho con demasiado Antioquia como me gusta si recibimos entonces a la silleta junior a esta hora y el aplauso por parte de ustedes también a quienes a esta hora entran para mostrarnos esta categoría que queremos contarles que los criterios de evaluación van de acuerdo con la categoría de silleta que representan es decir iguales a las silletas que llevan los silleteros adultos tradicionales que deben tener entre 50 70 centímetros de alto y entre 40 o 50 centímetros de ancho al igual que las medidas que tienen las monumentales emblemáticas artísticas que son ese detalle importante sino que tienen una dimensión mucho más pequeña pero tienen las mismas características que las silletas de mayores que ya hemos premiado en el transcurso de este juzgamiento se están acomodando entonces les imponen el gallardete que hace parte de este top 10 porque hay muchísimos participantes en este encuentro y aquí eligieron nuestros jurados nuestros talentosos jurados eligieron el top 10 así es Pau y dentro de poquitos minutos conoceremos entonces al ganador absoluto que encabezará este desfile número 66 de nuestros silleteros y un abrazo nuevamente a quienes ven esta señal de telemedellín también disfrutando de la intimidad de la premiación de nuestros silleteros hoy para este desfile que nos tiene Pau absolutamente emocionados mucha magia y de verdad que nos parece fascinante todo el trabajo que realizan porque es exótico para las personas que nos visitan de otros países o cuando nosotros como Medellín vamos a representar a diferentes países y mostrar esta expresión en otros lados donde decimos esta es nuestra tradición esto es un silletero no en todos los países tienen silleteros y no en todos los países se sienten tan orgullosos de su tradición y de ese orgullo paisa y nos chicaneamos cuando decimos que en nuestra ciudad las flores caminan y nos abrazan las montañas así que nos vamos entonces a conocer el puesto número 5 en esta categoría Pau perfecto contrato número J22 Jerónimo Ruiz ¿dónde está Jerónimo? Jerónimo Jerónimo por allá está Jerónimo Ruiz ganó este reconocimiento en la categoría Junior y entrega Clara Izquierdo secretaria encargada de comunicaciones entrega entonces este quisto puesto en la categoría Junior perfecto vamos entonces con el puesto número 4 contrato número J28 Juan Manuel Ayala ¿dónde está Juan Manuel? levante esa mano con toda la fuerza felicitaciones y volea sombrero también ya te van a imponer el gallardete por este reconocimiento felicitaciones aquí está entonces para que lo recibas en tu silleta muchas gracias con mucho cariño por parte de Medellín la alcaldía y su Secretaría de Cultura Ciudadana también mostrando todo este trabajo que realizan entrega este reconocimiento entonces Evelyn Tatiana Beltrán Secretaria de Suministros y Servicios y nos vamos a conocer el tercer lugar de esta categoría Pau contrato número J44 María Isabel Incafiel ¿dónde está María Isabel? María y va el abrazo estripadora esta hora la mamá la familia ¿cómo se sentirá ese abrazo Pau? ¿cómo se sentirá la sensación de que le digan que es reconocida en este desfile que quedó entre los 10 y que ahora tiene uno de esos lugares privilegiados eso es lo que busca cada silletero desde que inicia con esta tradición y pues obviamente el esfuerzo se ve recompensado entrega entonces Pau John Bayron Miranda secretario de la juventud abrazamos a nuestros jóvenes y cheteros también para decirles aquí estamos para acompañarnos en este camino ustedes son parte de orgullo para nosotros y nos vamos entonces a entregar el otro premio Pau perfecto segundo puesto contrato número J9 Juan Camilo Zapata arriba Juan Camilo ¿dónde está? levantó la mano por allá Juan Camilo ahí lo tenemos Dalgibiriana Rico secretaria de participación ciudadana entrega este gallardete en estos momentos ahí imponiéndolo y nos vamos con el puesto número uno entonces de una vez contrato J10 Juan Pablo Zapata Juan Pablo ay 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 cuidado ¿qué pasó? Felicitaciones Juan Pablo esos zapateos suenan maravillosos y se siente la emoción abrazo estripador a esta hora entre la familia y por supuesto el reconocimiento al trabajo hecho hay lágrimas abrazos griten si quieren porque esto es emoción estamos en la fiesta aplausos aplausos vibramos con esta fiesta de la tradición ¿quién pasó? ¿quién faltó? ¿quién falta? la abuela faltó el papá está por allá emocionado se quedó paralizado eso se sabe mucha emoción pero venga que lo queremos para que celebren y para que tengan también la fotografía vaya papá gracias muchacho arranque ahí está entonces el abrazo de la familia donde celebramos nuestras tradiciones y donde le decimos a nuestros muchachos que ellos son parte del presente y futuro de esta tradición sirietera que no puede morir y que tenemos ese plan especial de salvaguardia para cuidarlo y mimarlo porque hace parte de nuestra tradición y encerra todas nuestras culturas a través de este manifiesto y entonces invitamos a nuestro ganador a que venga adelante para la foto y el reconocimiento del público y obvio para la vuelta para decirle con todas las ganas y con todo el orgullo que traiga su silleta y la ponga aquí en la mitad del escenario ay no muy emocionante de verdad que este cierre de Feria de las Flores tiene un merecido reconocimiento y además la historia que lleva a sus espaldas me parece bello el trabajo que se realiza con cada una de las silletas pero también el trabajo de creatividad patrimonio de tradición de proceso y de cada uno de esos elementos que utiliza a la hora de hacer estas obras de arte y que se escuche el aplauso entonces a esta hora para nuestro sillete rocanador en la categoría junior y con nuestros jurados la respectiva fotografía por favor felicitaciones muchas gracias ¿estás emocionado? no sin palabras la verdad bueno y contanos entonces quien te ayudó vamos a hacernos por acá para que te vean y contanos entonces quien te ayudó para realizar tu silleta pues principalmente mi papá y mi mamá que fueron que me ayudaron siempre bueno y sabes más o menos cuántas flores encerradas hay en tus silletas señora por ahí 38 más o menos wow impresionante la cantidad de verdad de variedad que hay en Santa Elena y eso nos emociona muchísimo porque ahorita llegamos a un momento especial en el desfile mientras que posan los jurados que premiaron esta categoría y es que hemos terminado las categorías Pau que hace parte de nuestro desfile y ha llegado el momento entonces para conocer al ganador absoluto de este año por supuesto tomemos la fotografía aquí para que quede el registro y para que también despejen un poco nuestro espacio porque este es uno de los reconocimientos más importantes se va a realizar entre los primeros lugares que se premiaron en cada una de las categorías así que los invitamos a pasar a este espacio y de esta manera tener ahí estas silletas que resaltaron entre toda esta cantidad de 524 en total que veremos en este desfile de silleteros eso es trabajo arduo y reconocimiento a una labor muy bien hecha ahí están entrando las silletas nuestros jurados van a revisarlas nuevamente y tendrán cinco minutos para decidir quién será nuestro ganador absoluto es decir que tendrán una nueva revisión para garantizar la transparencia para ver que se miren cada uno de los detalles nuevamente y así tendremos a este tan anhelado ganador absoluto que además encabeza el desfile y recorre las diferentes campañas de internacionalización que hace la Secretaría de Cultura Ciudadana porque con ese yetero también se va a diferentes países para mostrar nuestra cultura nuestra tradición para que ellos también hagan la propia silleta en ese espacio y de esta manera vemos como resaltan nuestros artistas con estas obras de arte y mientras que llegan los primeros lugares de cada una de las categorías yo les quiero pedir un favor y es que vamos a aplaudir durísimo a nuestros 37 participantes de la categoría pioneros porque gracias a ellos tenemos esta tradición que nos rompe el corazón del amor por cada uno de ellos gracias de verdad por estar aquí porque ahorita ustedes viven el desfile de manera diferente pero si ustedes no lo hubieran hecho no estarían aquí todas estas generaciones una tras otra viviendo este emocionante desfile de silleteros y mientras termina de entrar nuestras silletas que harán parte de este juzgamiento nuevamente con nuestros jurados queremos que nuestro alcalde Daniel Quintero también se acerque a este espacio y de esta manera nos dé algunas palabras sobre el desfile sobre la clausura de esta feria de las flores obviamente tengamos la oportunidad de ver a modo de resumen lo que estamos haciendo y que se diriga a toda la comunidad porque ha sido un trabajo harto de este trabajo ahorita lo veremos entonces para que tenga la posibilidad después de que nuestros jurados deliberen nuevamente apreciando cada una de nuestras silletas y viendo ese trabajo complicado sí pero merecido también tendrán entonces cinco minutos para tomar esa decisión mientras tanto terminamos de saludar a nuestros jurados que habíamos dejado ahorita iniciados y también entonces saludamos a Oscar David Trujillo ingeniero agrónomo y profesional de campo en el marco del convenio ICA a Socol Flores tenemos también a Humberto Echavarría que es pintor un artista siendo parte de los jurados con un ojo de esos importantes para destacar las cualidades de cada silleta Valeria Giraldo Toro influencer modelo presentadora y abogada a Claudia Elena Velásquez presidenta del Consejo Distrital de Cultura de Medellín y saludamos también a Sergio Tapiro fotógrafo mexicano reconocido como fotógrafo del año 2017 por la National Geographic perfecto ahí tenemos entonces a nuestro jurado que en estos momentos como pueden ver están revisando de nuevo cada una de esas silletas ganadoras de los primeros lugares para ver quién será nuestro ganador absoluto Guillermo de Jesús Guarín también gracias por estar hoy presente a Claudia María Holguín Hernández rectora de la institución educativa Octavio Caldenón Mejía y a Julieta Golbaic secretaria de Turismo y Cultura de Morelos México que hoy también se hacen aquí presentes en nuestra celebración y se llevan un pedacito de nuestra cultura silletera y ahí los vemos entonces Pau recorriendo cada una de las silletas volviendo a tomar apuntes de lo que hicieron ahorita de manera inicial en esa evaluación perfecto y que viva la Feria de las Flores que viva que viva los silleteros que viva que viva la tradición que viva con fuerza y con emoción para tener este reconocimiento ahora sí vimos que nuestros jurados hicieron todo el respectivo recorrido para ver cada una de las silletas y ahora sí es tiempo de llamar a nuestro alcalde y de esta manera hacer un breve resumen y que diga unas palabras sí señora bueno el primero va a una reunión con los jurados que ellos obviamente le estarán confirmando quién es el ganador absoluto de este desfile así que nos tocará esperar un ratito no más llevamos un año esperando este momento así que nos separan solo unos segundos de conocer al ganador absoluto de este año para nuestro desfile en su versión número 66 perfecto me preguntan por la cita favorita muy complejo me preguntan por la tradición pues me siento feliz orgullosa y veo esos rostros de felicidad de cada uno de esos silleteros de expectativa de emoción yo quiero que ahorita cuando digan el ganador absoluto se vengan todos a celebrar porque somos una familia ¿cierto? la tradición silletera está en las venas de cada uno de ustedes y de ese esfuerzo que realizan día tras día por llegar a este encuentro a la feria de las flores y al desfile de silleteros vengan es que nos gusta hablar con ustedes vengan para acá sin pena vengan acérquense acérquense esto es de ustedes ¿cuál es tu nombre? ¿cómo estás? Salo me alzate Salo ¿estás preparada para desfilar? sí Salo qué rico que nos contes estos días previos a venir a desfilar a Medellín ¿cuáles son también esas de pronto recomendaciones que tu mamá tus abuelos otros de tu familia que ya han desfilado te dan para que estés hoy justamente nuestro desfile de silleteros? que la traición hay que disfrutarla mucho ya que todos no pueden tener este poder de venir a desfilar acá te sientes contenta por eso ¿cierto? sí muy bien eso nos encanta Pau seguimos entonces saludando a quienes llegaron de Santa Elena mira sin pensarlo se vino todo el matriarcado de Santa Elena para acá maravilloso mujeres hoy presentes ¿cuál es tu nombre? hola mi nombre es Tatiana Restrepo Tati ¿cuál es tu categoría? mi categoría es tradicional qué bonito eso Tati sobre todo que cuando uno siente que está representando pues el legado que han dejado nuestras abuelas nuestras mamás pues eso es un impulso para pensar que las mujeres así como lo hacían antes que bajaban a Medellín incluso cargando estos asmatostes tan grandes podemos seguir representando y obviamente también siendo la fuerza de ese legado que ellas han dejado sí señora de por sí la silleta pesa pero la tradición y la berraquera la llevamos en la sangre gracias al legado de nuestros ancestros muy bien berraquera sobre todo que tienen nuestras silleteras y por aquí tenemos a Gloria Grajales de Nava Gloria Grajales apellido silletero usted sí que carga la tradición con mucho orgullo cuénteme qué significa para usted para todos los de Santa Elena y para los silleteros este desfile para nosotros todos los de Santa Elena como silleteros nos sentimos inmensamente orgullosos de estar en este desfile de silleteros y cada año le esperamos con ese orgullo esa ansiedad que llega el año que llega el 7 de agosto para salir a las calles de Medellín y mostrarle a todo el público lo que vivimos en Santa Elena la flor los campesinos la flor favorita suya ¿cuál es? me gustan todas en especial las rosas pero todas perfecto y aprovechamos aquí a doña Gloria también porque es que miren que este era primero un desfile que se realizaba en mayo porque obviamente era el mes de las mujeres el mes del matriarcado y también el mes de la virgen pasamos agosto para celebrar el orgullo de ser silleteros el orgullo de ser antioqueños sobre todo pero seguimos festejando doña Gloria a las mujeres de Santa Elena por su berraquera y pujanza gracias felicitaciones ahora sí muy bien estamos listos nuestro jurado está invitando alcalde para que entre y de esta manera él pueda conocer el ganador absoluto ese nombre que nos dirá en minuticos y tendremos esa posibilidad de darle el aplauso y la ovación ahorita mencionabas que lo pasaron de mayo a agosto precisamente por la independencia de Antioquia se convierte en una fiesta de la antioqueñidad de disfrutar de buenos paisas y buenos montañeros la verdad y esta fiesta de la libertad y las flores como lo llamaron en la primera oportunidad vamos sobre todo que festejamos no solamente la riqueza de los silleteros que se ha reflejado en el desfile sino toda la riqueza que hay en el territorio de Santa Elena a través de todas esas zonas verdes protegidas a través de los recursos que la misma tierra les da para su sostenimiento lo mencionábamos ahorita y es la unión que hay en esas 17 veredas para ayudarse entre ellos porque son amigos todo el año una guapanelita y una arepita con doble morción de queso en Santa Elena una arepita que sea de chocolate porque allá sí es del verdadero y un chocolate bien saboroso con ese frío que hacen esta hermosa tierra y obviamente con esos paisajes preciosos ya vemos aquí humo blanco viene todo el equipo de jurados los integrantes y viene nuestro alcalde con ese gallardete de ganador absoluto sabemos ganador absoluto alcalde o nos equivocamos con las buenas tardes muy muy buenas tardes Medellín ¿cómo estamos? estamos muy orgullosos a punto de iniciar nuestra Feria de las Flores yo voy a pedir que me tenga Maestro un segundito un saludo a todos todos los ciudadanos de Medellín pero permítanme darle un saludo muy especial a cada uno de los silleteros de Medellín que se merecen un aplauso gigante y a sus familias un aplauso también muy grande porque en esto no es solo el silletero es toda la familia y yo voy a pedir acá tenemos a todos los jurados me acaban de dar el dato de quien es el ganador absoluto y yo quiero que ellos o más bien que nosotros nos hagamos detrás de ellos para que ellos queden al frente en el primer lugar y que la ciudad los vea se viene para acá con el con el galardón máximo absoluto yo quiero insistir en que esta es la fiesta de todos los antioqueños estamos muy orgullosos de ella que esta fiesta esta feria reconoce lo más teso lo más berraco de lo que significa Antioquia cuando arrancamos hace cuatro años nos tocó la pandemia y yo les decía ahorita mientras los saludaba y me despedía porque esta es mi última feria de las flores y mi último desfile de silleteros yo recuerdo cuando en el 2020 nos tocó allá en el parqueadero de los Grajales solos todo Medellín guardado y el mundo guardado y ellos dijeron no vamos a dejar que pare la feria de las flores vamos a salir a la calle para darle valor a Antioquia para darle valor a Colombia y salieron a desfilar y desde entonces no han pasado sino cosas buenas y por eso yo a ellos quiero que le demos un aplauso no fuerte fuertísimo porque se lo merece que es un silletero es un hombre una mujer que carga con esfuerzo con disciplina con valor con músculos de acero todas nuestras tradiciones toda nuestra cultura lo más lindo que podemos tener en Antioquia y por eso yo quiero darle un agradecimiento muy especial a todos no voy a leer todavía al ganador a Juan Felipe Amariles de la silleta tradicional un aplauso más fuerte muy muy fuerte para él a María Carolina de la silleta emblemática que está acá un aplauso muy fuerte para ella a Edilberto Londoño de la silleta monumental un aplauso muy muy fuerte don Edilberto y a Francisco Quintero de la silleta artística un aplauso muy muy fuerte y ahora sí el momento más esperado que le da inicio a nuestra feria de las flores a nuestro desfile de silleteros más bien que nos reúne cada año y el ganador o la ganadora es es María Carolina silleta emblemática un aplauso para ella y que vengan todos y que la abracen y que la quieran y que la aplaudan de esas Antioquia la que pasa que es que es nuestro orgullo y que la tenemos hoy aquí para Medellín y Antioquia gracias a nuestros jurados internacionales además que nos acompañaron mi Dios les pague fuerte ese reconocimiento y un nuevo aplauso por favor que se sienta en todo el país gana una mujer realmente orgullosos venga yo le paso esto a nuestros presentadores a mi te le doy un abrazo por supuesto que si muy merecido ese reconocimiento a todo el trabajo María Carolina a Teortúa felicitaciones además ahí está con sus lágrimas que también acompañan ese traje típico tan precioso sus trenzas todo todo ese trabajo que ha hecho en la categoría emblemática ¿Cómo te sientes? Feliz me siento feliz es lo que siempre nosotros como sin billeteros hemos soñado pero que a la vez vemos muy imposible porque son 424 ¿Cuántas veces participando cargando una silleta por todo Medellín? Hace 12 años 12 años y ya habías estado aquí en la final sí pero he ganado tercer puesto finalistas y el año pasado gané el segundo o sea la primera vez que ganas el primer lugar un aplauso muy fuerte muy muy fuerte esta vez sí fue ya no fue y agradezco a todos a mi familia a mis padres hermanos a mi esposo a mi niña a todos los amigos que me apoyaron en este proceso y este triunfo es de todos y después de dar a mi papá está pasando por una situación de salud delicada y es para ellos y sos de Santa Elena ¿de qué verás? La Palma de La Palma un aplauso para toda la gente de La Palma bendiciones y felicitaciones la tercera vez una mujer ganadora absoluta y que van las mujeres de Santa Elena muy bien y Maya quiere entregar el máximo galardón ¿por qué? porque sí muy bien ven pues para que lo pongas eso muchas gracias dilo otra vez y eso es para ti felicitaciones felicitaciones muy bien pausa celebramos con un aplauso nuevamente que se sienta que comenzó en estos momentos el desfile de silleteros en su edición número 66 2023 la feria de las flores brilla la feria de las flores resalta y se llena de color y alegría este que es uno de sus eventos más representativos y más emocionantes que inclan el corazón muy bien mientras que llega la fotografía final nos preparamos entonces para nuestro desfile número 66 se alista Medellín y se alista el mundo para ver desfilar a nuestros silleteros un abrazo Santa Elena sus 17 veredas una vez más lograron emocionarnos y nos preparamos entonces con un cielo azulito azulito y las montañas de cómplice para ver a nuestros 524 silleteros desfilar por las calles de Medellín invitamos a nuestro ganador absoluto por favor a que se haga aquí en todo el centro del escenario aquí la ganadora para que esté dando esa vuelta tan importante tan representativa ganadora absoluta de este desfile de silleteros en su versión número 66 feria de las flores 2023 una fiesta y una mujer como lo dijo nuestra gestora por tercera vez en la historia de este desfile gana una representante femenina que orgullo en el tiempo de las mujeres es Pau el matriarcado también presente nos llena de emoción y por supuesto celebramos que nuestras tradiciones sigan vivas ahí está entonces la respectiva fotografía y vamos a hablar Pau con la ganadora absoluta porque no dejemos que se vaya para el desfile sin que nos cuente cómo se está sintiendo María Carolina mientras que posa sonriente para la foto y para la imagen que llega hasta sus casas y el mundo María felicitaciones un abrazo te queremos todo apretadísimo estamos muy felices por vos una felicidad inmensa eso es yo creo que lo mejor que uno le puede pasar en la vida que nuestros padres deleguen a nosotros esta tradición eso es lo más lindo del mundo María cuéntanos sobre la silleta esa inspiración que tienes que vemos muchos colores y el significado que tiene también para ti y para la historia de los silleteros sí, claro que sí yo este año me diseñé una silleta que es como una flor de lotus con un colibrí y un pájaro quise elaborarle a todo alrededor un arcoiris y el mensaje es tú decides el color de los días a veces a pesar de los problemas y las circunstancias que nosotros vivimos elegimos si quedarnos o salir adelante sobre todo y qué pena y yo quiero dar un mensaje a todas las mujeres que depende de nosotros también salir adelante ser berracas y luchar por todo felicitaciones otro aplauso para nuestra ganadora absoluta 2023 póngase nuevamente esa silleta a sus espaldas porque comenzamos muy bien María este desfile de silleteros en este preciso instante para disfrutar de esta fiesta gracias a ustedes por estar ahí conectados acompañándonos y vamos a ver desfilar a estos 524 silleteros por toda la avenida del río la invitamos la invitamos por favor arranque ya porque comenzamos el desfile en estos momentos la podemos entrevistar mientras va adelante no arrancamos el desfile sin María Carolina y Medellín y el mundo está ansioso por verla desfilar y para que de esta manera por supuesto demos inicio a nuestro desfile de silleteros tan pronto arranque María Carolina perfecto de partida Pau encabezando el desfile de este año como ganadora absoluta en el tiempo de las mujeres una mujer por supuesto encabezando el desfile número 66 de nuestros silleteros disfruten de esta fiesta y gracias Santa Elena gracias Medellín gracias Alcaldía y Secretaría de Cultura Ciudadana por todo este trabajo tan bello que se realizó porque la feria está más viva que nunca disfruten de este desfile de silleteros gracias ahí está que felicidad una mujer por tercera vez en la historia 66 años y solo en tres ocasiones las mujeres se llevan entonces eso es reconocimiento de ganadora absoluta mire le cuento un poquito daticos de María Carolina ella dice que es una silletera de corazón entregada al campo actualmente es profesional en negocios internacionales jefe de la mesa de negocios internacionales de una multinacional que hoy está radicada en nuestra ciudad y como ella lo dice ese mensaje para las mujeres miren una mujer de hacha y machete como decimos por ahí carga cerca de 30 kilos en su espalda profesional silletera campesina le encanta la tierra le encanta las flores ve a celebrar e inspirar a otras mujeres que a veces perdemos nuestro poder a que tengamos poder y que ese es el poder y el mensaje que nos envía hoy Carlos esta silletera claro y es el tiempo de las mujeres y yo diría que muchas mujeres fueron protagonistas de hombres que ocuparon el primer lugar porque es que como bien lo dijo el señor alcalde en la elaboración de la silleta participa toda la familia entonces seguramente esa sensibilidad de las mujeres estuvo en muchos ganadores absolutos en otras ocasiones pero hoy por primera vez o digamos por tercera vez se le reconoce ese puesto a la mujer además de lo que dices de que es una mujer profesional ya hija de silleteros y de la vereda La Palma que es precisamente de Guarne aunque no reconocemos aquí fronteras jurisdiccionales o administrativas porque sabemos que es un territorio cultural que comprende 17 veredas estas que están por el lado de Guarne como La Palma Al Porvenir y San Ignacio y Barro Blanco es donde se condensa la mayor cantidad de familias silleteras muy feliz debe estar la familia Teortuda toda la familia de Carolina a celebrar y esta es como la gasolina de los silleteros para salir y emprender esa gran marcha que ahí es como el homenaje que se le rinde a toda la tradición que se demoraban seis horas para ir a la ciudad con todos esos cajones a vender los productos ahora van a salir en una puesta en escena de dos o tres horas si se quiere pero con todos los aplausos y el reconocimiento del público unas felicitaciones para la familia de Carolina para los Teortúa y muy bueno que vamos a gozarnos de esta fiesta inicialmente con los pioneros que creo que son los que empiezan a encabezar el desfile bueno mira le cuento María Carolina es una mujer que vemos ahí celebrando con su familia y amigos es mamá además su hija Elena Incapié tiene hoy más de un año creo que dos años y ella dice que esta ha sido una tradición familiar que pasó de sus abuelos a sus papás y que ahora ella tiene el gran reto de pasarle esta tradición a Elena su hija y vemos entonces ahí como esta gran tradición antioqueña gracias a estas mujeres y hombres continúa como un legado ahí la vemos a ella ya salir a las calles a ustedes que están en casa prepárense porque en minutos comenzará el desfile de silleteros en su versión número 66 la alegría esta felicidad que da y este orgullo ver a estos hombres y mujeres celebrar de emoción que han estado desde temprano seguramente ni durmieron vieron ustedes las historias de esos pequeñitos que se acostaron muy tarde para madrugar a las 5 antes de que saliera el sol para bajar a Medellín a este lugar al puente de Guayaquil donde históricamente comenzó y donde regresamos nuevamente para decirle a los silleteros gracias gracias por enaltecer la historia de nuestra ciudad y porque ustedes definitivamente representan esos valores antioqueños Carlos ahí lo escuchábamos ella decía ese mensaje a las mujeres y que lindo que este año sea una mujer en el tiempo de las mujeres y que nos envíe ese mensaje de poder y es ojo ustedes que están viviendo mujeres situaciones difíciles no olviden sus poderes porque somos berracas además por esos indicadores de violencia hacia las mujeres que hoy vive Colombia y el mundo y que sea una mujer silletera hoy reconocida como la ganadora absoluta que nos diga mujeres ojo en sus manos está y ese gran mensaje también para todas quienes ven en la casa y quienes hoy están aquí en este desfile a ella le sienta muy bien esa categoría emblemática me refiero a todas las mujeres porque mire el colorido de las flores y lo que decíamos ahorita colores totalmente naturales sin ninguna flor artificial los bordes de la silleta emblemática que tienen esos decorados también con las plantas de la zona entonces como bastante bastante lo hable esto que ha sucedido hoy con esta silleta y que sea esa emblemática la que digamos lidere el desfile y que sea como esa pancarta esa exposición abierta para que la gente también descubra en medio de los colores y el mensaje también una reflexión de los silleteros Carlos televidentes vamos a dar inicio vamos a hacer un recorderis de los ganadores de los que han sido reconocidos para mí todos los 524 silleteros hoy son ganadores porque son ellos los que viven esta tradición y los que nos representan comencemos entonces con la categoría tradicional primer puesto Juan Felipe Amariles segundo puesto José Leonardo Vargas tercer puesto Martín Emilio Atehortúa ahí vemos la felicidad que esto genera y como se abrazan los silleteros vamos al cuarto puesto Luis Alfonso Rave quinto puesto Juan Gabriel Velásquez ahí teníamos entonces esta sería la categoría tradicional que lindo ver a estos señores que llevan años dedicados a esta tradición sigue entonces la siguiente categoría vamos a ir entonces con la emblemática quinto puesto para Isabel Cristina Atehortúa Londoño el cuarto puesto para Alirio de Jesús Zapata Grajales tercer puesto Diego Armando Patiño Incapié segundo puesto Román Alberto Soto pasamos al primer puesto María Carolina Atehortúa Londoño nuestra ganadora absoluta ahora vamos entonces para la siguiente categoría para la categoría monumental ahí vemos las caras de felicidad de emoción de comenzar este desfile vamos entonces con la monumental con Edilberto Londoño Atehortúa en primer lugar segundo puesto David Santiago Grisales tercer puesto Diego Alonso Elzato cuarto puesto Luis Gonzalo Zapata quinto puesto Gloria del Socorro Londoño señores con esto con la marcha que comienza con la música de banda que los vemos a ellos ahí preparados para dar inicio comienza oficialmente el desfile de silleteros en su versión número sesenta y seis salen primero los carros antiguos con esos hombres y mujeres que dieron inicio Carlos a esta tradición si exacto yo no sé si viste en algunos momentos siempre los más adultos se resisten a legar el contrato ellos quieren legar quieren cargarla hasta el último aliento que tienen en medio de sus enfermedades y cansancios y los más jóvenes ahí esperando herédemela herédemela pero eso es muy bonito también cierto es inevitable de verdad ver a los pioneros ahí aunque ya no puedan cargar las silletas e incluso hoy muchos tengan muchos problemas de salud como lo decía Carolina su papá es lindo ver que ellos no pueden dejar pasar esta fecha para salir y decirle a Antioquia y al mundo aquí estamos los pioneros los silleteros y es un orgullo para nosotros estar aquí y siguen incidiendo en todo caso en medio de su enfermedad porque ellos siempre están organizando y recomendando cuál es la flor qué debe hacer con la figura mira que también varios silleteros nos lo dijeron mi papá mi mamá esa colaboración porque la experiencia aquí es única cierto y todos quieren vivir en este momento pero que estas dos horas que van a suceder es lo que más le interesa y le gusta a todas las familias silleteras vivir eso supera cualquier cansancio Colombia Antioquia y mundo estamos preparados para aplaudir a nuestra ganadora absoluta que la vemos en pantalla ya dándole gracias a Dios y a Jesús por estar aquí diciéndole a Dios primero que ellos son los que nos dan la oportunidad de estar haciendo este desfile y que ella pueda estar hoy aquí y ahora sí con su silleta en la espalda comienza el desfile de esta silletera ganadora absoluta de esta versión número 66 ahí está la vuelta la primera vuelta de estos más de dos kilómetros que recorrerá a esta mujer como ganadora absoluta ella es María Carolina ganadora absoluta además es negociadora internacional trabaja hoy para una multinacional heredó esto de sus abuelos una tradicional tradición que ha venido de sus abuelos luego a sus padres ahora a ella y ella dice que ahora lleva el gran reto de llevarle este legado a su hija a su hija Elena aplaudan en casa celebren en casa celebren la tradición antioqueña que hoy recorre las calles estas mujeres y hombres que no se cansan de trabajar que no se cansan de llevar con orgullo este legado antioqueño esta representación colombiana no sólo de lo que son las flores sino del trabajo duro de la tierra del trabajo duro del campo de ese trabajo que nos hace reconocer internacionalmente así que celebren en casa y aplaudan a la ganadora absoluta luego de la ganadora absoluta vemos entonces a los más pequeños a los silleteritos a ellos que también esperan con mucha ansiedad como lo mencionaban ahorita que ansiedad era poder volver a estar aquí muchos en su segunda y tercera oportunidad de poder recorrer las calles de la ciudad con sus silletas comienza a ver la gente a los silleteros y a sentir esa alegría esa alegría que es florecer y ahí está ella mostrándole a su público su silleta escuchemos la emoción de la gente que se ha convertido a la gente a la gente a la gente a la gente que se ha convertido 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 a la gente Ahí está la alegría de un pueblo que llegó desde las nueve de la mañana y ahí han estado esperando a sus silleteros. Colombia, Antioquia y mundo entero, aquí están sus silleteros. Porque cuando pasa un silletero, Carlos... Es Colombia la que pasa, ya tenemos que hablar de Colombia porque somos patrimonio nacional. Ahí está Colombia pasando, llevando su riqueza natural, la riqueza de esas flores, de esa diversidad que yo creo que me atrevería a argumentar y asegurar que solo la tenemos aquí en Colombia. Esa riqueza que tenemos de biodiversidad y que gracias a Dios la tenemos aquí en Medellín, en nuestra ruralidad, aquí en Santa Elena, aquí no tienen que ir muy lejos. Cerquita de nuestros corregimientos como San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, San Antonio de Prado, Santa Elena y cada uno de nuestros campesinos que nos ven en sus casas, gracias. Porque estos desfiles, estos reconocimientos y todo lo que hemos logrado es gracias a ustedes por trabajar nuestra tierra. Aquí están ellos, sonriendo felices de comenzar este recorrido de más de dos kilómetros para terminar en Plaza Mayor. Ahí van ellos con su pasito, con ese pasito de paciencia y tranquilidad, de ese pasito que los representa, pero también de esa felicidad que despierta estar hoy aquí recorriendo nuevamente las calles. Los acompaña Carlos, a los silleteros, esas manifestaciones artísticas como lo hemos mencionado durante esta transmisión. Ahí va la música y la representación del arte porque si algo tiene Antioquia es que rico. Somos millonarios, millonarios en biodiversidad, millonarios en talento, millonarios en artistas y somos una de esas tierras donde más diversidad cultural hay en nuestro país. Es el momento de que ustedes puedan disfrutar de este destile, de esta versión número 66. Carlos, gracias por acompañarnos, por compartir todo ese conocimiento, porque aunque no eres presentador, hoy viniste con todo ese conocimiento a retarnos a ser un presentador hoy de Telemedellín, de la Aquí te ves. Y hoy te viste con todo ese conocimiento patrimonial. Gracias de corazón por haber sido hoy mi compañero. Gracias, Daniela. Confesarte que cuando me dijeron que iba a estar con Daniela Londoño, creí que iba a estar con una silletera. Pero me sorprendo porque estoy al lado de una flor, o por lo menos es lo que quieres representar con todo tu vestuario. Muchas gracias a todos los televidentes, al equipo de Telemedellín. Estos temas de patrimonio cultural hay veces son muy aburridores, pero detrás de eso lo que queremos hacer o transmitir es que la puesta en valor es lo emocional, lo sensible. Todo lo que nos mueven estas expresiones, sobre todo porque nos unen, nos divierten y nos dan la posibilidad de un futuro mejor. Carlos, claro que sí, la moda sí comunica y hoy estoy vestida con orquídeas, que es nuestra flor nacional. Y por supuesto, mi ropa es hecha con botellas PET, buscando también la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Gracias a ustedes por acompañarnos. Continúen disfrutando de este destile, que es el destile del pueblo y para el pueblo. El destile de silleteros, que más nos representa esa cultura nuestra. Disfruten, celebren en casa, lloren. Permítase llorar de la emoción y de celebrar junto a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!